37. 9 de enero de 1971. Maharaj, en primer lugar ha de darse cuenta de que usted es la prueba de todas las cosas, incluyendo a usted mismo. Nadie puede probar la existencia de usted porque esa existencia tiene que ser confirmada primero por usted. El ser y el conocer de usted no lo debe a nadie. Recuerde, está completamente solo, no viene de ninguna parte, no va a ninguna parte. Es usted conciencia en sí y ser intemporal. Hay una diferencia básica entre nosotros. Usted conoce lo real mientras que yo solo conozco los trabajos de mi mente. Por lo tanto, lo que usted dice es una cosa, lo que yo oigo otra. Lo que usted dice es verdad, lo que yo entiendo es falso, aunque las palabras sean las mismas. Hay una distancia entre nosotros. ¿Cómo eliminar esa distancia? Maharaj, abandone la idea de ser lo que cree ser y no habrá distancia. Al imaginarse como ser separado, usted mismo ha creado la distancia. No necesita cruzarla. Simplemente no la cree. Todo es usted y suyo. No hay ningún otro. Esto es un hecho. Qué extraño. Las mismas palabras que para usted son verdad para mí son falsas. No hay ningún otro. Qué obviamente falso. Maharaj, dejemos de lado que sean falsas o verdaderas. Las palabras no importan. Lo que importa es la idea que tiene usted de sí mismo, puesto que le bloquea. Abandónela. Desde la temprana infancia me enseñaron a pensar que estoy limitado a mi nombre y forma. Una mera afirmación de lo contrario no borrará el hábito mental. Se necesita un buen lavado de cerebro, si eso es posible. Maharaj, usted lo llama lavado de cerebro y yo lo llamo yoga. Allanar todos los surcos mentales. No debe sentirse obligado a pensar los mismos pensamientos una y otra vez. Muévase. Es más fácil decirlo que hacerlo. Maharaj, no sea infantil. Es más fácil cambiar que sufrir. Salga de su infantilismo, eso es todo. Esas cosas no se hacen, ocurren. Maharaj, todas las cosas ocurren siempre, pero usted tiene que estar preparado. La preparación es madurez. No ve lo real porque su mente no está preparada. Si lo real es mi naturaleza propia, ¿cómo puedo no estar preparado alguna vez? Maharaj, no estar preparado significa tener miedo. Tiene miedo de lo que es. Su destino es la totalidad, pero tiene miedo de perder su identidad. Esto es infantilismo, aferrarse a los juguetes, a los deseos y temores, opiniones e ideas. Deje todo esto y esté preparado para que lo real se muestre a sí mismo. Esta autoafirmación se expresa mejor en las palabras yo soy. Nada más tiene que ser. De esto está absolutamente seguro. Yo soy, por supuesto, pero yo conozco también, y sé que soy tal y tal, el dueño del cuerpo, en múltiples relaciones con otros poseedores. Maharaj, todo es recuerdo traído a la hora. Solo puedo estar seguro de lo que es ahora. El pasado y el futuro, la memoria y la imaginación, son estados mentales, pero son todo lo que conozco y todo lo que es ahora. Usted me está diciendo que los abandone. ¿Cómo abandona uno el ahora? Maharaj, usted está moviéndose hacia el futuro todo el tiempo, le guste o no. Me estoy moviendo de la hora a la hora. En verdad no me muevo. Todo lo demás se mueve, no yo. Maharaj, concedido, pero su mente sí se mueve. En el ahora usted es ambos lo movible y lo inamovible. Hasta ahora usted se ha tomado por lo movible y desdeñado lo inamovible. Vuelva su mente hacia adentro, desdeñe lo movible y se encontrará que usted es la realidad inmutable, siempre presente, inexpresable, pero sólida como una roca. Si está ahora, ¿por qué no soy consciente de la realidad? Maharaj, porque se aferra a la idea de que no es consciente de ella. Abandone esa idea. Eso no me hace consciente. Maharaj, espere, usted quiere estar en los dos lados de la pared al mismo tiempo. Puede hacerlo, pero tiene que eliminar la pared. O dese cuenta de que la pared y los dos lados son un único espacio al que no se aplica la idea de aquí y allí. Las analogías no prueban nada. Mi única queja es esta. ¿Por qué no veo lo que usted ve? ¿Por qué sus palabras no me suenan verdaderas? Hágame saber sólo esto. Todo lo demás puede esperar. Usted es sabio y yo soy estúpido. Usted ve, yo no. ¿Dónde y cómo puedo encontrar mi sabiduría? Maharaj, si usted sabe que es estúpido, no es nada estúpido. Del mismo modo que saberme enfermo no me cura, saber que soy estúpido no me hace sabio. Maharaj, ¿para saber que está enfermo no tiene antes que estar sano? Oh, no, yo conozco por comparación. Si estoy ciego de nacimiento y usted me dice que conoce las cosas sin tocarlas, mientras que yo necesito tocarlas para conocerlas, soy consciente de que estoy ciego sin saber lo que significa ver. Similarmente, sé que me falta algo cuando usted afirma cosas que yo no puedo alcanzar. Usted me está diciendo cosas tan maravillosas sobre mí mismo. Según usted, soy eterno, omnipresente, omnisciente, supremamente feliz, creador, preservador y destructor de todo lo que existe, el origen de la vida, el corazón del ser, el Señor y el amado de toda criatura. Usted me iguala con la realidad última, el origen y la meta de toda existencia. Yo parpadeo porque sé que soy una pequeña nube de temores y deseos, una burbuja de sufrimiento, un destello transitorio de conciencia en un océano de oscuridad. Maharaj, antes de que existiera el dolor, usted era. Después de que el dolor ha cesado, usted continúa. El dolor es transitorio, usted no. Lo siento, pero yo no veo lo que usted ve. Desde que nací hasta que muera, el placer y el dolor tejerán la estructura de mi vida. De mi ser antes del nacimiento y de después de la muerte, no sé nada. Ni lo acepto ni lo niego a usted. Oigo lo que usted dice, pero no lo conozco. Maharaj, ahora es consciente, ¿no es así? Por favor, no me pregunte sobre el después y el antes. Solo conozco lo que es ahora. Maharaj, suficiente. Usted es consciente. Aférrese a eso. Hay estados de los que no es consciente. Llámelo ser inconsciente. ¿Ser inconsciente? Maharaj, la consciencia y la inconsciencia no cuadran aquí. La existencia está en la consciencia. La esencia es independiente de la consciencia. ¿Es vacío? ¿Es silencio? Maharaj, ¿por qué especular? El ser penetra y trasciende la consciencia. La consciencia objetiva es una parte de la conciencia pura, no algo que está más allá de ella. ¿Cómo puede usted llegar a conocer un estado de ser puro que no es consciente ni inconsciente? Todo conocimiento existe solo en la consciencia. Puede que exista un estado tal como la suspensión de la mente. ¿Aparece entonces la consciencia como el testigo? Maharaj, el testigo solo registra hechos. En la suspensión de la mente incluso el sentido yo soy se disuelve. No existe yo soy sin la mente. Sin la mente quiere decir sin pensamientos. El yo soy como pensamiento desaparece. El yo soy como la sensación de ser permanente. Maharaj, toda la experiencia desaparece con la mente. Sin la mente no puede haber ni experimentador ni experiencia. ¿No queda el testigo? Maharaj, el testigo meramente registra la presencia o ausencia de experiencia. En sí mismo no es una experiencia, pero se convierte en experiencia cuando aparece el pensamiento yo soy el testigo. Todo lo que sé es que algunas veces la mente funciona y otras no. La experiencia de silencio mental la llamo suspensión de la mente. Maharaj, llámelo silencio o vacío o suspensión. El hecho es que los tres, experimentador, experimentar, experiencia, no existen. En la conciencia en sí, en el atestiguamiento, en la autoconciencia, no existe el sentido de ser esto o aquello. El ser no identificado sigue ahí. ¿Como un estado de conciencia? Maharaj, con respecto a cualquier cosa, es lo opuesto. Está también entre y más allá de todos los opuestos. No es ni conciencia ni inconsciencia, ni está entre ambas ni más allá de las dos. Existe por sí mismo sin relación con nada que pueda denominarse una experiencia o su ausencia. Qué extraño, usted habla de ello como si se tratara de una experiencia. Maharaj, cuando lo pienso, se convierte en una experiencia. ¿Como la luz visible que interceptada por una flor se convierte en color? Maharaj, sí, puede decirlo así. Está en el color, pero no es el color. La misma negación cuádruple de Nagarjuna, ni esto ni aquello, ni ambos ni ninguno. Mi mente da vueltas. Maharaj, la dificultad de usted está en la idea de que la realidad es un estado de conciencia, uno entre muchos. Tiende a decir, esto es real, esto no es real. Y esto parcialmente real, parcialmente irreal. Como si la realidad fuera un atributo o cualidad que se tuviera en varias medidas. Déjeme decirlo de otro modo. Al fin y al cabo, la conciencia se convierte en un problema sólo cuando es dolorosa. Un estado de bienaventuranza no provoca preguntas. Descubrimos que toda conciencia es una mezcla de lo agradable y de lo doloroso. ¿Por qué? Maharaj, toda conciencia es limitada y por lo tanto dolorosa. En la raíz de la conciencia yace el deseo, la necesidad de experimentar. ¿Quiere decir que sin deseo no puede haber conciencia? ¿Y cuál es la ventaja de ser inconsciente? Si tengo que abandonar el placer para liberarme del dolor, mejor me quedo con los dos. Maharaj, más allá del dolor y el placer hay bienaventuranza. ¿De qué sirve una bienaventuranza inconsciente? Maharaj, ni consciente ni inconsciente, real. ¿Cuál es su objeción a la conciencia? Maharaj, es una carga. El cuerpo es una carga. Las sensaciones, los deseos, los pensamientos, todos son cargas. Toda conciencia es conflictiva. La realidad es descrita como ser verdadero, conciencia pura, felicidad infinita. ¿Qué tiene que ver el dolor con ella? Maharaj, el placer y el dolor ocurren, pero el dolor es el precio del placer y el placer el premio al dolor. En la vida también, a menudo usted agrada lastimando y lastima agradando. Sabe que el dolor y el placer son uno, es la paz. Todo esto es muy interesante, sin duda, pero mi meta es mucho más simple. Quiero más placer y menos dolor en mi vida. ¿Qué he de hacer? Maharaj, mientras haya consciencia, tiene que haber placer y dolor. El identificarse con los opuestos es la naturaleza misma del yo soy, de la consciencia. Entonces, ¿de qué me sirve todo esto? No me satisface. Maharaj, ¿quién es usted? ¿Quién está insatisfecho? Yo soy el hombre, dolor, placer. Maharaj, el placer y el dolor son Ananda, bienaventuranza. Aquí estoy frente a usted y diciéndole, por mi propia experiencia inmutable e inmediata, que el dolor y el placer son las cimas y valles de la marejada en el océano de la bienaventuranza. En la profundidad existe una plenitud total. ¿Es su constante experiencia? Maharaj, es intemporal e inmutable. Todo lo que yo conozco es el deseo de placer y el miedo al dolor. Maharaj, eso es lo que usted piensa de sí mismo. Deténgalo. Si no puede romper un hábito de golpe, considere el modo familiar de pensar y vea su falsedad. Cuestionar lo habitual es la tarea de la mente. Lo que la mente ha creado, la mente debe destruirlo. O dese cuenta de que no hay deseos fuera de la mente y salga de ella. Honestamente, desconfío de este explicar todo como producto de la mente. La mente es sólo un instrumento, como el ojo es un instrumento. ¿Puede usted decir que la percepción es creación? Yo veo el mundo a través de la ventana, no en la ventana. Todo lo que usted dice parece coherente debido a su base común, pero yo no sé si esa base está en la realidad o sólo en la mente. Sólo puedo tener una imagen mental, lo que significa para usted no lo sé. Maharaj, mientras que usted se mantenga en la mente, me verá en la mente. ¿Qué inadecuadas son las palabras para entenderse? Maharaj, sin palabras, ¿qué hay que entender? La necesidad de entender surge de los malentendidos. Lo que yo digo es verdad, pero para usted es sólo una teoría. ¿Cómo puede llegar a saber que es verdad? Escuche, recuerde, medite, visualice, experimente. Aplíquelo también a su vida diaria. Tenga paciencia conmigo y, sobre todo, tenga paciencia con usted mismo, puesto que usted es su único obstáculo. El camino lo lleva a través de usted más allá de usted mismo. Mientras crea que sólo lo particular es real, consciente y feliz, y rechace la realidad no dual como algo imaginario, un concepto abstracto, me verá tratando con conceptos y abstracciones. Pero una vez que haya tocado lo real dentro de su propio ser, me verá describiendo lo que para usted es lo más cercano y lo más querido. 16 de enero de 1970 Los occidentales vienen a verle ocasionalmente y se enfrentan con una dificultad peculiar. La noción misma de un hombre liberado, de un hombre realizado, un conocedor del ser, un conocedor de los, un hombre más allá del mundo, es algo que desconocen. Todo lo que tienen en su cultura cristiana es la idea del santo, un hombre pío, justo, temeroso de Dios, que ama a los demás, algunas veces propenso a los éxtasis y confirmado por unos pocos milagros. La idea misma del nani es ajena a la cultura occidental, algo exótico y más bien increíble. Incluso cuando se acepta que existe, se lo mira con desconfianza como un caso de euforia autoinducida mediante posturas físicas y actitudes mentales extrañas. La propia idea de una nueva dimensión en la conciencia les parece increíble e improbable. Lo que les ayudará es la oportunidad de oír a un nani relatar su propia experiencia de realización, sus causas y comienzos, progresos y logros y su práctica actual en la vida diaria. Mucho de lo que él diga seguirá siendo extraño, incluso no tendrá sentido, pero quedará en ellos un aire de realidad, una atmósfera de experiencia real, infalible pero muy real, un centro desde el que pueda vivirse una vida ejemplar. Maharaj, la experiencia puede ser incomunicable. ¿Puede usted comunicar una experiencia? Sí, si uno es un artista. La esencia del arte es la comunicación del sentimiento, de la experiencia. Maharaj, para recibir comunicación tiene que ser receptivo. Por supuesto, tiene que haber un receptor, pero si el transmisor no transmite, ¿de qué sirve el receptor? Maharaj, el nani pertenece a todos, se da a sí mismo incesantemente y por completo a quien quiera que venga a él. Si no es un hombre que da, no es un nani. Cualquier cosa que tenga la comparte. ¿Pero puede compartir lo que es? Maharaj, ¿quiere decir si puede convertir a otros en nani? Sí y no. No, puesto que los nani no se hacen, se realizan ellos mismos como tales cuando regresan a su origen, a su naturaleza real. Yo no puedo transformarlo en lo que usted ya es. Todo lo que puedo decirle es qué camino recorrí e invitarlo a que lo tome. Esto no responde a mi pregunta. Pienso en el occidental escéptico y crítico que niega la posibilidad misma de estados de conciencia superiores. Recientemente, las drogas han abierto una brecha en la incredulidad de esta gente, pero sin afectar su visión materialista. Drogas o no drogas, el cuerpo sigue siendo el hecho primario y la mente el secundario. Más allá de la mente, no ven nada. Desde Buda en adelante, el estado de autorrealización se ha descrito en términos negativos como esto no, eso no. ¿Es inevitable? ¿No es posible ilustrarlo si no describirlo? Admito que ninguna descripción verbal será adecuada cuando el estado de escrito está más allá de las palabras. Pero a la vez también está en las palabras. La poesía es el arte de poner en palabras lo inexpresable. Maharaj, no faltan poetas religiosos. Recurra a ellos para lo que usted quiere. En lo que a mí concierne, mi enseñanza es simple. Créame por un momento y haga lo que le digo. Si persevera, encontrará que su fe estaba justificada. ¿Y qué hacer con gente que está interesada pero que no puede creer? Maharaj, si pudieran estar conmigo, llegarían a confiar en mí. Una vez que confíen en mí, seguirán mi consejo y descubrirán por sí mismos. No le estoy pidiendo ahora que me describa la práctica, sino sus resultados. Usted tiene ambos. Usted está dispuesto a decirnos todo sobre la práctica, pero cuando llega la hora de los resultados, usted se niega a compartir. O bien nos dice que su estado está más allá de las palabras o que no hay ninguna diferencia. Que donde vemos diferencias, usted no ve ninguna. En ambos casos, quedamos sin haber visto nada de su estado. Maharaj, ¿puede usted ver mi estado cuando no puede ver el suyo propio? Cuando falta el instrumento mismo de la visión, ¿no es importante encontrarlo primero? Es como un hombre ciego que quiere aprender a pintar antes de recuperar la vista. Usted quiere conocer mi estado, pero conoce el estado de su mujer o de su criado. Solo estoy pidiendo algunas indicaciones. Maharaj, bien, le daré una pista muy significativa. Donde usted ve diferencias, yo no. Para mí es suficiente. Si usted cree que no es suficiente, yo solo puedo repetirle, es suficiente. Piénselo profundamente y llegará a ver lo que yo veo. Parece que usted quiere una comprensión instantánea, olvidando que el instante está precedido siempre de una larga preparación. El fruto cae de repente, pero la maduración lleva tiempo. Después de todo, cuando hablo de que confíe en mí, es solo por un corto tiempo, lo suficiente para que empiece a moverse. Cuanto más empeño ponga, menos fe necesita, puesto que pronto encontrará que su fe en mí está justificada. Usted quiere que yo le pruebe que soy digno de confianza. ¿Cómo puedo hacerlo y por qué? Al fin y al cabo, lo que yo le ofrezco es el método operacional tan corriente en la ciencia occidental. Cuando un científico describe un experimento y sus resultados, usted acepta usualmente sus afirmaciones y repite el experimento tal como él lo describe. Una vez que obtiene los mismos resultados o similares, no necesita seguir confiando en él. Usted cree en su propia experiencia. Animado por ello, sigue adelante y llega al final a resultados sustancialmente idénticos. La mente hindú está preparada para experimentos metafísicos por su cultura y educación. Para el hindú, palabras como percepción directa de la realidad suprema tienen sentido y despiertan respuestas en el fondo mismo de su ser. Pero para un occidental, poco significa. Incluso educado en alguna de las variedades del cristianismo, no piensa más allá de lo que dicen los mandamientos de Dios y las afirmaciones de Cristo. El conocimiento de la realidad, de primera mano, no sólo está fuera de su ambición, sino también más allá de su concepción. Algunos hindúes me dicen, no hay esperanza. El occidental no lo hará. No puede. No le digas nada de la autorrealización. Déjale vivir una vida útil y ganarse una reencarnación en la India. Sólo entonces tendrá una oportunidad. Otros dicen, la realidad es igual para todos, pero no todos tienen la misma capacidad de aprenderla. La capacidad vendrá con el deseo que crecerá en devoción y, al fin, en una dedicación total. Con integridad y sinceridad y una férrea determinación a vencer todos los obstáculos, el occidental tiene la misma oportunidad que el hombre oriental. Todo lo que necesita es avivar el interés. Para despertarle el interés en el autoconocimiento, tiene que estar convencido de sus ventajas. Maharaj, ¿cree usted que es posible transmitir una experiencia personal? No lo sé. Usted habla de unidad, de identidad, del que ve con lo visto. Cuando todo es uno, la comunicación tendría que ser factible. Maharaj, para tener la experiencia directa de un país, uno tiene que ir y vivir allí. No pida lo imposible. La victoria espiritual de un hombre beneficia sin duda a la humanidad. Pero para beneficiar a otro individuo se necesita una relación personal, íntima. Tal relación no es accidental y no todo el mundo la pide. Por otra parte, la visión científica es para todos. Confíe, compruebe, saboree. ¿Qué más necesita? ¿Por qué meterles a la fuerza en la garganta una verdad que no desean? De todos modos, no puede hacerse. Sin alguien que reciba, ¿qué puede hacer el que da? La esencia del arte es utilizar las formas externas para transmitir una experiencia interna. Por supuesto, uno tiene que ser sensible a lo interno antes de que lo externo cobre algún sentido. ¿Cómo crece uno en sensibilidad? Maharaj, de cualquier forma que lo ponga, todo resulta en lo mismo. Donantes hay muchos. ¿Dónde están los receptores? ¿No puede usted compartir su propia sensibilidad? Maharaj, sí, puedo. Pero compartir es como una calle con dos direcciones. Se necesitan dos para compartir. ¿Quién desea tomar lo que yo deseo dar? ¿Usted dice que somos uno, no es suficiente? Maharaj, yo soy uno con usted. ¿Es usted uno conmigo? Si lo es, no hará preguntas. Si no lo es, si usted no ve lo que yo veo, ¿qué puedo hacer yo más allá de mostrarle el modo de mejorar su visión? Lo que usted no puede dar no le pertenece. Maharaj, yo no reclamo nada como mío. Donde el yo no existe, ¿dónde está lo mío? Dos personas miran un árbol. Una de ellas ve los frutos escondidos entre las hojas y la segunda no los ve. No hay otra diferencia entre las dos personas. La que ve sabe que con un poco de atención la otra persona también verá, pero la cuestión de compartir no se plantea. Créame, no soy un avaro que se guarda la parte de realidad que es de usted. Por el contrario, soy todo suyo. Cómame y bébame. Pero mientras repite verbalmente, deme, 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 no hace falta nada para tomar lo que le ofrecen. Le estoy mostrando un camino corto y fácil para que sea capaz de ver lo que yo veo, pero usted sigue aferrado a sus viejos hábitos de pensamiento, sentimiento y acción y me echa toda la culpa. Yo no tengo nada que usted no tenga. El autoconocimiento no es un objeto de propiedad que pueda ser ofrecido y aceptado. Es una nueva dimensión donde no hay nada que ofrecer o tomar. Déjenos ver al menos el contenido de la mente de usted en su vida cotidiana. ¿Comer, beber, hablar, pasear? ¿Cómo se siente todo esto desde el extremo de usted? Maharaj, las cosas comunes de la vida las experimento igual que usted. La diferencia está en lo que no experimento. No experimento miedo o codicia, odio o cólera. No pido nada, no rechazo nada, no guardo nada. En estas cuestiones no hago concesiones. Quizás sea esta la diferencia más sobresaliente entre nosotros. Yo no transijo, soy fiel a mí mismo, mientras que usted tiene miedo de la realidad. Desde el punto de vista del occidental existe algo perturbante en sus modos. Sentarse a solas en un rincón y no dejar de repetir «Soy Dios, soy Dios» parece simple locura. ¿Cómo convencer a un occidental que tales prácticas conducen a la realidad suprema? Maharaj, el hombre que proclama que es Dios y el hombre que lo duda, ambos están engañados, hablan en sueños. Si todo es soñar, ¿qué es despertar? Maharaj, ¿cómo describir la vigilia en el lenguaje del mundo de los sueños? Las palabras no describen, son sólo símbolos. Otra vez la misma excusa de que las palabras no pueden transmitir la realidad. Maharaj, si usted quiere palabras, le daré algunas de las antiguas palabras de poder. Repita cualquiera de ellas, sin cesar. Pueden producir maravillas. ¿Habla en serio? ¿Diría usted a un occidental que repitiera Om o Ram o Hare Krishna sin cesar, aun cuando le falta la fe y la convicción, nacidas del fondo cultural y religioso adecuado? Sin confianza y fervor, repetir mecánicamente los mismos sonidos, ¿logrará alguna cosa? Maharaj, ¿por qué no? Es la necesidad, el motivo oculto, lo que importa, no la forma con que se presente. Cualquier cosa que haga, si lo hace para encontrar su propio ser, lo llevará hasta sí mismo con seguridad. ¿No necesitará de fe, que no es otra cosa que esperanza de resultados? Maharaj, aquí sólo cuenta la acción. Cualquier cosa que haga por la verdad, lo llevará a la verdad. Sólo sea sincero y honesto. La forma que tome apenas importa. Entonces, ¿cuál es la necesidad de expresar los propios anhelos? Maharaj, no hay necesidad. Da igual no hacer nada. El mero anhelo, no diluido por el pensamiento y la acción. El anhelo puro y concentrado le llevará rápidamente a su meta. Lo que importa es el verdadero motivo, no el modo. Increíble, ¿cómo puede ser efectiva la repetición de la lucha continua, de la solidez de la perseverancia a pesar del aburrimiento y el desespero y la falta de convicción? En sí mismo no es importante, pero la sinceridad que lleva consigo es de verdad importante. Tiene que haber un empuje desde dentro y un tirar desde fuera. Mis preguntas son típicas de Occidente. Allí la gente piensa en términos de causa y efecto, medios y objetivos. No ven qué conexión causal puede haber entre una palabra particular y la realidad absoluta. Maharaj, no hay ninguna, pero hay una conexión entre la palabra y su significado, entre la acción y el motivo. La práctica espiritual no es sino la afirmación y reafirmación de la voluntad. Quien no tenga coraje no aceptará lo real aunque se lo ofrezcan. El único obstáculo es la falta de voluntad nacida del miedo. ¿Qué hay que temer allí? Maharaj, lo desconocido. El no ser, el no conocer, el no hacer, el más allá. ¿Quiere decir que puede compartir con nosotros el modo de su realización pero no sus frutos? Maharaj, claro que puedo compartir los frutos y lo estoy haciendo todo el tiempo, pero mi lenguaje es silencioso. Aprenda a oír y a comprender. No veo cómo se puede empezar sin convicción. Maharaj, esté conmigo algún tiempo o ponga su mente en lo que le digo y hago y la convicción vendrá. No todo el mundo tiene la oportunidad de encontrarse con usted. Maharaj, encuéntrese con su propio ser. Esté con su propio ser. Escúchelo. Obedézcale. Ámele. Téngale sin cesar en la mente. No necesita otra guía. Mientras que la necesidad de la verdad afecte a su vida diaria, todo irá bien para usted. Viva su vida sin herir a nadie. No hacer daño es la forma de yoga más poderosa y lo llevará rápidamente a su meta. Esto es lo que yo llamo Nisarga Yoga, el yoga natural. Es el arte de vivir en paz y armonía, en amistad y amor. Su fruto es la felicidad sin causa e interminable. Aún así, esto presupone cierta fe. Maharaj, vuélvase a su interior y llegará a creer en sí mismo. En todo lo demás, la confianza llega con la experiencia. Cuando un hombre me dice que conoce algo que yo no conozco, tengo el derecho de preguntarle, ¿qué sabe usted que yo no sé? Maharaj, ¿y si él le dice que no puede ser transmitido en palabras? Entonces lo observo cuidadosamente y trato de enterarme. Maharaj, y esto es exactamente lo que quiero que haga. Interésese, ponga atención hasta que se establezca una corriente de entendimiento mutuo. Entonces compartir será fácil. De hecho, toda realización es solo compartir. Usted entra en una conciencia más amplia y la comparte. La resistencia a entrar y compartir es el único obstáculo. Yo nunca hablo de diferencias porque para mí no hay ninguna. Usted lo hace, así que es usted quien tiene que mostrármelas. Por favor, muéstreme esas diferencias. Para esto tendría que comprenderme, pero entonces ya no hablaría de diferencias. Entienda bien una cosa y habrá llegado. Lo que le impide conocer no es la falta de oportunidad, sino la incapacidad de enfocar la mente en lo que quiere entender. Si pudiera mantener en su mente solo aquello que no conoce, le revelaría sus secretos. Pero si usted es frívolo e impaciente y no tiene el ansia suficiente para mirar y esperar, entonces es como un niño que llora pidiendo la luna. 23 de enero de 1971. Escuchándolo me doy cuenta de que es inútil hacerle preguntas. Cualesquiera que éstas sean, invariablemente, usted les da la vuelta y me lleva al hecho básico de que yo estoy viviendo una ilusión creada por mí mismo y que la realidad no puede expresarse en palabras. Las palabras solo aumentan la confusión y lo único razonable es la busca silenciosa en el propio interior. Maharaj, después de todo, la mente es la que crea las ilusiones y la mente es la que se libera de ellas. Las palabras pueden agravar la ilusión, las palabras pueden ayudar a deshacerla. No hay nada incorrecto en repetir la misma verdad una y otra vez hasta que se convierta en una realidad. El trabajo de la madre no acaba con el nacimiento del niño, lo alimenta cada día año tras año hasta que él ya no la necesita. La gente necesita oír palabras hasta que los hechos le hablen más alto que las palabras. ¿De modo que somos niños que hay que alimentar con palabras? Maharaj, mientras dé importancia las palabras, seguirá siendo un niño. Muy bien, entonces sea nuestra madre. Maharaj, ¿dónde estaba el niño antes de nacer? ¿No estaba con la madre? Porque estaba con la madre, pudo nacer. Ciertamente, la madre no llevaba al niño con ella cuando ella misma era una niña. Maharaj, en potencia, ella era la madre. Vaya más allá de una ilusión del tiempo. La respuesta de usted es siempre la misma, una especie de reloj que marca las horas una y otra vez. Maharaj, nada puede hacerse. Así como el sol único se refleja en un billón de gotas de rocío, así lo intemporal se repite interminablemente. Cuando repito yo soy, yo soy, meramente afirmo y reafirmo un hecho siempre presente. Usted se cansa de mis palabras porque no ve la verdad viviente detrás de ellas. Contacte la verdad y encontrará el significado pleno de las palabras y el silencio de ambos. Usted dice que la niña pequeña ya es madre de su futuro hijo. En potencia sí, de hecho no. Maharaj, el pensamiento convierte lo potencial en actual. El cuerpo y sus asuntos existen en la mente. Y la mente es conciencia en movimiento y la conciencia es el aspecto condicionado, saguna, del ser. Lo incondicionado, nirguna, es otro aspecto y más allá está el abismo de lo absoluto. Para Marta. Maharaj, exacto, usted lo ha expresado maravillosamente. Pero para mí estas son meras palabras. Oírlas y repetirlas no es suficiente, hay que experimentarlas. Maharaj, nadie lo detiene salvo la preocupación con lo externo, que le impide enfocar lo interno. No puede hacer nada, no puede eludir su sadhana. Tiene que apartarse del mundo e ir hacia adentro hasta que lo externo y lo interno se fundan y pueda ir más allá de lo condicionado, sea interno o externo. Sin duda lo incondicionado es meramente una idea en la mente condicionada. Por sí mismo no tiene existencia. Maharaj, por sí mismo nada tiene existencia. Todo necesita su propia ausencia. Ser es poderse distinguir, estar aquí y no allí, ser ahora y no luego, ser así y no de otra forma. Al igual que el agua toma la forma del recipiente, todas las cosas están determinadas por las condiciones, gunas. Así como el agua sigue siendo ella misma con independencia de las vasijas, así como la luz sigue siendo ella misma con independencia de los colores que produce, lo real sigue siendo independientemente de las condiciones en las que se refleja. ¿Por qué mantener sólo el reflejo enfocado en la conciencia? ¿Por qué no lo real mismo? La misma conciencia es un reflejo. ¿Cómo puedo alcanzar lo real? Maharaj, saber que la conciencia y sus contenidos no son sino reflejos mudables y transitorios es enfocar lo real. Negarse a ver la serpiente en la cuerda es la condición necesaria para ver la cuerda. ¿Sólo necesaria o también suficiente? Maharaj, uno tiene que saber también que existe la cuerda y que se parece a una serpiente. De modo similar hay que saber que lo real existe y que es de la misma naturaleza que la conciencia de atestiguación. Por supuesto que está más allá del testigo, pero para entrar en ello uno debe realizar primero el estado de pura atestiguación. La conciencia de las condiciones lo lleva a uno a lo incondicionado. ¿Puede experimentarse lo incondicionado? Maharaj, conocer lo condicionado como tal es todo lo que puede decirse de lo incondicionado. Los términos positivos son meras señales y equivocan. ¿Podemos hablar de ser testigos de lo real? Maharaj, ¿cómo podríamos? Solo podemos hablar de lo irreal, lo ilusorio, lo transitorio, lo condicionado. Para ir más allá tenemos que pasar a través de una negación completa de todo como existencia independiente. Todas las cosas son dependientes. ¿De qué dependen? Maharaj, de la conciencia y la conciencia depende del testigo. ¿Y el testigo depende de lo real? Maharaj, el testigo es un reflejo de lo real en toda su pureza. Depende de la condición de la mente. Donde predomina la claridad y el desapego surge la conciencia testigo. Es como decir que donde el agua está limpia y tranquila aparece la imagen de la luna o como la luz del día que aparece como un destello en el diamante. ¿Puede haber conciencia sin testigo? Maharaj, sin el testigo se convierte en inconsciencia, solo vida. El testigo está latente en todo estado de conciencia al igual que la luz está presente en todo color. No puede haber conocimiento sin conocedor y no conocedor sin testigo. No solo usted sabe, sino que sabe que sabe. Si lo incondicionado no puede experimentarse, puesto que toda experiencia es condicionada, ¿por qué hablar de ello? Maharaj, ¿cómo puede haber conocimiento de lo condicionado sin lo incondicionado? Ha de haber una fuente de la que todo esto fluye, un fundamento en lo que todo se apoye. La autorrealización es ante todo el conocimiento del condicionamiento de uno y la conciencia de que la variedad infinita de condiciones dependen de nuestra capacidad infinita de ser condicionados y de manifestar esa variedad. Para la mente condicionada, lo incondicionado aparece como totalidad y también como la ausencia de todo. Tampoco puede experimentarse directamente, pero esto no lo hace inexistente. ¿No es un sentimiento? Maharaj, el sentimiento es también un estado de la mente. Al igual que un cuerpo sano no requiere atención, lo incondicionado está libre de experiencia. Tome la experiencia de la muerte. El hombre común tiene miedo a morir porque tiene miedo al cambio. El nani no tiene miedo porque su mente ya está muerta. Él no piensa, yo vivo. Él sabe, hay vida. En la vida no hay cambio ni muerte. La muerte parece ser un cambio en el tiempo y el espacio. Donde no hay ni tiempo ni espacio, ¿cómo puede haber muerte? El nani ya está muerto al nombre y a la forma. ¿Cómo puede afectarle la pérdida de estos? El hombre en el tren viaja de lugar en lugar, pero el hombre fuera del tren no va a ninguna parte, puesto que no está limitado por un destino. No tiene a dónde ir, nada que hacer, nada que deben ir. Aquellos que hacen planes nacerán para realizarlos. Aquellos que no hacen planes no necesitan nacer. ¿Cuál es el propósito del placer y el dolor? Maharaj, ¿existen por sí mismos o solo en la mente? Sin embargo, existen. Dejemos de lado la mente. Maharaj, el placer y el dolor son meros síntomas, el resultado de un conocimiento y un sentimiento incorrectos. Un resultado no puede tener propósito propio. En la economía de Dios todo ha de tener un propósito. Maharaj, ¿conoce usted a Dios que habla de él tan libremente? ¿Qué es Dios para usted? ¿Un sonido, una palabra escrita, una idea en la mente? Por su poder he nacido y me mantengo vivo. Maharaj, ¿y sufre y muere? ¿Está usted contento? Quizá por mi propia culpa sufro y muero. Yo fui creado para la vida eterna. Maharaj, ¿por qué eterna en el futuro y no en el pasado? Lo que tiene un principio ha de tener un final. Solo lo que no comienza, no termina. Dios puede ser un simple concepto, una teoría. De todos modos, un concepto muy útil. Maharaj, para esto tendría que estar libre de contradicciones internas, lo cual no es el caso. ¿Por qué no trabajar con la teoría de que usted es su propia creación y su propio creador? Al menos no habrá un dios externo con el que combatir. El mundo es tan rico y complejo como podría haberlo creado yo. Maharaj, ¿se conoce a sí mismo lo suficiente para saber qué puede o no puede hacer? No conoce sus propios poderes. Nunca investigó. Comience por usted mismo. Todo el mundo cree en Dios. Maharaj, para mí usted es su propio Dios. Pero si piensa de otro modo, piénselo hasta el final. Si hay Dios, entonces todo es Dios y todo es para bien. Acepte todo lo que venga con un corazón alegre y agradecido y ame a todas las criaturas. Esto también lo llevará a su propio ser. Enero de 1971 Maharaj, el mundo no es sino un espectáculo centelleante y vacío. Existe y a la vez no existe. Existe en la medida que yo quiero verlo y participar en él. Cuando dejo de interesarme, se disuelve. No tiene causa y no sirve a ningún propósito. Simplemente ocurre cuando estamos distraídos. Surge exactamente como parece ser, pero en él no hay ni fondo ni significado. Solo el que lo mira es real, llámelo ser o atma. Para el ser, el mundo solo es un espectáculo colorista del que goza mientras dura y al que olvida cuando ha terminado. Cualquier cosa que sucede en el escenario le hace temblar de terror o retorcerse de risa. A la vez siempre es consciente de que no es sino un espectáculo. Sin deseo ni miedo, lo disfruta tal como ocurre. La persona inmersa en el mundo tiene una vida de muchos sabores. Llora, ríe, ama, odia, desea y teme, sufre y se alegra. ¿Qué vida tiene el nani sin deseo y sin miedo? ¿No vive desamparado en su aislamiento? Maharaj, su estado no es tan ciego. Saborea una bienaventuranza pura, sin causa, no diluida. Es feliz y totalmente consciente de que la felicidad es su propia naturaleza y que no necesita hacer nada ni luchar por nada para asegurarla. La felicidad está con él más real que el cuerpo, más cerca que la propia mente. Usted imagina que sin causa no puede haber felicidad. Para mí, depender de algo para ser feliz es miseria absoluta. El placer y el dolor tienen causas, mientras que mi estado es el mío propio, totalmente incausado, independiente, inexpugnable. ¿Como una obra en el escenario? Maharaj, la obra fue escrita, planeada y ensayada. El mundo simplemente surge de la nada y vuelve a la nada. ¿No hay creador? ¿No estaba el mundo en la mente de Brahma antes de ser creado? Maharaj, mientras usted esté fuera de mi estado, tendrá creadores, preservadores y destructores, pero una vez conmigo, solo conocerá el ser y se verá a sí mismo en todo. No obstante, usted funciona. Maharaj, cuando está mareado, usted ve el mundo girando alrededor. Obsesionado con la idea de medios y metas, trabajos y propósitos, usted me ve aparentemente funcionando. En realidad, solo miro. Todo lo que ocurre, ocurre en el escenario. La alegría y la tristeza, la vida y la muerte, son reales para el hombre cautivo. Para mí, están en el espectáculo, tan irreales como el propio espectáculo. Yo puedo percibir el mundo igual que usted, pero usted cree estar dentro de él, mientras que yo lo veo como una gota iridiscente en la vasta extensión de la conciencia. Todos estamos envejeciendo. La vejez no es agradable, molestias y dolores, debilidad y un final cercano. ¿Cómo se siente el nani como hombre viejo? ¿Cómo mira su ser interior a su propia sensibilidad? Maharaj, a medida que envejece, se siente más y más feliz y en paz. Al fin y al cabo, está yendo a casa. Como un viajero que se acerca a su destino y recoge el equipaje. Deja el tren sin pesadumbre. Seguramente aquí hay una contradicción. Nos ha dicho que el nani está más allá del cambio. Su felicidad ni crece ni se desvanece. ¿Cómo puede hacerse más feliz al envejecer? Y eso a pesar de la debilidad física y demás. Maharaj, no hay contradicción. La madeja del destino está llegando a su fin. La mente es feliz. La niebla de la existencia corporal se está levantando. La carga del cuerpo pesa menos cada día. Digamos que el nani está enfermo. Ha atrapado una gripe y las articulaciones le duelen y arden. ¿Cuál será su estado mental? Maharaj, toda sensación es contemplada con perfecta ecuanimidad. No hay deseo ni rechazo. Es como es si él mira con una sonrisa de desapego afectuoso. Puede estar desapegado de su propio sufrimiento, pero éste sigue ahí. Maharaj, sigue ahí, pero no importa. En cualquier estado en que me encuentre, lo veo como un estado mental que hay que aceptar como es. El dolor es el dolor. Usted lo experimenta de todos modos. Maharaj, aquel que experimenta el cuerpo, experimenta sus dolores y placeres. Yo no soy ni el cuerpo ni el que experimenta el cuerpo. Imaginemos que usted tiene veinticinco años. Le preparan su boda y ésta se celebra y las obligaciones domésticas caen sobre usted. ¿Cómo se sentirá? Maharaj, igual que ahora. Usted sigue insistiendo en que mi estado interior está moldeado por los hechos externos. Simplemente no es así. Suceda lo que suceda, yo sigo siendo el mismo. En la raíz de mi ser está la conciencia pura, una chispa de luz intensa. Esta chispa, por su propia naturaleza, irradia y crea imágenes en el espacio y el tiempo, sin esfuerzo y espontáneamente. Mientras que es meramente consciente, no hay problemas. Pero cuando la mente discriminativa aparece y crea distinciones, entonces surgen el dolor y el placer. El proceso de la curación continúa, pero no se advierte. La mente es una forma de conciencia y la conciencia es un aspecto de la vida. La vida crea todo, pero lo supremo está más allá de todo. Lo supremo es el maestro y la conciencia su sirviente. Maharaj, el maestro está en la conciencia, no más allá. En términos de conciencia, lo supremo es la creación y la disolución, la concentración y la abstracción, lo focal y lo universal. Pero a la vez no es ninguno de ellos. Las palabras no llegan allí, ni la mente. El nani parece ser muy solitario, completamente solo. Maharaj está solo, pero es todo. No es ni siquiera un ser, es la esencia de todos los seres. Ni siquiera eso, no hay palabras que puedan aplicársele. Es lo que es, la base en donde todo crece. ¿No tiene usted miedo a morir? Maharaj, voy a contarle cómo murió el gurú de mi gurú. Después de anunciar que su fin estaba acercándose, dejó de comer, sin cambiar la rutina de su vida diaria. Al onceavo día, a la hora de las oraciones, estaba cantando y batiendo palmas vigorosamente, y de pronto murió. Simplemente así, entre dos movimientos, como una vela que se apaga. No tengo miedo a la muerte, porque no tengo miedo a la vida. Vivo una vida feliz, y tendré una muerte feliz. La miseria es nacer, no morir. Todo depende de cómo lo mire. No puede haber evidencia de su estado. Todo lo que sé de él es lo que usted me dice. Todo lo que veo es un viejo muy interesante. Maharaj, usted es el viejo interesante, no yo. Yo nunca nací. ¿Cómo podría envejecer? Lo que yo le parezco existe solo en la mente de usted. A mí no me importa. Aún como sueño, es usted un sueño muy insólito. Maharaj, yo soy un sueño que puede despertarle. Tendrá la prueba de ello en su propio despertar. Imagine que le llegan noticias de que he muerto. Alguien le dice, conoce a fulano de tal, ha muerto. ¿Cuál sería su reacción? Maharaj, seré muy feliz de que haya regresado a casa. Realmente contento de verlo fuera de esta locura. ¿Qué locura? Maharaj, la de pensar que usted ha nacido y que morirá. Que usted es un cuerpo que despliega una mente y toda esa estupidez. En mi país nadie nace y nadie muere. Algunas personas salen de viaje y regresan. Algunos nunca salen. ¿Qué diferencia hay puesto que viajaron a tierras de ensueño, cada uno envuelto en su propio sueño? Solo despertar es importante. Es suficiente conocer el yo soy como la realidad y también al amor. Mi perspectiva no es tan absoluta. De ahí mi pregunta. En todo Occidente la gente anda buscando algo real. Está volviéndose a la ciencia que les dice muchas cosas sobre la materia, un poco sobre la mente y nada sobre la naturaleza y el propósito de la conciencia. Para ellos la realidad es objetiva, lo observable y descriptible, directamente o por inferencia. Del aspecto subjetivo de la realidad no saben nada. Es extremadamente importante hacerles saber que la realidad existe y que se la encuentra liberando la conciencia de la materia y sus limitaciones y distorsiones. La mayoría de la gente no sabe que la realidad existe y que puede encontrarse y experimentarse en la conciencia. Parece muy importante que oigan las buenas nuevas de alguien que lo haya experimentado realmente. Tales testigos siempre han existido y su testimonio es precioso. Maharaj, por supuesto, el evangelio de la autorrealización, una vez oído, nunca será olvidado. Como una semilla plantada en la tierra, esperará la estación adecuada y germinará y crecerá en un poderoso árbol. 4 de febrero de 1971 ¿Cuál es el estado mental diario hora a hora de un hombre realizado? Como ve, oye, come, bebe, se levanta y se acuesta, trabaja y descansa. ¿Qué prueba existe de que su estado es diferente del nuestro? Aparte del testimonio verbal de los llamados hombres realizados, no hay modo de verificar su estado objetivamente. ¿No existen algunas diferencias observables en sus respuestas fisiológicas y nerviosas, en su metabolismo o en las ondas del cerebro o en su estructura psicosomática? Maharaj puede encontrar diferencias o quizás no. Todo depende de su capacidad de observación. Pero las diferencias objetivas son de mínima importancia. Lo que importa es la perspectiva, la actitud que es de un desapego total de soledad, de apartamiento. ¿Tiene sentimientos el nani? ¿Cuando su hijo muere, no sufre? Maharaj sufre con aquellos que sufren. El hecho es de poca importancia, pero él está lleno de compasión por el ser que sufre, esté vivo o muerto, en el cuerpo o fuera de él. Después de todo, el amor y la compasión son su propia naturaleza. Él es uno con todo lo que vive y el amor es esa unidad en acción. La gente tiene mucho miedo a la muerte. Maharaj, el nani, no teme nada, pero compadece al hombre que tiene miedo. Al fin y al cabo, nacer, vivir y morir es natural. Tener miedo no lo es. Por supuesto, al hecho se le presta atención. Imagínese que usted está enfermo, fiebre alta, dolores, escalofríos. El médico le dice que su condición es seria, que solo le quedan pocos días de vida. ¿Cuál sería su primera reacción? Maharaj, ninguna. Así como es natural que la barrita de incienso se queme, es natural que el cuerpo muera. Realmente es una cuestión de muy poca importancia. Lo que importa es que yo no soy el cuerpo ni la mente. Yo soy. La familia de usted se desesperará, por supuesto. ¿Qué les diría? Maharaj, lo común, no temáis, la vida continúa. Dios os protegerá. Pronto estaremos juntos de nuevo y cosas por el estilo. Pero para mí toda esta conmoción no tiene sentido, puesto que no soy la entidad que se imagina a sí misma viva o muerta. Yo no he nacido, ni puedo morir. No tengo nada que recordar o que olvidar. ¿Qué me dice de las oraciones a los muertos? Maharaj, siga, siga rezando a los muertos. Les gusta mucho, les halaga. El nani no necesita las oraciones de usted. Él es la respuesta a esas oraciones. El hombre común, después de la muerte, permanece consciente y activo. ¿Cómo le va al nani? Maharaj, el nani ya está muerto. ¿Espera que muera otra vez? La disolución del cuerpo es un hecho importante aún para un nani. Maharaj, para un nani no hay hechos importantes excepto cuando alguien alcanza la meta máxima. Sólo entonces se le alegra el corazón. Todo lo demás no le interesa. Todo el universo es su cuerpo. Toda vida es su vida. Del mismo modo que en una ciudad iluminada, la lámpara que se funde no afecta a la red, así la muerte de un cuerpo no afecta a la totalidad. Lo particular puede no importar a la totalidad, pero importa a lo particular. La totalidad es una abstracción. Lo particular, lo concreto, es real. Maharaj, eso es lo que usted dice. Para mí puede ser de otro modo. La totalidad es real. La parte va y viene. Lo particular nace y renace, cambiando de nombre y forma. El nani es la realidad no cambiante que hace posible lo que cambia. Pero él no puede darle la convicción. Tiene que llegar a ella con su propia experiencia. Conmigo todo es uno, todo es igual. ¿Son la virtud y el pecado una y la misma cosa? Maharaj, estos son valores fabricados por el hombre. ¿Qué son para mí? Lo que acaba en felicidad es virtud. Lo que acaba en dolor es pecado. Ambos son estados mentales. Lo mío no es un estado mental. Nosotros somos como los ciegos que no entienden lo que significa ver. Maharaj, puede decirlo como quiera. ¿Es la práctica del silencio efectiva como sadhana? Maharaj, cualquier cosa que haga por la iluminación lo acercará a ella. Cualquier cosa que haga olvidándose de la iluminación lo alejará. ¿Pero por qué complicarse? Simplemente sepa que usted está más allá y por encima de todas las cosas y pensamientos. Lo que usted quiere ser ya lo es. Solamente recuérdelo. Oigo lo que dice, pero no puedo creerlo. Maharaj, yo mismo estuve en esa posición. Pero creí a mi gurú y él demostró que estaba en lo cierto. Créame si puede. Recuerde lo que le digo. No desee nada, puesto que nada le falta. La misma búsqueda le impide encontrar. Usted parece tan indiferente a todo. Maharaj, no soy indiferente, soy imparcial. No doy preferencia al yo y al mío. Una cesta de tierra y una cesta de joyas, ninguna es deseada. La vida y la muerte son lo mismo para mí. La imparcialidad le hace indiferente. Maharaj, por el contrario, la compasión y el amor son mi propio corazón. Vacío de toda predilección, soy libre para amar. Buda dijo que la idea de la iluminación es extremadamente importante. La mayoría de la gente se pasa la vida sin siquiera saber que existe algo como la iluminación. No hablemos de luchar por ella. Una vez que han oído hablar de ella, se ha sembrado una semilla que no puede morir. Por lo tanto, él enviaba a sus vikus a predicar incesantemente durante ocho meses cada año. Maharaj, uno puede dar comida, vestido, casa, conocimiento, afecto, pero el mejor regalo es el evangelio de la iluminación, solía decir mi gurú. Tiene usted razón, la iluminación es el mayor bien. Una vez que lo tienes, nadie puede quitártelo. Si usted hablara así en Occidente, le tomarían por loco. Maharaj, claro que sí. Para el ignorante, todo lo que no puede entender es locura. ¿Y qué? Dejemos que sean como son. Yo soy como soy, sin ningún mérito por mi parte, y ellos son como son, sin ninguna culpa por la suya. La realidad suprema se manifiesta en modos innumerables. Las formas y los nombres son infinitos en número. Todos surgen, todos se sumergen en el mismo océano. La fuente de todo es una. Buscar causas y resultados es el pasatiempo de la mente. Lo que es, es adorable. El amor no es un resultado, es la propia base del ser. Donde quiera que vaya, encontrará el ser, la conciencia y el amor. ¿Por qué y para qué hacer diferencias? Cuando por causas naturales miles y millones de vidas se extinguen, como suceden las inundaciones o los terremotos, no me aflijo. Pero cuando un hombre muere por la mano de otro hombre, me aflijo muchísimo. Lo inevitable tiene su propia majestad, pero matar puede evitarse y por lo tanto es algo horrible y monstruoso. Maharaj, todo ocurre como ocurre. Las calamidades, bien sean naturales o fabricadas por el hombre, ocurren y no hay necesidad de sentirse horrorizado. ¿Cómo puede haber algo sin causa? Maharaj, en todo hecho se refleja el universo entero. La última causa no se puede rastrear. La idea misma de causa es solo una forma de pensar y decir. No podemos imaginar una emergencia sin causa. Esto no prueba la existencia de la causa. La naturaleza no tiene mente de aquí que sea irresponsable, pero el hombre tiene una mente. ¿Por qué es tan perversa? Maharaj, las causas de la perversidad también son naturales, herencia, medio ambiente, etc. Usted condena demasiado a prisa. No se preocupe de los demás. Primero investigue su propia mente. Cuando se dé cuenta de que su mente es también parte de la naturaleza, entonces la dualidad cesará. Hay cierto misterio que no puedo alcanzar a ver. ¿Cómo puede la mente ser parte de la naturaleza? Maharaj, porque la naturaleza existe en la mente. Sin la mente, ¿dónde está la naturaleza? Si la naturaleza está en la mente y la mente es mía, tendrá que ser capaz de controlar la naturaleza, lo que no es el caso. Hay fuerzas más allá de mi control que pueden determinar mi comportamiento. Maharaj, desarrolle la actitud del testigo y encontrará por su propia experiencia que el desapego produce control. El estado de atestiguación está lleno de poder. No hay nada pasivo en él. 6 de febrero de 1971 He notado que un nuevo ser emerge en mí independientemente del viejo ser. De alguna manera ambos coexisten. El viejo ser continúa con sus viejos modos. El nuevo deja que el viejo sea pero no se identifica con él. Maharaj, ¿cuál es la diferencia principal entre el nuevo y el viejo? El viejo ser quiere todo definido y explicado. Quiere que las cosas se correspondan entre ellas. El nuevo no se preocupa de explicaciones verbales, acepta las cosas como son y no trata de relacionarlas con cosas recordadas. Maharaj, ¿es usted totalmente consciente y de forma constante de la diferencia entre lo habitual y lo espiritual? ¿Cuál es la actitud del nuevo ser hacia el viejo ser? El nuevo simplemente mira al viejo, no es ni amistoso ni hostil, simplemente acepta al viejo junto con todo lo demás, no niega su existencia, solo su importancia y valor. Maharaj, el nuevo es la negación total del viejo, el nuevo que permite no es realmente nuevo, no es sino una nueva actitud del viejo. El realmente nuevo olvida completamente al viejo, los dos juntos no pueden existir. ¿Hay un proceso de autodesprendimiento, un constante rechazo a aceptar las viejas ideas y valores o se trata simplemente de una mutua tolerancia? ¿Cuál es la relación entre ambos? No hay una relación particular, coexisten. Maharaj, cuando usted habla del ser nuevo y el ser viejo, ¿a quién tiene en la mente? Puesto que en la memoria hay continuidad entre los dos, cada uno recordando al otro, ¿cómo puede hablar de dos seres? Uno está esclavizado por los hábitos, el otro no. Uno conceptualiza, el otro está libre de toda idea. Maharaj, ¿por qué dos seres? Entre lo limitado y lo libre no puede haber relación. El propio hecho de la coexistencia prueba que son básicamente uno, solo existe un ser. Siempre está ahora. Lo que usted llama el otro ser, viejo o nuevo, no es sino una modalidad, otro aspecto del único ser. El ser es único. Usted es ese ser y usted tiene ideas de lo que ha sido o será, pero una idea no es el ser. Ahora mismo, sentado frente a mí, ¿qué ser es usted, el viejo o el nuevo? Los dos están en conflicto. Maharaj, ¿cómo puede haber conflicto entre lo que es y lo que no es? El conflicto caracteriza lo viejo. Cuando lo nuevo emerge, lo viejo deja de existir. Usted no puede hablar de lo nuevo y del conflicto a la vez. Incluso el esfuerzo de luchar por lo nuevo es parte de lo viejo. Donde haya conflicto, esfuerzo, lucha, deseo de cambio, lo nuevo no existe. ¿Hasta qué punto está usted liberado de la tendencia habitual a crear y perpetuar conflictos? No puedo decir que ahora soy un hombre diferente, pero descubrí cosas nuevas sobre mí mismo, estados tan diferentes de los que conocía anteriormente, que me siento justificado al llamarlos nuevos. Maharaj, el viejo ser es su propio ser. El estado que surge de repente y sin causa no lleva trazas del yo, puede llamarlo Dios. Lo que no tiene semilla ni raíz, lo que no germina ni crece, ni florece, ni da fruto, lo que llega a ser de pronto y en toda su gloria, misteriosa y maravillosamente, puede llamarlo Dios. Es enteramente inesperado y a la vez inevitable, infinitamente familiar y a la vez de lo más sorprendente, más allá de toda esperanza y a la vez absolutamente cierto. Debido a que no tiene causa, carece de impedimento. Solo obedece una ley, la ley de la libertad. Cualquier cosa que implique una continuidad, una secuencia, un paso de etapa en etapa, no puede ser lo real. En la realidad no hay progreso, es final, perfecta, sin relación con ninguna otra cosa. ¿Cómo puedo producirla? Maharaj no puede hacer nada por producirla, pero puede evitar crear obstáculos. Observe su propia mente, cómo llega a ser, cómo funciona. Al observar su mente se descubre a sí mismo como el observador. Cuando permanece quieto, solo observando, se descubre a sí mismo como la luz detrás del observador. La fuente de la luz es oscura, la fuente del conocimiento es desconocida. Solo la fuente es. Vuelva a esa fuente y resida allí. No está ni en el cielo ni en el éter que todo lo abarca. Dios es todo lo que es grande y hermoso. Yo no soy nada, no tengo nada, nada puedo hacer. A la vez todo sale de mí. La fuente soy yo, la raíz, el origen soy yo. Cuando la realidad estalla en usted, puede llamarla experiencia de Dios o mejor, es Dios experimentándolo a usted. Dios lo conoce cuando usted se conoce a sí mismo. La realidad no es el resultado de un proceso, es una explosión. Está en verdad más allá de la mente, pero todo lo que usted puede hacer es conocer bien la mente. No quiere decir que la mente lo ayudará, pero conociendo la mente puede evitar que ella lo engañe. Tiene que estar muy alerta o la mente lo engañará. Es como vigilar a un ladrón. No espera nada de un ladrón, pero no quiere que le roben. Del mismo modo, preste mucha atención a la mente sin esperar nada de ella. O tome otro ejemplo. Nos despertamos y dormimos. Después de un día de trabajo llega el sueño. Ahora bien, ¿soy yo el que va al sueño o es la inadvertencia, característica del estado de sueño, la que viene a mí? En otras palabras, estamos despiertos porque no estamos dormidos. No despertamos realmente a un estado de vigilia. En el estado de vigilia, el mundo surge debido a la ignorancia y me lleva a un estado de vigilia de ensueño. El dormir y la vigilia son nombres equivocados. Solo estamos soñando. La verdadera vigilia y el verdadero dormir solo los conoce el nani. Soñamos que estamos despiertos. Soñamos que estamos dormidos. Los tres estados son solo variedades del soñar. Tratar todo como un sueño libera. Mientras de realidad a los sueños, usted es su esclavo. Al imaginar que usted ha nacido como fulano de tal, se esclaviza a usted a fulano de tal. La esencia de la esclavitud es imaginar que uno es un proceso, que uno tiene pasado y futuro, historia. De hecho, no tenemos historia, no somos un proceso, ni nos desarrollamos ni decaemos. Vea todo como un sueño y salga de él. ¿Qué beneficio gano escuchándole? Maharaj, le estoy pidiendo que regrese a sí mismo. Todo lo que le pido es que se mire a sí mismo, hacia sí mismo. ¿Con qué propósito? Maharaj, usted vive, piensa, siente. Prestando atención al vivir, al pensar, al sentir, se libera usted de ellos y va más allá. La personalidad se disuelve y solo queda el testigo. Luego va más allá del testigo. No pregunte cómo ocurre, solo busque dentro de usted. ¿Qué establece la diferencia entre la persona y el testigo? Maharaj, ambos son modos de conciencia. En uno usted es deseo y miedo, en el otro el placer y el dolor no lo afectan, los acontecimientos no lo perturban, los deja ir y venir. ¿Cómo se establece uno en el estado del atestiguamiento puro? Maharaj, la conciencia no brilla por sí misma, brilla gracias a una luz más allá de ella. Habiendo visto la naturaleza onírica de la conciencia, busque la luz en la que aparece y que le da el ser. Hay el contenido de la conciencia y el conocimiento de ese contenido. Yo sé y sé que sé. Maharaj, eso es suponiendo que el segundo conocimiento sea incondicional e intemporal. Olvide lo conocido, pero recuerde que usted es el conocedor. No esté todo el tiempo inmerso en sus experiencias. Recuerde que está más allá del experimentador, que usted nunca ha nacido y no muere. Al recordarlo emergerá la cualidad del conocimiento puro, la luz de la conciencia incondicionada. ¿En qué punto experimenta uno la realidad? Maharaj, la experiencia es toda de cambio, va y viene. La realidad no es un hecho, no puede experimentarse, no puede percibirse como un hecho. Si espera que ocurra un hecho para que llegue la realidad, esperará siempre, puesto que la realidad ni va ni viene. Tiene que ser percibida, no esperada. No tiene que prepararse ni anticiparse. Pero la propia búsqueda y anhelo de la realidad es el movimiento, la operación, la acción de la realidad. Todo lo que puede hacer es aprender el punto central de que la realidad no es un hecho y que no sucede y que todo lo que sucede, sea cual sea lo que venga o vaya, no es la realidad. Vea el hecho sólo como un hecho, lo transitorio como transitorio, la experiencia como mera experiencia y habrá hecho usted todo lo que puede hacer. Entonces será usted vulnerable a la realidad, no estará pertrechado contra ella, como cuando daba realidad a los hechos y las experiencias. Pero tan pronto como haya alguna preferencia o desagrado, habrá puesto usted una pantalla. ¿Diría usted que la realidad se expresa a sí misma en acción más que en conocimiento? Maharaj, ni la acción ni el sentimiento ni el pensamiento expresan la realidad. No existe la expresión de la realidad. Usted está introduciendo dualidad donde no la hay. Sólo la realidad es no hay nada más. Los tres estados de la vigilia, el soñar y el dormir, no son yo ni yo estoy en ellos. Cuando yo muera, el mundo dirá oh, Maharaj ha muerto. Pero para mí estas palabras no tienen sentido, no tienen significado. Cuando se hace la ceremonia de adoración ante la imagen del gurú, todo ocurre como si él despertara, se bañara, comiera y descansara, fuera a dar un paseo y regresara, bendijera a todo el mundo y se fuera a dormir. Se cuida todo hasta el mínimo detalle y a la vez hay un sentido de irrealidad en todo ello. Lo mismo pasa conmigo. Todo sucede como debe suceder y a la vez no pasa nada. Yo hago lo que parece necesario hacer, pero al mismo tiempo sé que nada es necesario, que la vida misma es sólo una ficción. Entonces, ¿por qué vivir? ¿Por qué este innecesario ir y venir, despertarse y dormir, comer y digerir? Maharaj, yo no hago nada, todo sucede, no espero, no hago planes, simplemente observo los hechos que suceden sabiendo que son irreales. ¿Siempre fue usted así desde el primer momento de la iluminación? Maharaj, los tres estados rotan como de costumbre, despertar, dormir y volver a despertar de nuevo, pero no me ocurren a mí, simplemente ocurren. A mí nunca me pasa nada. Existe algo que no cambia, que no se mueve, inconmovible como una roca, inexpugnable, una masa sólida de ser puro, conciencia, bienaventuranza. Nunca salgo de ahí, nada puede sacarme, ninguna tortura, ninguna calamidad. A la vez, usted es consciente. Maharaj, sí y no, hay paz, profunda, inmensa, inamovible. Los hechos se registran en la memoria, pero no tienen importancia. Uno difícilmente se da cuenta de ellos. Si lo entiendo bien, no llegó a este estado cultivándolo. Maharaj, no hubo llegada, fue así siempre, hubo descubrimiento y fue repentino, lo mismo que al nacer usted de pronto descubre el mundo, así yo descubrí mi verdadero ser. ¿Estaba todo nublado y su sádana disolvió la niebla? Cuando su verdadero estado fue evidente para usted, permaneció siempre claro o volvió a oscurecerse. La condición de usted es permanente o intermitente. Maharaj, absolutamente estable, sin importar lo que yo haga, está ahí como una roca, inmóvil. Una vez que usted ha despertado a la realidad, se queda en ella. Un niño no regresa a la matriz. Es un estado simple, menor que lo más pequeño, mayor que lo más grande. Es auto-evidente y a la vez está más allá de toda descripción. ¿Hay un camino hacia él? Maharaj, todo puede convertirse en un camino suponiendo que esté interesado. Simplemente tratar de descifrar mis palabras y alcanzar todo su significado es una sádana suficiente para echar abajo la pared. Nada me perturba. No pongo resistencia a los problemas, por lo tanto, no se quedan conmigo. En el lado de usted hay tantos problemas. En el mío no hay problemas de ningún tipo. Venga a mi lado. Usted es propenso a los problemas. Yo estoy inmunizado. Cualquier cosa puede ocurrir. Lo que se necesita es interés sincero. La sinceridad lo logra. ¿Puedo hacerlo yo? Maharaj, por supuesto. Usted es muy capaz de cruzar. Solo sea sincero. Febrero de 1971. Año tras año la enseñanza de usted sigue siendo la misma. No parece haber progresado en lo que nos dice. Maharaj, en un hospital los enfermos son tratados y se curan. El tratamiento es rutinario, casi sin cambios, pero no hay nada monótono en la salud. Mi enseñanza puede ser rutinaria, pero sus frutos son nuevos para cada hombre. ¿Qué es la realización? ¿Quién es un hombre realizado? ¿Cómo se reconoce a un nani? Maharaj, no hay signos distintivos del nana. Solo puede reconocerse la ignorancia, no el nana. El nani no pretende tampoco ser nada especial. Todos aquellos que proclaman su propia grandeza y singularidad no son nanis. Están confundiendo algún desarrollo poco común con la realización. El nani no muestra inclinación a proclamarse nani. Se considera a sí mismo perfectamente normal, fiel a su propia naturaleza. Proclamarse uno mismo omnipotente, omniscente, deidad todopoderosa, es un claro signo de ignorancia. ¿Puede el nani transmitir su experiencia al ignorante? ¿Puede transmitirse nana de una persona a otra? Maharaj, sí, es posible. Las palabras de un nani tienen el poder de disipar la ignorancia y la oscuridad de la mente. Lo que importa no son las palabras sino el poder tras ellas. ¿Qué es ese poder? Maharaj, el poder de la convicción basado en la realización personal, en la experiencia directa propia. Algunas personas realizadas dicen que el conocimiento ha de ganarse, no tomarse. Otro puede enseñar, pero aprender depende de cada uno. Maharaj viene a ser lo mismo. Hay muchos que han practicado yoga durante años y años sin ningún resultado. ¿Cuál puede ser la causa de su fracaso? Maharaj, algunos son adictos a trances con suspensión de la conciencia. Sin conciencia total, ¿qué progreso puede haber? Muchos están practicando samadhis, estados de absorción estática. En los samadhis la conciencia es muy intensa, sin embargo, no resultan en nada. Maharaj, ¿qué resultados espera usted? ¿Y por qué el nana tendría que ser resultado de algo? Una cosa conduce a otra, pero el nana no es algo limitado por causas y resultados. Está por completo más allá de la causalidad. Es morar en el ser. El yugi llega a conocer muchas maravillas, pero en cuanto al ser sigue siendo un ignorante. El nani puede parecer muy común, pero el ser lo conoce muy bien. Hay muchos que anhelan el autoconocimiento, pero con escasos resultados. ¿Cuál es la causa? Maharaj, no han investigado suficientemente los orígenes del conocimiento. No conocen profundamente sus sentimientos, sensaciones y pensamientos. Esta puede ser una causa del retraso. La otra, algunos deseos pueden continuar vivos. Los altibajos son inevitables en la sadhana. A la vez, el buscador sincero sigue afanándose a pesar de todo. ¿Qué puede hacer el nani por tal buscador? Maharaj, si el buscador es sincero, la luz puede ser dada. La luz es para todos y siempre está allí, pero los buscadores son pocos y entre esos pocos, los que están listos, son muy raros. La madurez del corazón y mente es indispensable. ¿Alcanzó usted su estado de realización por medio del esfuerzo o por la gracia de su gurú? Maharaj, la enseñanza fue suya, la confianza mía. Mi confianza en él hizo que aceptara sus palabras como verdaderas, que profundizara en ellas, que las viviese y así es como llegué a realizar lo que soy. La persona y las palabras del gurú hicieron que confiara en él y mi confianza las hizo fructíferas. ¿Pero puede uno dar la realización sin palabras, sin fe, simplemente así, sin ninguna preparación? Maharaj, sí, puede hacerse, pero ¿dónde está el que toma? Mire, yo estaba tan identificado con mi gurú, creyéndole de forma tan completa, había tan poca resistencia en mí que todo sucedió fácil y rápidamente. Pero no todo el mundo es tan afortunado. La pereza y el desasosiego se interponen a veces en el camino y hasta que son vistos y eliminados, el progreso es lento. Todos los que se han realizado al instante por un mero toque, mirada o pensamiento estaban maduros para ello, pero esos son muy pocos. La mayoría necesita tiempo para madurar. La sadhana es una maduración acelerada. ¿Qué le hace madurar a uno? ¿Cuál es el factor de la maduración? Maharaj, por supuesto, la sinceridad. Uno tiene que estar realmente ansioso. Después de todo, el hombre realizado es el hombre más sincero. Todo lo que hace, lo hace completamente, sin limitaciones ni reservas. La integridad lo llevará a la realidad. ¿Ama usted el mundo? Maharaj, cuando lo hieren, usted llora. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. No reprima su amor limitándolo al cuerpo. Consérvelo abierto. Entonces será amor por todo. Cuando se tiran todas las autoidentificaciones, lo que queda es un amor todo abarcante. Despréndase de todas las ideas sobre sí mismo, incluso la idea de que usted es Dios. Ninguna autodefinición es válida. Estoy cansado de promesas. Estoy cansado de sadhanas que ocupan todo mi tiempo y se llevan toda mi energía sin darme nada. Quiero la realidad aquí y ahora. ¿Puedo tenerla? Maharaj, claro que puede, suponiendo que realmente esté cansado de todo, incluyendo sus sadhanas. Cuando no exija nada del mundo, ni de Dios, cuando no quiera nada, no busque nada, no espere nada, entonces el Estado Supremo llegará a usted inesperadamente y sin invitación. Si un hombre ocupado en la vida familiar y en los asuntos mundanos lleva a cabo su sadhana estrictamente, como lo prescriben las Escrituras, ¿obtendrá resultados? Maharaj, obtendrá resultados, pero quedará envuelto en ellos como en un capullo. Tantos santos dicen que cuando uno está listo y maduro, uno se realiza. Sus palabras pueden ser ciertas, pero no sirven de mucho. Tiene que haber una salida independientemente de la madurez, la que necesita tiempo y de la sadhana que requiere esfuerzo. Maharaj, no lo llame salida ni camino, es más bien una cierta habilidad. Ni siquiera eso. Permanezca abierto y tranquilo, eso es todo. Lo que busca está tan cerca de usted que no hay espacio para un camino. Hay tantos ignorantes en el mundo y tan pocos nanis, ¿a qué se debe? Maharaj, no se preocupe de los demás, ocúpese de usted mismo. Usted sabe qué usted es. No se complique con nombres, simplemente sea. Cualquier nombre o forma que se dé a sí mismo oscurece su verdadera naturaleza. ¿Por qué la búsqueda tiene que acabar antes de que uno pueda realizarse? Maharaj, el deseo de la verdad es el mejor deseo entre todos, pero sigue siendo un deseo. Todos los deseos han de ser abandonados para que lo real sea. Recuerde que usted es. Este es su capital activo. Hágalo girar y habrá muchos beneficios. ¿Por qué tiene que haber búsqueda? Maharaj, la vida es una búsqueda. Uno no puede evitar la búsqueda. Cuando la búsqueda cesa, el Estado Supremo es. ¿Por qué el Estado Supremo va y viene? Maharaj, ni va ni viene. Es. ¿Habla por propia experiencia? Maharaj, claro, es un Estado intemporal, siempre presente. Para mí va y viene, para usted no. ¿Por qué esta diferencia? Maharaj, quizá porque yo no tengo deseos o porque usted no desea lo Supremo con suficiente fuerza. Tiene que sentirse completamente desesperado cuando no puede alcanzarlo con su propia mente. Pero toda mi vida he luchado y conseguido tan poco. Leí, escuché, todo en vano. Maharaj, leer y escuchar se convirtieron en un hábito para usted. También lo abandoné, ya no leo. Maharaj, lo que abandonó ya no tiene importancia. ¿Qué es lo que no ha abandonado? Averígüelo y déjelo. La sadhana es buscar algo que abandonar. Vacíese completamente. ¿Cómo puede un loco desear sabiduría? Uno tiene que conocer el objeto del deseo para desearlo. Cuando no se conoce lo Supremo, ¿cómo puede desearse? Maharaj, el hombre madura de forma natural y se prepara para la realización. ¿Pero cuál es el factor de la maduración? Maharaj, el recuerdo de sí mismo, la conciencia del yo soy, madura poderosa y rápidamente. Abandone toda idea sobre sí mismo y simplemente sea. Estoy cansado de todos los caminos y medios y habilidades y trucos, de todas esas acrobacias mentales. ¿No hay modo de percibir la realidad directa e inmediatamente? Maharaj, deje de utilizar la mente y verá lo que pasa. Haga esto con profundidad, eso es todo. Cuando era más joven tuve experiencias extrañas, cortas pero memorables, de ser nada, simplemente nada, estando a la vez consciente. Pero el peligro reside en que uno desea recrear en la memoria los momentos pasados. Maharaj, todo esto es imaginación. En la luz de la conciencia suceden todo tipo de cosas y no es necesario conceder una atención especial a ninguna de ellas. La visión de una flor es tan maravillosa como la visión de Dios. Dejémoslas ser. ¿Por qué recordarlas y después convertir el recuerdo en un problema? Sea suave con ellas, no las divida en altas y bajas, internas y externas, duraderas y transitorias. Vaya más allá, vuelva al origen, vaya al ser, que siempre es igual, sin importar lo que pase. La debilidad de usted se debe a la convicción de que usted nació al mundo. En realidad, el mundo está continuamente recreado en usted, por usted. Vea todo como emanación de la luz que es el origen de su propio ser. Descubra que en esa luz hay amor y energía infinitos. Si yo soy esa luz, ¿por qué no lo sé? Maharaj, para conocer necesita una mente conocedora, una mente capaz de conocer. Pero su mente está siempre a la carrera, nunca está quieta, nunca reflejando totalmente. ¿Cómo puede ver la luna en toda su gloria cuando una enfermedad le nubla los ojos? Podemos decir que mientras el sol sea la causa de la sombra, uno no puede ver el sol en la sombra. Hay que dar la vuelta. Maharaj, otra vez ha introducido la trinidad del sol, el cuerpo y la sombra. En realidad, no hay tal distinción. Lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con dualidades y trinidades. No mentalice ni verbalice. Simplemente vea y sea. ¿Tengo que ver para ser? Maharaj, vea lo que es. No pregunte a otros, no deje que otros le digan nada sobre usted. Mire dentro de sí y vea. Eso es todo lo que el maestro puede decir. No hay necesidad de ir de uno a otro. Todos los pozos contienen la misma agua. Sáquela del más próximo. En mi caso, el agua está dentro de mí y yo soy el agua. 15 de febrero de 1971. Maharaj, el percibidor del mundo, ¿es anterior al mundo o viene a existir junto con el mundo? ¿Qué pregunta tan extraña? ¿Por qué hace tales preguntas? Maharaj, a menos que sepa la respuesta correcta, no encontrará paz. Cuando me despierto por la mañana, el mundo ya está allí esperándome. Sin duda, el mundo llega a ser antes que yo. Yo llego, pero mucho más tarde. Lo más pronto, al nacer. El cuerpo media entre el mundo y yo. Sin el cuerpo no habría ni yo, ni mundo. Maharaj, el cuerpo aparece en la mente. Su mente es el contenido de la conciencia. Usted es el testigo inamovible del río de la conciencia que está eternamente cambiando sin cambiarle a usted de ningún modo. Su propia cualidad no cambiante es tan obvia que usted ni se da cuenta. Mírese bien y todos esos malentendidos y engaños se disolverán. Así como todas las pequeñas vidas acuáticas existen en el agua y no pueden existir sin ella, todo el universo está en usted y no puede existir sin usted. Lo llamamos Dios. Maharaj. Dios es sólo una idea en su mente. El hecho es usted. Lo único que usted sabe con certeza es aquí y ahora yo soy. Elimine el aquí y ahora y queda el yo soy inexpugnable. El mundo existe en la memoria. La memoria está en la conciencia. La conciencia existe en la conciencia en sí y esta es reflejo de la luz en las aguas de la existencia. Aún así no puedo ver cómo el mundo está en mí cuando, lo opuesto, yo estoy en el mundo. Es tan obvio. Maharaj, incluso decir yo soy el mundo, el mundo es mío, es un signo de ignorancia. Pero cuando mantengo en mi mente y confirmo en la vida mi identidad con el mundo, surge un poder en mí que destruye la ignorancia, la quema completamente. ¿Está el testigo de la ignorancia separado de la ignorancia? Decir yo soy ignorante no es parte de la ignorancia? Maharaj, por supuesto, todo lo que puedo decir realmente es yo soy, todo lo demás es indiferencia, pero la inferencia se ha convertido en un hábito. Destruya todos los hábitos del pensar y el ver. El sentimiento de yo soy es la manifestación de una causa más profunda que puede llamar el ser, Dios, realidad o con cualquier otro nombre. El yo soy está en el mundo, pero es la llave que puede abrir la puerta para salir del mundo. La luna que baila en el agua se ve en el agua, pero está causada por la luna en el cielo, no por el agua. A pesar de todo, el punto principal se me escapa. Puedo admitir que el mundo en el que vivo y me muevo y tengo mi ser. Es de mi propia creación, una proyección de mí mismo, de mi imaginación. En el mundo desconocido, el mundo como es, el mundo de materia absoluta, sea lo que sea esta materia. El mundo de mi propia creación puede diferir mucho del mundo real, como la pantalla del cine es distinta de las imágenes que se proyectan en ella. Sin embargo, este mundo absoluto existe muy independientemente de mí mismo. Maharaj, así es, el mundo de la realidad absoluta en el que su mente ha proyectado un mundo de irrealidad relativa es independiente de usted por la simple razón de que es usted. ¿No hay contradicción en los términos? ¿Cómo puede la independencia probar la identidad? Maharaj, examine el movimiento del cambio y verá. Lo que puede cambiar mientras usted no cambia puede decirse que es independiente de usted, pero lo que es incambiable tiene que ser uno con todo lo que no cambia, puesto que la dualidad implica interacción y la interacción significa cambio. En otras palabras, lo absolutamente material y lo absolutamente espiritual, lo absolutamente objetivo y lo absolutamente subjetivo son idénticos en sustancia y esencia. Como en una imagen tridimensional, la luz forma su propia pantalla. Maharaj, cualquier comparación servirá. El punto principal que hay que entender es que usted ha proyectado en sí mismo un mundo de su propia imaginación, basado en recuerdos, en deseos y temores y que usted mismo se ha encarcelado en él. Rompa el encantamiento y sea libre. ¿Cómo rompe uno el encantamiento? Maharaj afirme su independencia en el pensamiento y la acción. Al fin y al cabo, todo depende de su fe en sí mismo, en la convicción de que lo que ve y oye, piensa y siente es real. ¿Por qué no cuestiona su fe? No hay duda, este mundo está pintado por usted en la pantalla de la conciencia y es enteramente su propio mundo privado. Sólo el sentido de yo soy, aunque en el mundo, no es del mundo. Por ningún esfuerzo de la imaginación o de la lógica podría usted cambiar el yo soy por el yo no soy. En la propia negación de su ser lo afirma. Una vez que entienda que el mundo es su propia proyección, se liberará de él. No necesita liberarse de un mundo que no existe excepto en su imaginación. Sea cual sea la imagen, bella o fea, usted la está pintando y no está limitado por ella. Dese cuenta que no hay nadie que la imponga en usted, que se debe al hábito de tomar lo imaginario por real. Vea lo imaginario como imaginario y libérese del miedo. Así como los colores en esta alfombra están producidos por la luz, pero la luz no es el color, así el mundo está causado por usted, pero usted no es el mundo. Eso que crea y sostiene el mundo puede llamarlo Dios o providencia, pero al final usted es la prueba de que Dios existe, no al revés. Pues antes de que pueda hacerse ninguna pregunta sobre Dios, usted tiene que existir para hacerla. Dios es una experiencia en tiempo, pero el experimento es intemporal. Maharaj, incluso el experimentador es secundario. Lo primero es la amplitud infinita de la conciencia, la eterna posibilidad, el potencial inmensurable de todo lo que fue, es y será. Cuando mira cualquier cosa, lo que ve es lo último, pero usted imagina que ve una nube o un árbol. Aprenda a mirar sin imaginación, a escuchar sin distorsión, eso es todo. Deje de atribuir nombres y formas a lo esencialmente, innominable y sin forma. Entienda que cada modo de percepción es subjetivo, que lo visto u oído, lo tocado y lo olido, sentido o pensado, esperado o imaginado, sólo está en la mente y no en la realidad y así experimentará paz y se librará de temores. Incluso el sentido de yo soy está compuesto por la luz pura y el sentido de ser. El yo existe aún sin el soy. Igualmente existe la luz pura, diga yo o no. Hágase consciente de esa luz pura y nunca la perderá. La esencia en el ser, la conciencia pura en la conciencia, el interés en cada experiencia, eso no es descriptible, pero al mismo tiempo es perfectamente accesible, puesto que nada más existe. Usted habla de la realidad directamente como la primera causa, todo abarcante, siempre presente, eterna, todopoderosa, omniscente. Hay otros maestros que se niegan a discutir la realidad en absoluto, dicen que la realidad está más allá de la mente, que es el hogar de lo irreal. Su perspectiva es negativa, señalan lo irreal y de ese modo van más allá hacia lo real. Maharaj, la diferencia está solo en las palabras. Después de todo, cuando yo hablo de lo real, lo describo como no irreal, sin espacio, intemporal, sin causa, sin principio ni fin. Viene a ser lo mismo. Mientras lleve a la iluminación, ¿qué importan las palabras? ¿Importa que usted tire del carro o lo empuje con tal de que siga moviéndose? Usted puede sentirse atraído por la realidad en un momento dado y sentir repulsión por lo falso en otro. Son solo estados de ánimo que se alternan. Ambos son necesarios para la perfecta libertad. Usted puede ir por un camino u otro, pero cada vez será el camino correcto en ese momento. Simplemente dé todo su corazón, no pierda el tiempo dudando. Se necesitan muchos tipos de alimento para hacer crecer al niño, pero el acto de comer es el mismo. Teóricamente todos los modos de considerar el problema son buenos. En la práctica y en un momento dado, usted toma un solo sendero. antes o después, usted está obligado a descubrir que si realmente quiere encontrar, tiene que excavar en un solo sitio, dentro de sí mismo. Ni su cuerpo ni su mente pueden darle lo que busca, el ser y el conocerse a sí mismo y la gran paz y la gran paz que ello trae consigo. Sin duda de haber algo importante y valioso en cada enfoque. Maharaj, en cada caso, el valor está en llevarlo a la necesidad de buscar dentro de sí mismo. Jugar con distintos enfoques puede deberse a la resistencia a ir adentro, al miedo de tener que abandonar la ilusión de ser algo o alguien en particular. Para encontrar agua, no cava pequeños agujeros por todas partes, sino que ahonda en un solo sitio. De modo similar, para encontrarse a sí mismo tiene que explorarse usted mismo. Cuando se dé cuenta de que usted es la luz del mundo, también se dará cuenta de que es el amor, que conocer es amar y amar conocer. De todos los afectos, el amor a uno mismo llega primero. Su amor por el mundo es el reflejo del amor por sí mismo, puesto que su mundo es su propia creación. El amor y la luz son impersonales, pero se reflejan en la mente como conocimiento y buena voluntad hacia sí mismo. Siempre somos amables con nosotros mismos, pero no siempre cuerdos. Un yogui es un hombre cuya buena voluntad es aliada de la sabiduría. 19 de febrero de 1971 He venido más bien a estar con usted que a escucharle. Las palabras pueden decir muy poco, en silencio puede transmitirse mucho más. Majerash, primero palabras, luego silencio. Hay que estar maduro para el silencio. ¿Puedo vivir en silencio? Majerash, el trabajo no egoísta lleva al silencio, porque cuando trabaja sin egoísmo no necesita pedir ayuda. Siendo indiferente a los resultados, uno está dispuesto a trabajar con los medios más inadecuados. Uno no se preocupa de estar muy preparado o bien equipado, ni tampoco pide reconocimiento o asistencia, simplemente hace lo que puede y lo que es necesario hacer, dejando el éxito o el fracaso a lo desconocido. Pues todo está causado por factores innumerables de los que la tarea personal es sólo uno. A la vez, por magia de la mente y el corazón humanos, lo más improbable ocurre cuando la voluntad y el amor humanos empujan juntos. ¿Qué hay de malo en pedir ayuda cuando el trabajo vale la pena? Maharaj, ¿dónde está la necesidad de pedir ayuda? Meramente en nuestra debilidad y ansiedad. Trabaje y el universo trabajará con usted. Después de todo, la propia idea de hacer lo correcto le llega de lo desconocido. En lo que respecta a los resultados, déjelos a lo desconocido. Usted simplemente pase por los movimientos necesarios. Usted es sólo un eslabón de la larga cadena de causas. Fundamentalmente, todo ocurre sólo en la mente. Cuando trabaja por algo con todo su corazón y firmeza, ocurre, puesto que la función de la mente es hacer que sucedan las cosas. En realidad, nada falta y nada se necesita. Todo trabajo sólo existe en la superficie. En el fondo hay una perfecta paz. Todos sus problemas surgieron porque usted se definió a sí mismo y por lo tanto se limitó. Cuando no piensa que usted es esto o aquello, todo conflicto cesa. Cualquier intento de hacer algo que solucione los problemas de usted fracasará, pues lo que está causado por el deseo sólo puede deshacerse liberándose del deseo. Usted se ha encerrado en tiempo y espacio, se ha comprimido al lapso de duración de una vida y al volumen de un cuerpo y ha creado así los innumerables conflictos de la vida y la muerte, el placer y el dolor, la esperanza y el miedo. No puede liberarse de los problemas sin abandonar las ilusiones. Una persona está limitada naturalmente. Maharaj, no existe la persona, sólo hay restricciones y limitaciones. La suma total de éstas define a la persona. Usted cree que se conoce a sí mismo cuando conoce lo que es, pero usted nunca sabe quién es. La persona meramente parece ser, como el espacio dentro del tarro parece tener la forma, el volumen y el color del tarro. Vea que no es lo que usted cree ser. Luche con todas las fuerzas de que disponga contra la idea de que usted puede nombrarse o describirse. No es así. Niéguese a pensar en sí mismo en términos de esto o aquello. No hay otra salida de la miseria que usted ha creado para sí mismo aceptando ciegamente sin investigar. El sufrimiento es una llamada a la investigación. Todo dolor necesita investigación. No sea perezoso para pensar. La actividad es la esencia de la realidad. No hay virtud en no trabajar. Junto con pensar hay que hacer algo. Maharaj, trabajar en el mundo es duro. Abstenerse de todo trabajo innecesario es más duro aún. Para la persona que soy todo esto parece imposible. Maharaj, ¿qué sabe usted sobre sí mismo? ¿Sólo puede ser lo que es en realidad y sólo puede parecer lo que no es? Usted nunca se ha apartado de la perfección. Toda idea de mejoramiento es convencional y verbal. Así como el sol no conoce la oscuridad, el ser no conoce el no ser y a la vez sigue siendo el ser. Todo lo demás son presunciones. Del mismo modo que una nube oscurece al sol sin afectarlo, así la presunción oscurece la realidad sin destruirla. La propia idea de destruir la realidad es ridícula. El destructor siempre es más real que lo destruido. La realidad es el último destructor. Toda separación, cualquier tipo de extrañamiento y alienación es falso. Todo es uno. Esta es la última solución a todo conflicto. ¿Cómo es que a pesar de tanta instrucción y asistencia no progresamos? Maharaj, mientras imaginemos que somos personalidades separadas, apartadas entre sí, no podemos alcanzar la realidad que es esencialmente impersonal. Primero debemos conocernos sólo como los testigos, centros de observación sin dimensión e intemporales, y luego realizar ese inmenso océano de conciencia pura que es a la vez la mente y la materia y está más allá de las dos. Sea lo que sea, en realidad, yo me siento una persona pequeña y separada, una entre muchas. Maharaj, la idea de ser una persona se debe a la ilusión del tiempo y del espacio. Usted se imagina en un cierto punto y ocupando un cierto volumen. Su personalidad es resultado de su identificación con el cuerpo. Sus pensamientos y sentimientos existen en sucesión, tienen su duración en el tiempo y hacen que se imagine, debido a la memoria, que usted tiene duración. En realidad, el tiempo y el espacio existen en usted, pero usted no existe en ellos. Son modos de percepción, pero no son los únicos. El tiempo y el espacio son como palabras escritas en papel. El papel es real, las palabras una mera convención. ¿Qué edad tiene usted? 48 años. Maharaj, ¿qué le hace decir 48 años? ¿Qué le hace decir estoy aquí? Hábitos verbales nacidos de presunciones. La mente crea el tiempo y el espacio y atribuye realidad a sus propias creaciones. Todo está aquí y ahora, pero no lo vemos. Verdaderamente, todo está en mí y por mí. No hay nada más. La idea misma de algo más es un desastre y una calamidad. ¿Cuál es la causa de la personificación, de la autolimitación en el tiempo y en el espacio? Maharaj, aquello que no existe no puede tener una causa. No existe una persona separada. Aún desde el punto de vista empírico, es obvio que todo es causa de todo, que todo es como es, porque el universo es como es. Pero la personalidad ha de tener una causa. Maharaj, ¿cómo llega a existir la personalidad? Por el recuerdo, al identificar el presente con el pasado y proyectándolo al futuro. Piensa en sí mismo como algo momentáneo, sin pasado ni futuro y su personalidad se disuelve. ¿No queda el yo soy? Maharaj, la palabra queda no se aplica aquí. Yo soy siempre es nuevo, no necesita recordarlo para que sea. De hecho, antes de que usted pueda experimentar cualquier cosa, tiene que existir el sentido de ser. Actualmente, el ser de usted está mezclado con experiencias. Una vez que haya conocido el ser puro, sin ser esto o aquello, lo distinguirá entre las experiencias y no será engañado por los nombres y las formas. La autolimitación es la esencia misma de la personalidad. ¿Cómo puedo hacerme universal? Maharaj, pero si ya es universal. Usted no necesita ni puede llegar a ser lo que ya es. Solo deje de imaginar que usted es lo particular. Lo que viene y va no tiene ser. Debe su misma aparición a la realidad. Usted sabe que hay un mundo, pero ¿le conoce el mundo a usted? Todo el conocimiento fluye de usted, lo mismo que todo ser y todo gozo. Dese cuenta de que usted es la fuente eterna y acepte todo como propio. Tal aceptación es verdadero amor. Todo lo que dice suena muy hermoso, pero ¿cómo puede uno hacerlo un modo de vida? Maharaj, sin haber abandonado nunca la casa, usted está preguntando por el camino a casa. Apártese de las falsas ideas, eso es todo. Coleccionar ideas correctas no le llevará a ningún sitio. Simplemente deje de imaginar. No es una cuestión de realización, sino de entendimiento. Maharaj, no trate de entender. Es suficiente con que no entienda mal. No se fíe de su mente para alcanzar la liberación. Es la mente la que la llevó a la limitación. Vaya más allá de una vez. Lo que no tiene principio no puede tener una causa. No es que usted supiera lo que era y que luego lo olvidó. Una vez que lo sabe, no puede olvidarlo. La ignorancia no tiene principio, pero puede tener fin. Investigue quién es ignorante y la ignorancia se disolverá como un sueño. El mundo está lleno de contradicciones de ahí que usted busque la armonía y paz. Pero éstas no puede encontrarlas en el mundo, pues el mundo es hijo del caos. Para encontrar orden tiene que buscar dentro. El mundo llega a ser sólo cuando usted nace en su cuerpo. Sin cuerpo no hay mundo. Primero averigüe si usted es el cuerpo. La comprensión del mundo llegará después. Lo que usted dice suena convincente, pero ¿de qué le sirve a la persona en particular que sabe que está en el mundo y es del mundo? Maharaj, millones de personas comen pan pero pocos conocen todo sobre el trigo. Y sólo aquellos que saben pueden mejorar el pan. De modo similar, sólo aquellos que conocen el ser que han visto más allá del mundo pueden mejorar el mundo. El valor que ellos tienen para la gente es inmenso, puesto que son su única esperanza de salvación. Lo que está en el mundo no puede salvar al mundo. Si realmente le interesa ayudar al mundo, debe salir de él. ¿Pero puede uno salirse del mundo? Maharaj, ¿quién nació primero, usted o el mundo? Mientras dé prioridad al mundo, estará limitado por él. Una vez que se da cuenta, sin lugar a dudas, de que el mundo está en usted y no usted en el mundo, entonces está fuera de él. Por supuesto, su cuerpo permanece en el mundo y del mundo. Pero no es engañado por él. Todas las escrituras dicen que antes de que el mundo fuera, el creador era. ¿Quién conoce al creador? Sólo el que fue antes que el creador, su propio ser real, el origen de todos los mundos, con sus creadores. Todo lo que usted dice se mantiene sobre la creencia de que el mundo es su propia proyección. Usted admite que se refiere a su propio mundo personal, subjetivo, el mundo que percibe con su mente y sus sentidos. En ese sentido, cada uno de nosotros vive en un mundo de su propia proyección. Estos mundos privados difícilmente se tocan unos con otros y surgen y se disuelven en el yo soy como centro. Pero con toda certeza, detrás de estos mundos privados ha de existir un mundo objetivo común del cual los mundos privados son meras sombras. ¿Niega usted la existencia de tal mundo objetivo común a todos? Maharaj, la realidad no es ni subjetiva ni objetiva ni materia ni mente ni tiempo ni espacio. Estas divisiones necesitan a alguien a quien le ocurran, un centro consciente separado. Pero la realidad es todo y nada, la totalidad y la exclusión, la plenitud y el vacío, totalmente consistente, absolutamente paradójica. No puede hablar de la realidad, solo puede perder su ser en ella. Cuando usted niega realidad a todo, llega a un residuo que no puede ser negado. Toda charla sobre Nana es una muestra de ignorancia. Es la mente la que imagina que no conoce y luego llega a conocer. La realidad no conoce nada de estas contorsiones. Incluso la idea de Dios como creador es falsa. ¿Debo yo mi ser a otro ser? Porque yo soy, todo es. ¿Cómo es posible? Un niño nace al mundo, no el mundo en el niño. El mundo es viejo y el niño nuevo. Maharaj, el niño nace en el mundo de usted. Ahora bien, ¿nació usted en el mundo o apareció el mundo ante usted? Nacer significa crear un mundo a su alrededor, usted como centro. ¿Pero se creó usted alguna vez? ¿O alguien lo creó a usted? Todos crean un mundo para ellos mismos y viven en él prisioneros de la propia ignorancia. Todo lo que tenemos que hacer es negar realidad a nuestra prisión. Así como el estado de vigilia existe en el sueño en forma de semilla, así el mundo que el niño crea al nacer existe antes de su nacimiento. ¿Con quién yace la semilla? Maharaj, con aquel que es el testigo del nacimiento y la muerte, pero que ni nace ni muere. Sólo él es la semilla de la creación al igual que su residuo. No pida a la mente que confirme lo que está más allá de la mente. La experiencia directa es la única confirmación válida. 20 de marzo de 1971 Soy médico de profesión, empecé con cirugía, continué con psiquiatría y también escribí algunos libros sobre la salud mental y la curación por la fe. He venido a usted para aprender las leyes de la salud espiritual. Maharaj, cuando trata de curar a un paciente, ¿qué trata de curar exactamente? ¿Qué es la cura? ¿Cuándo puede decir que un hombre está curado? Procuro curar el cuerpo al igual que mejorar la unión entre el cuerpo y la mente. También procuro ordenar la mente. Maharaj ha investigado la conexión entre la mente y el cuerpo. ¿En qué punto están conectadas? La mente está entre el cuerpo y la conciencia que lo habita. Maharaj ¿no está hecho el cuerpo de comida y puede existir la mente sin comida? El cuerpo está construido y se mantiene de comida. Usualmente la mente se debilita sin la comida, pero la mente no es mera comida. Hay un factor transformador que crea la mente en el cuerpo. ¿Qué es ese factor transformador? Maharaj así como la madera produce fuego que no es madera, el cuerpo produce la mente que no es el cuerpo. ¿Pero a quién aparece la mente? ¿Quién es el percibidor de los pensamientos y sentimientos que usted denomina la mente? Está la madera, está el fuego y está el que goza el fuego. ¿Quién goza la mente? Es también el que goza un resultado de la comida o es independiente. El percibidor es independiente. Maharaj ¿cómo lo sabe? Hable por propia experiencia. Usted no es el cuerpo ni la mente, eso dice usted, ¿cómo lo sabe? En realidad no lo sé, lo supongo. Maharaj, la verdad es permanente, lo real no cambia, lo que cambia no es real, lo que es real no cambia. Ahora bien, ¿qué hay en usted que no cambia? Mientras haya comida, hay cuerpo y mente, cuando se acaba la comida, el cuerpo muere y la mente se disuelve. ¿Pero perece el observador? Supongo que no, pero no tengo pruebas. Maharaj, las pruebas son usted mismo, ni tiene ni puede tener ninguna otra prueba. Usted es sí mismo, se conoce a sí mismo, se ama a sí mismo. Cualquier cosa que la mente haga lo hace por amor a su propio ser. La naturaleza misma del ser es amor, el ser amado, afectuoso y amable. El ser es el que hace al cuerpo y a la mente tan interesantes, tan queridos, la propia atención que se les da viene del ser. Si el ser no es el cuerpo ni la mente, puede existir sin el cuerpo y la mente. Maharaj, sí, puede. Que el ser tiene existencia independiente del cuerpo y de la mente, es cuestión de experiencia real, es existencia, conciencia, felicidad. Conciencia de existencia es felicidad. Para usted puede que sea una cuestión de experiencia real, pero no es mi caso. ¿Cómo puedo llegar a la misma experiencia? ¿Qué prácticas hay que seguir? ¿Qué ejercicios hay que realizar? Maharaj, para saber que usted no es el cuerpo ni la mente, obsérvese con firmeza y viva sin dejarse afectar por ellos, completamente retraído, como si estuviera muerto. Esto significa que usted no tiene interés ni en el cuerpo ni en la mente. Peligroso. Maharaj, no le estoy pidiendo que se suicide, ni puede hacerlo, solo puede matar el cuerpo, no puede detener el proceso mental, ni puede acabar con la persona que usted cree ser. Solo permanezca impasible. Este completo distanciamiento desinteresado del cuerpo y la mente es la mejor prueba de que en el núcleo de su ser no es ni la mente ni el cuerpo. Quizás no esté dentro de su poder cambiar lo que le ocurre al cuerpo y la mente. Pase lo que pase, acuérdese de que solo el cuerpo y la mente son afectados, no usted. Cuanto más serio sea en recordar lo que necesita ser recordado, más pronto será consciente de sí mismo como usted es, pues la memoria se convertirá en experiencia. La seriedad revela el ser, lo imaginado y deseado se convierte en real. Aquí está el peligro así como la salida. Dígame, ¿qué pasos ha dado para separar su ser eso que en usted no cambia de su cuerpo y mente? Soy médico, he estudiado mucho, me impuse una estricta disciplina a base de ejercicios y ayunos periódicos y soy vegetariano. Maharaj, ¿pero qué es lo que quiere en el fondo de su corazón? Quiero encontrar la realidad. Maharaj, ¿qué precio está dispuesto a pagar por la realidad? ¿Cualquier precio? Mientras que en teoría estoy dispuesto a pagar cualquier precio, en la vida real me siento impulsado una y otra vez a comportarme en modos que se interponen entre la realidad y yo. El deseo me aleja. Maharaj, aumente y amplíe sus deseos hasta que nada pueda satisfacerlos excepto la realidad. Lo incorrecto no es el deseo sino su estrechez y pequeñez. El deseo es devoción, sea devoto de lo real, de lo infinito, del eterno corazón del ser. Transforme el deseo en amor. Todo lo que usted quiere es ser feliz. Todos sus deseos, cualquiera que sean, son expresión de su ansia de felicidad. Básicamente, usted tiene buena voluntad consigo mismo. Sé que no debo... Maharaj, espere, ¿quién le ha dicho que no debe? ¿Qué hay de malo en querer ser feliz? Debo abandonar el ser, lo sé. Maharaj, pero el ser está ahí, sus deseos están ahí, su ansia de felicidad está ahí. ¿Por qué? Porque se ama a sí mismo. Por favor, ámese a sí mismo, sabiamente. Lo incorrecto es amarse a sí mismo estúpidamente hasta el punto de hacerse sufrir. Ámese a sí mismo, sabiamente. La indulgencia y la austeridad tienen el mismo propósito. Hacerle feliz. La indulgencia es el modo estúpido, la austeridad es el modo sabio. ¿Qué es austeridad? Maharaj, austeridad es no volver a pasar por una experiencia una vez que ya ha pasado por ella. Austeridad es evitar lo innecesario. Austeridad es no anticipar el dolor o el placer. Austeridad es tener las cosas controladas todo el tiempo. El deseo por sí mismo no es incorrecto. Es la vida misma la urgencia de crecer en conocimiento y experiencia. Lo que es incorrecto son las elecciones que usted hace. Imaginar que algunas pequeñeces le harán feliz comida, sexo, poder, fama, es engañarse uno mismo. Solo algo tan vasto y profundo como el ser real de usted puede hacerle verdaderamente feliz de modo duradero. Puesto que no hay nada básicamente malo en el deseo como expresión del amor al ser, ¿cómo tendría que manejarse el deseo? Maharaj viva la vida inteligentemente teniendo siempre presente los intereses de su ser más profundo. Al fin y al cabo ¿qué quiere usted? Perfección no porque usted es perfecto. Lo que busca es expresar en la acción lo que usted es. Para esto tiene un cuerpo y una mente. Únalos y haga que lo sirvan. ¿Quién es el operador aquí? ¿Quién ha de unir el cuerpo y la mente? Maharaj la mente purificada es el fiel sirviente del ser. Se encarga de los instrumentos internos y externos y les hace servir su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Maharaj el ser es universal y sus objetivos son universales. No hay nada personal en el ser. Viva una vida ordenada pero no lo convierta en un fin por sí mismo. Tiene que ser el punto de partida para una gran aventura. ¿Me aconseja que venga la India repetidamente? Maharaj si usted es serio no necesita moverse. Usted es sí mismo donde quiera que esté y crea su propio ambiente. La locomoción y el transporte no le darán la salvación. Usted no es el cuerpo y arrastrar el cuerpo de un lugar a otro no le llevará a usted a ninguna parte. La mente es libre para vagar por los tres mundos. Úsela totalmente. Si yo soy libre ¿por qué estoy en un cuerpo? Maharaj no está en el cuerpo. El cuerpo está en usted. La mente está en usted. Le ocurren a usted. Están ahí porque los encuentra interesantes. La propia naturaleza de usted tiene la capacidad infinita de gozar. Está llena de deleite y afecto. Esparce su brillo en todo lo que entra en su foco de conciencia y no excluye nada. No conoce el mal ni la fealdad. Espera, confía, ama. Ustedes no saben cuánto se pierden no conociendo su propio ser real. No son ni el cuerpo ni la mente, ni la gasolina ni el fuego. Estos aparecen y desaparecen según sus propias leyes. Usted ama a su propio ser. Eso que usted es y todo lo que hace lo hace por su propia felicidad. El impulso básico de usted es descubrirlo, conocerlo, apreciarlo. Usted se ama a sí mismo desde tiempo inmemorial pero nunca sabiamente. Use el cuerpo y la mente sabiamente al servicio del ser. Eso es todo. Sea fiel a su propio ser. Ame a su ser de modo absoluto. No pretenda amar a los demás como a sí mismo. A menos que los vea como uno consigo mismo, no puede amarlos. No pretenda ser lo que no es. No rechace ser lo que usted es. El amor por los demás es el resultado del autoconocimiento, no su causa. Ninguna virtud es genuina sin la autorrealización. Cuando sepa sin ningún género de duda que la vida fluye a través de todo lo que existe y que usted es esa vida, amar a todo natural y espontáneamente. Cuando comprende la profundidad y totalidad del amor a sí mismo, sabe que cada ser viviente y el universo entero están incluidos en su afecto. Pero cuando mira algo como separado de usted, no puede amarlo porque lo teme. La alienación produce miedo y el miedo aumenta la alienación. Es un círculo vicioso. Solo la autorrealización puede romperlo, vaya en pos de ella resueltamente. 23 de marzo de 1971 En la búsqueda de lo esencial, uno pronto se da cuenta de la insuficiencia propia y de la necesidad de un guía o maestro. Esto implica una cierta disciplina puesto que se espera que uno confíe en su guía y siga implícitamente su consejo e instrucción. A la vez, las urgencias y presiones sociales son tan grandes, los deseos y temores personales tan poderosos que la voluntad y la simplicidad de la mente esenciales en la obediencia no están disponibles. ¿Cómo establecer un equilibrio entre la necesidad de un gurú y la dificultad de obedecerle implícitamente? Maharaj, no importa mucho lo que se hace bajo la presión de la sociedad y las circunstancias pues es mayormente algo mecánico, un mero reaccionar a impactos. Basta con observarse a sí mismo desapasionadamente, aislarse uno mismo por completo de lo que está ocurriendo. Lo que ha sido hecho sin prestar atención ciegamente puede añadirse al karma de uno destino. De otro modo apenas importa. El gurú pide sólo una cosa, claridad e intensidad de propósito, un sentido de responsabilidad hacia uno mismo. La realidad misma del mundo ha de ser cuestionada. ¿Quién es el gurú al fin y al cabo? El maestro supremo es aquel que conoce el estado en el que ni el mundo ni su pensamiento existen. Encontrar al maestro significa alcanzar el estado en que la imaginación ya no se confunde con la realidad. Por favor, entienda que el gurú defiende la realidad, la verdad, lo que es. Es un realista en el más alto sentido de la palabra. No tratará ni puede tratar con la mente y sus quimeras. Él viene para llevarlo a usted a lo real. No espere que haga otra cosa. El gurú que usted imagina que le da información e instrucciones no es el gurú real. Lo es aquel que conoce lo real más allá de la fascinación, de las apariencias. Para él no tienen sentido las preguntas de usted sobre la obediencia y la disciplina pues a sus ojos no existe la persona que usted cree ser. Las preguntas de usted se refieren a una persona inexistente. Lo que para usted existe no existe para él. Lo que usted da por cierto él lo niega de forma absoluta. Él quiere que usted se vea a sí mismo como él lo ve. Entonces no necesitará ningún gurú a quien obedecer y seguir puesto que usted obedecerá y seguirá su propia realidad. Comprenda que lo que usted cree ser no es más que una corriente de sucesos, que mientras que todo ocurre va y viene usted solo es. Lo inmutable entre lo cambiante, lo evidente entre lo inferido. Separe al observador de lo observado y abandone falsas identificaciones. Uno tiene que descartar todo lo que se interpone en el camino para encontrar lo real. Por otro lado, la necesidad de sobrevivir en una sociedad dada obliga a uno a hacer y soportar muchas cosas. ¿Necesita uno abandonar la profesión y el nivel social propios para encontrar la realidad? Maharaj haga su trabajo. Cuando tenga un momento libre, mire a su interior. Lo que importa es no perder la oportunidad cuando se presenta. Si usted es serio, le dedicará todo su tiempo de ocio. Eso basta. ¿Hay alguna esfera de acción para el vivir creativo en mi búsqueda de lo esencial y rechazo de lo no esencial? Por ejemplo, me encanta pintar. ¿Me ayudará en algo si dedico mis horas de ocio a pintar? Maharaj observe su mente no importa lo que tenga que hacer. También debe tener momentos de tranquilidad y completa paz interior cuando su mente esté absolutamente quieta. Si no los tiene, todo el asunto se le escapará. Por el contrario, el silencio de la mente disolverá y absorberá todo lo demás. La dificultad de usted está en que quiere la realidad y al mismo tiempo la teme. La teme porque no la conoce. Usted se siente seguro con las cosas familiares que conoce. Lo desconocido es incierto y por tanto peligroso. Pero conocer la realidad es estar en armonía con ella y en armonía no hay lugar para el miedo. Un niño pequeño conoce su cuerpo pero no las distinciones basadas en el cuerpo, simplemente es consciente y feliz. Después de todo, ese fue el propósito para el que nació. El placer de ser es la forma más simple de amor a sí mismo que más tarde crece y se convierte en amor al ser. Sea como un niño sin nada que se interponga entre el cuerpo y el ser. El ruido constante de la vida física está ausente. En silencio profundo el ser contempla al cuerpo. Es como el papel blanco en el que nada se ha escrito todavía. En lugar de intentar ser esto o aquello, sea como ese niño, sea feliz de ser. Será usted un testigo totalmente despierto del campo de la conciencia. Pero no tiene que haber sentimientos e ideas que se interpongan entre usted y el campo de la conciencia. Contentarse meramente con ser parece un modo muy egoísta de pasar el tiempo. Maharaj, un modo muy valioso de ser egoísta. Por favor, sea egoísta renunciando a todo lo que no sea el ser. Cuando ama al ser y nada más, usted va más allá de lo egoísta y lo desinteresado. Todas las distinciones pierden su significado. El amor a uno y el amor a todo se funden en el amor puro y simple dirigido a ninguno, negado a ninguno. Permanezca en ese amor, profundice en él más y más, investiguese a sí mismo y ame la investigación y resolverá no sólo los problemas de usted sino también los problemas de la humanidad. Sabrá lo que hacer. No haga preguntas superficiales, dedíquese a lo fundamental, a las raíces mismas de su ser. ¿Hay un modo de acelerar mi autorrealización? Maharaj, por supuesto, lo hay. ¿Quién lo acelerará? ¿Lo hará usted por mí? Maharaj, no lo hará ni usted ni yo, simplemente ocurrirá. Lo prueba el haber venido aquí. ¿Se debe esta aceleración a la compañía santa? Cuando me fui la última vez esperaba regresar y lo hice. Ahora estoy desesperado por tener que marcharme a Inglaterra tan pronto. Maharaj, usted es como un niño que ha nacido, ya existía antes, pero no era consciente de su ser. A su nacimiento surgió un mundo y con este la conciencia de ser. Ahora sólo tiene que crecer en conciencia, eso es todo. El niño es el rey del mundo. Cuando crezca se hará cargo de su reino. Imagine que en la infancia cayó seriamente enfermo y el médico le curó. ¿Significa eso que el joven rey debe su reino al médico? Sólo como uno de los factores contribuyentes. Hubo otros muchos factores, todos contribuyeron, pero el factor principal, el más crucial, fue el hecho de haber nacido hijo de un rey. De modo similar, el gurú puede ayudar, pero lo que ayuda principalmente es tener la realidad dentro. Ella misma se afirmará. Definitivamente el haber venido aquí lo ayudó a usted. No es lo único que va a ayudarlo. Su propio ser es lo principal. La seriedad de usted lo testifica. ¿Niega mi seriedad el perseguir una vocación? Maharaj, ya se lo he dicho, mientras que se conceda momentos abundantes de paz, puede practicar su muy honorable profesión sin ningún riesgo. Estos momentos de tranquilidad interior quemarán irremisiblemente todos los obstáculos. No dude de su eficacia, inténtelo. Pero lo intenté. Maharaj, nunca con total confianza, nunca con firmeza. De otro modo, no estaría haciendo tales preguntas. Usted pregunta porque no está seguro de sí mismo y no lo está porque nunca se prestó atención a sí mismo, solo a sus experiencias. Interésese en sí mismo más allá de toda experiencia, esté consigo mismo, ámese a sí mismo. La seguridad última solo se encuentra en el autoconocimiento. La seriedad es lo principal. Sea honesto consigo mismo y nada le traicionará. Las virtudes y los poderes son meras señales para que los niños jueguen. Son útiles en el mundo pero no lo sacan del mundo. Para ir más allá, usted necesita inmovilidad, vigilante, tranquila atención. ¿Qué ocurre con el ser físico de uno? Maharaj, mientras tenga salud, sigue viviendo. ¿No afectará a la salud esta vida de inmovilidad interior? Maharaj, el cuerpo de usted es comida transformada. Como sea su comida, grosera y sutil, así será su salud. ¿Y qué ocurre con el instinto sexual? ¿Cómo puede controlarse? Maharaj, el sexo es un hábito adquirido. Vaya más allá. Mientras el enfoque de usted esté en el cuerpo, usted seguirá en las garras de la comida y el sexo, el miedo y la muerte. Encuéntrese a sí mismo y sea libre. 30 de marzo de 1971 Acabo de llegar del siri Ramanashram. Pasé allí siete meses. Maharaj, ¿qué prácticas estuvo siguiendo en el ashram? Me concentré todo lo que pude en el ¿Quién soy yo? Maharaj, ¿en qué modo lo hacía? ¿Verbalmente? En mis momentos libres a lo largo del día, algunas veces murmuraba para mí mismo ¿Quién soy yo? Yo soy, pero ¿Quién soy yo? O lo hacía mentalmente. En ocasiones tenía algunos sentimientos agradables o entraba en estados de tranquila felicidad. En general trataba de estar tranquilo y receptivo más que esforzarme en tener experiencias. Maharaj, ¿qué experimentaba realmente cuando estaba en el talante adecuado? Un sentimiento de quietud interior, paz y silencio. Maharaj, ¿se observó a sí mismo volviéndose inconsciente? Sí, en ocasiones y por tiempo muy corto. De otro modo, estaba simplemente tranquilo interna y externamente. Maharaj, ¿qué clase de tranquilidad era? ¿Algo análogo al sueño profundo pero a la vez consciente? ¿Una especie de sueño vigilante? Sí, dormido pero vigilante. Hagrid Susubti Maharaj, lo principal es liberarse de las emociones negativas, el deseo, el miedo, etc., los seis enemigos de la mente. Una vez que la mente se libera de ellos, el resto vendrá fácilmente. Así como la tela mantenida en agua se limpiará, la mente se purificará en la corriente del sentimiento puro. Cuando usted se sienta tranquilo y se observa a sí mismo, pueden llegar todo tipo de cosas a la superficie. No haga nada al respecto. No reaccione a esas cosas. Del mismo modo que han llegado se marcharán por ellas mismas. Todo lo que importa es la atención, la total conciencia de uno mismo, más bien de la mente de uno. ¿Por uno mismo quiere usted decir el ser cotidiano? Maharaj, sí, la persona, la única que es observable objetivamente. El observador está más allá de la observación. Lo que puede observarse no es el ser real. Siempre puedo observar al observador en recesión sin fin. Maharaj, puede observar la observación, no al observador. Sabe que usted es el observador último por percepción directa, no por un proceso lógico basado en la observación. Usted es lo que es, pero no conoce lo que usted no es. El ser se conoce como existencia, el no ser se conoce como transitorio. Pero en realidad todo está en la mente. Lo observado, la observación y el observador son construcciones mentales. Solo el ser es. ¿Por qué crea la mente todas estas divisiones? Maharaj, la naturaleza misma de la mente es dividir y particularizar. No hay daño en dividir, pero la separación va contra el hecho. Las cosas y las gentes son diferentes, pero no están separadas. La naturaleza es una, la realidad es una. Hay opuestos, pero no oposición. Encuentro que soy muy activo por naturaleza. Aquí me aconsejan evitar la actividad. Cuanto más intento quedarme inactivo, mayor es el impulso a hacer algo. Esto no solo me vuelve activo exteriormente, sino que me hace luchar interiormente para ser lo que no soy por naturaleza. ¿Hay algún remedio contra el ansia de trabajo? Maharaj, hay una diferencia entre el trabajo y la mera actividad. La naturaleza entera trabaja. El trabajo es naturaleza. La naturaleza es trabajo. Por otro lado, la actividad está basada en el deseo y el miedo, en el ansia de poseer y gozar, en el miedo al dolor y la aniquilación. El trabajo es del todo para el todo. La actividad es de uno mismo para uno mismo. ¿Hay algún remedio contra la actividad? Maharaj, obsérvela y cesará. Utilice toda oportunidad para recordarse a sí mismo que está cautivo que aquello que le ocurre a usted se debe al hecho de su existencia corporal. El deseo, el miedo, los problemas, el gozo no pueden aparecer a menos que usted esté allí para que le aparezcan. A la vez, aquello que ocurre apunta a la existencia de usted como centro perceptor. Desestime los apuntadores y sea consciente de lo que apuntan. Es muy simple, pero hay que hacerlo. Lo que importa es la persistencia con la que usted sigue volviendo a sí mismo. Entro en estados de profunda absorción en mi ser, pero de modo imprevisible y momentáneo. No me siento en control de tales estados. Maharaj, el cuerpo es algo material y necesita tiempo para cambiar. La mente no es sino un conjunto de hábitos mentales, de modos de pensar y sentir y para cambiar deben ser traídos a la superficie y examinados. Esto también lleva tiempo. Simplemente decídase y persevere, el resto se encargará de sí mismo. Me parece que tengo una idea clara de lo que hay que hacer, pero me encuentro a mí mismo cansado y deprimido y buscando compañía humana y perdiendo así el tiempo que debería darse a la soledad y la meditación. Maharaj, haga lo que quiera hacer. No se intimide a sí mismo. La violencia le volverá duro y rígido. No luche contra los obstáculos que ve en su camino. Interésese en ellos, véalos, observe, investigue, deje que las cosas ocurran, buenas o malas, pero no se deje hundir por lo que ocurre. ¿Cuál es el propósito de recordarse a uno mismo todo el tiempo que uno es el observador? Maharaj, la mente tiene que aprender que más allá de la mente movible está el fondo inmutable de la conciencia. La mente tiene que llegar a conocer al verdadero ser y respetarlo y dejar de encubrirlo y olvidarlo como la luna que oscurece al sol en el eclipse. Comprenda que usted no es algo que pueda ser observado o experimentado ni está limitado por ello. No se fije en lo que no es usted mismo. Tengo que ser consciente sin cesar para hacer lo que usted me dice. Maharaj, ser consciente es estar despierto. No consciente significa dormido. De todos modos, usted es consciente, no necesita intentar serlo. Lo que necesita es ser consciente de que es consciente. Sea consciente deliberada y conscientemente. En Sanchi profundice el campo de la conciencia. Usted siempre es consciente de la mente, pero no es consciente de sí mismo como ser consciente. Me parece entender que usted da distintos significados a las palabras mente, consciencia, conciencia. Maharaj, mírelo así. La mente produce pensamientos incesantemente incluso cuando usted no los observa. Cuando sabe lo que está ocurriendo en su mente lo llama consciencia. Esto es el estado de vigilia de usted. Su consciencia se mueve de sensación en sensación, de percepción en percepción, de idea en idea, en sucesión sin fin. Luego viene la conciencia, la percepción directa de toda la conciencia, de la totalidad de la mente. La mente es como un río fluyendo sin cesar en el lecho del cuerpo. Por un momento usted se identifica con alguna onda en particular y lo llama mi pensamiento. La mente es lo único de lo que usted es consciente. La conciencia es la cognición de la conciencia como un todo. Todos son conscientes pero no todos tienen conciencia. Maharaj, no diga todos son conscientes, diga hay conciencia en la que todo aparece y desaparece. Nuestras mentes son simples olas en el océano de la conciencia. Como olas van y vienen, como océano las mentes son infinitas y eternas, conózcase a sí mismo como el océano del ser, el útero de toda existencia. Por supuesto, todo esto son metáforas. La realidad está más allá de la descripción. Solo siendo la realidad puede conocerla. ¿Vale la pena buscarla? Maharaj, sin ella todo es problema. Si quiere vivir de manera sana, creativa y feliz, teniendo infinitas riquezas que compartir, busque lo que usted es. Mientras que la mente está centrada en el cuerpo y la conciencia está centrada en la mente, la conciencia es libre. El cuerpo tiene sus impulsos y la mente sus dolores y placeres. La conciencia es desapegada e inamovible. Es lúcida, silenciosa, pacífica, viva, valerosa, sin deseo ni temor. Medite en ella como en su propio ser. En la vida diaria trate de ser la conciencia y la realizará en toda su plenitud. La mente se interesa en lo que ocurre mientras que la conciencia se interesa en la mente misma. El niño va detrás del juguete pero la madre observa al niño no al juguete. Observando incesantemente me vacié por completo y con ese vacío todo regresó a mí excepto la mente. Descubrí que había perdido la mente irreparablemente. ¿Es usted consciente ahora mientras nos está hablando? Maharaj, no soy consciente ni inconsciente, estoy más allá de la mente y de sus varios estados y condiciones. Las distinciones son creadas por la mente y solo se aplican a la mente. Yo soy la conciencia pura misma, la conciencia íntegra de todo lo que existe. Estoy en un estado más real que el de usted. No me distraen las distinciones y separaciones que constituyen una persona. Mientras el cuerpo dure, tiene sus necesidades como cualquier otro, pero el proceso mental ha terminado. Usted se comporta como una persona que piensa. Maharaj, ¿por qué no? Pero mi pensamiento como mi digestión es inconsciente y tiene propósito. ¿Cómo sabe que su pensamiento es correcto si es inconsciente? Maharaj, no hay deseo ni temor que lo impida, que podría hacerlo incorrecto. Una vez que me conozco a mí mismo y lo que defiendo, no necesito verificarlo todo el tiempo. Cuando usted sabe que su reloj marca la hora correcta, no duda cada vez que lo consulta. ¿Quién habla en este mismo momento si no la mente? Maharaj, eso que oye la pregunta, la contesta. ¿Pero quién es? Maharaj, no quién, sino qué. No hay una persona en el sentido que usted da a la palabra. Aunque a usted le parezca una persona, soy el océano infinito de la conciencia en el que todo ocurre. También estoy más allá de toda existencia y cognición. Soy pura bienaventuranza del ser. No hay nada de lo que me sienta separado. Por consiguiente, soy todo. Nada es yo. Yo soy nada. El mismo poder que hace que el fuego arda y el agua fluya, que las semillas germinen y el árbol crezca, me hace responder las preguntas de usted. No hay nada personal en mí, aunque el lenguaje y el estilo puedan parecer personales. Una persona es un conjunto de pautas de pensamiento y deseos y de las acciones resultantes. En mi caso, no hay tal pauta. No hay nada que desee o tema. ¿Cómo podría haber una pauta? Seguramente usted morirá. Maharaj, la vida se escapará, el cuerpo morirá, pero no me afectará en lo más mínimo. Más allá del tiempo y del espacio, yo soy, incausado, causa de nada y a la vez la propia matriz de la existencia. ¿Me permitiría preguntar cómo llegó usted a su condición actual? Maharaj, mi maestro me dijo que me aferrara con tenacidad al sentido de yo soy y que no me desviara de él ni por un momento. Seguí su consejo lo mejor que pude y en un tiempo comparativamente corto realicé dentro de mí la verdad de su enseñanza. Todo lo que hice fue recordar constantemente su enseñanza, su rostro, sus palabras. Eso acabó con la mente. En la quietud de la mente me vi a mí mismo como soy, ilimitado. ¿Fue su realización instantánea o gradual? Maharaj, ni una ni otra. Uno es lo que uno es intemporalmente. La que se realiza es la mente cuando se limpia de deseos y temores. ¿Incluso del deseo de realizarse? Maharaj, el deseo de acabar con todos los deseos es un deseo de lo más peculiar, lo mismo que el miedo a tener miedo es un temor muy peculiar. El uno le impide a usted asirse y el otro le impide escapar. Puede usted usar las mismas palabras, pero los estados no son lo mismo. El hombre que busca la realización no es adicto a los deseos. Es un buscador que va contra el deseo, no con él. El anhelo general por la liberación es sólo el comienzo. El siguiente paso es encontrar los medios adecuados y utilizarlos. El buscador tiene sólo una meta, encontrar su propio ser real. Este es el más ambicioso entre todos los deseos puesto que nada ni nadie puede satisfacerlo. El buscador y lo buscado son uno y sólo importa la búsqueda. La búsqueda acabará, el buscador permanecerá. Maharaj, no, el buscador se disolverá, la búsqueda continuará. La búsqueda es la realidad última e intemporal. Búsqueda significa carencia, deseo, imperfección, cualidad de ser incompleto. Maharaj, no, significa rechazo de lo incompleto y lo imperfecto. La búsqueda de la realidad es por sí misma el movimiento de la realidad. En cierto modo, toda búsqueda persigue la bienaventuranza real o la bienaventuranza de lo real, pero aquí por búsqueda queremos decir la búsqueda de uno mismo como la raíz del ser consciente como la luz que está más allá de la mente. Esta búsqueda nunca acabará mientras que la incesante ansia por todo lo demás tiene que acabar para que haya progreso real. Uno tiene que entender que la búsqueda de la realidad o Dios, el gurú y la búsqueda del ser son lo mismo. Cuando se encuentra uno, se encuentran todos. Cuando yo soy y Dios es, se hacen indistinguibles en la mente de usted. Entonces ocurrirá algo y usted sabrá sin rastro de duda que Dios es porque usted es y que usted es porque Dios es. Los dos son uno. Puesto que todo está predestinado, ¿está también predestinada nuestra autorrealización? ¿O somos libres al menos en esto? Maharaj, el destino solo se refiere al nombre y la forma. Puesto que usted no es la mente ni el cuerpo, el destino no tiene control sobre usted. Es completamente libre. La copa está condicionada por su forma, material, uso y demás, pero el espacio dentro de la copa es libre. Solo cuando es visto en conexión con la copa sucede que está en la copa. De otro modo, es solo espacio. Mientras haya un cuerpo, usted parece que está encarnado. Sin el cuerpo, no está desencarnado, usted simplemente es. Incluso el destino no es más que una idea. Las palabras pueden juntarse de tantos modos. Las explicaciones pueden diferir, pero cambian en algo lo real. Se han inventado tantas teorías para explicar las cosas, todas son plausibles, ninguna verdadera. Cuando conduce un coche, usted está sujeto a las leyes de la mecánica y la química. Baje del coche y usted está bajo las leyes de la fisiología y la bioquímica. ¿Qué es la meditación y para qué sirve? Maharaj, mientras sea un principiante, ciertos tipos de meditación formalizada u oraciones pueden ser buenas para usted, pero para un buscador de la realidad sólo hay una meditación, el rechazo riguroso a albergar pensamientos. Estar libre de pensamientos es en sí mismo meditación. ¿Cómo se hace? Maharaj, comienza usted dejando que los pensamientos fluyan y observándolos. La observación misma aquieta la mente hasta que se para del todo. Una vez la mente tranquila, manténgala tranquila, no se aburra con la paz, esté en ella, profundice en ella. He oído acerca de aferrarse a un pensamiento para alejar los otros pensamientos, pero ¿cómo alejar todos los pensamientos? La idea misma es también un pensamiento. Maharaj, experimente de nuevo, no se guíe por experiencias pasadas. Observe sus pensamientos y obsérvese a sí mismo observando los pensamientos. El estado libre de todo pensamiento ocurrirá súbitamente y lo recordará por su bienaventuranza. ¿No se siente concernido por el estado del mundo? Mire los horrores en Pakistán del Este, ¿no le afectan nada? Maharaj, leo los periódicos, sé lo que está pasando, pero mi reacción no es como la suya. Usted anda buscando una cura mientras que yo me intereso en la prevención. Mientras haya causas, tiene que haber resultados. Mientras la gente sea propensa a dividir y separar, mientras la gente sea egoísta y agresiva, ocurrirán tales cosas. Si quieren paz y armonía en el mundo, deben tener la paz y la armonía en los corazones y las mentes. Tal cambio no se les puede imponer, tiene que venir de dentro. Aquellos que aborrecen la guerra tienen que arrojar la guerra de su propio sistema. ¿Cómo puede haber paz en el mundo sin gente pacífica? Mientras la gente sea como es, el mundo tiene que ser como es. Yo estoy haciendo mi parte ayudando a la gente a conocerse a sí misma como la sola causa de su propia miseria. En ese sentido, soy útil. Pero lo que soy en mí mismo, lo que mi estado normal es, no puede expresarse en términos de conciencia social y utilidad. Puedo hablar sobre ello, usar metáforas o parábolas, pero soy agudamente consciente de que no es así. No significa que no pueda experimentarse es la experimentación misma, pero no puede describirse en los términos de una mente que para conocer tiene que separar y oponer. El mundo es como una hoja de papel en la que hay algo mecanografiado. La lectura y el significado variarán con el lector, pero el papel es el factor común, siempre presente, aunque raramente percibido. Cuando se suprime la cinta de la máquina, la mecanografía no deja huella sobre el papel. Así es mi mente, las impresiones siguen llegando, pero no dejan huella. ¿Por qué se sienta ahí y habla a la gente? ¿Cuál es el motivo real? Maharaj, no hay motivo. Usted dice que debo tener un motivo, yo no estoy aquí sentado ni estoy hablando, no es necesario buscar motivos, no me confunda con el cuerpo. No tengo trabajo que hacer, ningún deber que realizar. Esa parte mía que usted puede llamar Dios se cuidará del mundo. Ese mundo suyo que tantos cuidados necesita vive y se mueve en la mente de usted. Inquiera en él, usted encontrará sus respuestas allí y solo allí. ¿De qué otra parte espera que vengan? ¿Existe algo fuera de la conciencia de usted? Puede existir sin que yo lo sepa nunca. Maharaj, ¿qué clase de existencia sería? ¿Puede el ser estar divorciado del conocer? Toda existencia, al igual que todo conocer, se refieren a usted. Una cosa es porque usted sabe qué es, bien en su apariencia o en su ser. El cuerpo y la mente de usted existen mientras usted lo crea así. Deje de pensar que la mente y el cuerpo son suyos y simplemente se disolverán. Deje que la mente y el cuerpo funcionen, pero no deje que le limiten a usted. Si observa imperfecciones, siga observándolas. La propia atención que usted les da rectificará su corazón, mente y cuerpo. ¿Puedo curarme a mí mismo de una grave enfermedad por el mero hecho de conocerla? Maharaj, conozca la enfermedad como un todo, no sólo los síntomas externos. Toda enfermedad empieza en la mente. Primero cuide la mente descubriendo y eliminando todas las emociones e ideas incorrectas. Luego viva y trabaje sin prestar atención a la enfermedad y sin pensar más en ella. El efecto está obligado a desaparecer con la eliminación de las causas. El hombre se convierte en lo que él mismo cree ser. Abandone toda idea sobre sí mismo y descubrirá que usted es el testigo puro más allá de todo lo que pueda ocurrirles a la mente o al cuerpo. Si me convierto en cualquier cosa que pienso que soy y comienzo a pensar que soy la realidad suprema, ¿no será mi realidad suprema una mera idea? Maharaj, primero alcance ese estado y luego haga la pregunta. 3 de abril de 1971 La gente viene a usted a pedirle consejo. ¿Cómo sabe lo que debe responder? Maharaj, al igual que oigo la pregunta, así oigo la respuesta. ¿Y cómo sabe que la respuesta de usted es correcta? Maharaj, una vez que conozco la fuente verdadera de las preguntas, no necesito dudar de ella. De una fuente pura solo puede fluir agua pura. Los deseos y temores de la gente tampoco me conciernen. Estoy en armonía con los hechos, no con las opiniones. El hombre se toma a sí mismo por el nombre y la forma, mientras que yo no me tomo a mí mismo por nada. Si yo pensara que soy un cuerpo conocido por su nombre, no sería capaz de responder a las preguntas de ustedes. Si a usted le tomara por un mero cuerpo, no se beneficiaría de mis respuestas. Ningún maestro verdadero se permite opiniones. Ve las cosas como son y las muestra como son. Si usted toma a la gente por lo que ellos creen ser, solo les hará daño como se hacen daño ellos mismos tan lamentablemente todo el tiempo. Si usted los ve como en realidad son, les hará un enorme bien. Si ellos le preguntan qué hacer, qué prácticas adoptar, qué modo de vida seguir, conteste, no hagan nada, solo sean. En el ser todo ocurre de modo natural. Me parece que usted utiliza en sus charlas las palabras natural y accidental indiscriminadamente. Creo que hay una diferencia profunda en el significado de las dos palabras. Lo natural está dentro de un orden sujeto a una ley. Uno puede confiar en la naturaleza. Lo accidental es caótico, inesperado, imprevisible. Uno podría abogar que todo es natural sujeto a las leyes de la naturaleza. Mantener que todo es accidental sin causa alguna sin duda es una exageración. Maharaj, ¿preferiría usted que usase la palabra espontáneo en lugar de accidental? Usted puede usar la palabra espontáneo o natural como lo opuesto de accidental. En lo accidental hay el elemento del desorden, del caos. Un accidente es siempre la ruptura de las reglas, una excepción, una sorpresa. Maharaj, ¿no es la vida misma una corriente de sorpresas? En la naturaleza hay armonía, lo accidental es una perturbación. Maharaj, usted habla como una persona limitada en el tiempo y el espacio, reducida a los contenidos de un cuerpo y una mente. Aquello que le gusta lo llama lo natural y aquello que le disgusta lo llama accidental. Me gusta lo natural, lo que está sujeto a la ley, lo que se puede prever y temo lo que rompe la ley, lo desordenado, lo inesperado, lo insensato. Lo accidental es siempre monstruoso. Puede que haya los denominados accidentes afortunados pero sólo confirman la regla de que la vida sería imposible en un universo accidental. Maharaj, creo que hay un malentendido. Por accidental quiero decir algo a lo que no se aplican leyes conocidas. Cuando digo que todo es accidental, sin causa, sólo quiero decir que las leyes y las causas por las que funciona están más allá de nuestro conocimiento e imaginación. Si usted llama natural a lo que es ordenado, armonioso, previsible, entonces lo que obedece a leyes superiores y está motivado por poderes superiores podríamos llamarlo espontáneo. De este modo tendríamos dos órdenes naturales, el personal y previsible y el impersonal o superpersonal e imprevisible. Llámelo naturaleza inferior o naturaleza superior y suprima la palabra accidental. A medida que usted crece en conocimiento y discernimiento, la línea fronteriza entre la naturaleza inferior y superior va retrocediendo, pero sigue habiendo dos naturalezas hasta que son vistas como una. De hecho, todo es maravillosamente inexplicable. La ciencia explica mucho Maharaj, la ciencia trata con los nombres y las formas, las cantidades y las cualidades, las pautas y las leyes. Está bien en su propio lugar, pero la vida ha de vivirse. No hay tiempo para análisis. La respuesta tiene que ser instantánea. De aquí la importancia de lo espontáneo, lo intemporal. Vivimos y nos movemos en lo desconocido. Lo conocido es el pasado. Puedo basarme en lo que siento que soy. Soy un individuo, una persona entre otras personas. Algunas son íntegras y armoniosas, otras no. Algunas personas viven sin esfuerzo, respondiendo espontáneamente a cada situación, con corrección, con plena justeza a la necesidad del momento, mientras que otras se equivocan chapuceramente y por lo general se convierten a sí mismas en un estorbo. Se puede decir que la gente armoniosa es natural, que está gobernada por la ley, mientras que la gente desintegrada es caótica y está sujeta a accidentes. Maharaj, la idea misma del caos supone el sentido de lo ordenado, de lo orgánico, de lo relacionado entre sí. ¿No son el caos y el cosmos dos aspectos del mismo estado? Pero usted parece decir que todo es caos, accidental, imprevisible. Maharaj, sí, en el sentido de que no se conocen todas las leyes del ser y que no todos los sucesos son previsibles. Cuanto más capaz de entenderse a usted, tanto más satisfactorio se vuelve el universo emocional y mentalmente. La realidad es buena y bella, al caos lo creamos nosotros. Estaría de acuerdo si usted quiere decir que el libre albedrío del hombre es la causa de los accidentes, pero todavía no hemos discutido sobre el libre albedrío. Maharaj, para usted el orden es lo que le gusta y lo que le causa dolor es desorden. Puede decirlo así, pero no me diga que los dos son uno. Hábleme en mi propio lenguaje, el lenguaje de un individuo que busca la felicidad. No quiero engañarme con charlas sobre la no dualidad. Maharaj, ¿qué le hace creerse un individuo separado? Me comporto como un individuo, funciono por mí mismo, ante todo tengo consideración hacia mí mismo y a los demás solo los considero en relación conmigo mismo. Resumiendo, me ocupo de mí mismo. Maharaj, bueno, siga ocupándose de sí mismo. ¿Qué asunto le ha traído aquí? El viejo asunto de estar seguro y hacerme feliz a mí mismo. Lo confieso, no he tenido demasiado éxito. No estoy seguro ni soy feliz. Aún así, aquí me tiene. Este lugar es nuevo para mí, pero la razón por la que he venido aquí es vieja. La búsqueda de una felicidad segura, de una seguridad feliz. Hasta ahora no la he encontrado. ¿Puede ayudarme usted? Maharaj, lo que nunca se perdió, nunca podrá encontrarse. La búsqueda misma de seguridad y gozo lo aleja a usted de la seguridad y el gozo. Deje de buscar, cese de fracasar. La enfermedad es simple e igualmente simple es el remedio. Solo su mente le hace a usted inseguro y desgraciado. La anticipación le vuelve a usted inseguro. La memoria le hace desgraciado. Deje de malemplear su mente y todo irá bien para usted. No necesita corregir la mente. Ella misma se corregirá tan pronto como usted abandone todo interés en el pasado y el futuro y viva enteramente en el ahora. Pero el ahora no tiene dimensión. Me convertiré en nadie, en nada. Maharaj, exacto. Siendo nadie y nada usted está seguro y es feliz. Puede tener la experiencia con solo pedirla. Pruébelo. Pero volvamos a la cuestión de lo que es accidental y lo que es espontáneo y natural. Usted dice que la naturaleza es ordenada mientras que el accidente es un signo del caos. Yo negué la diferencia y dije que a un suceso lo llamamos accidental cuando sus causas no pueden rastrearse. En la naturaleza no hay lugar para el caos solo hay caos en la mente del hombre. La mente no aprende el todo su enfoque es muy estrecho. Solo ve fragmentos y no alcanza a percibir la imagen total. Lo mismo que un hombre que oye sonidos pero no comprende el lenguaje de los sonidos puede acusar al que habla de farfullear sin sentido y equivocarse por completo. Lo que para uno es una corriente caótica de sonidos para otro es un hermoso poema. El rey Hanaka soñó que era mendigo. Al despertarse preguntó a su gurú basista ¿Soy un rey soñando que es mendigo o un mendigo soñando que es rey? El gurú contestó no eres ninguno y eres los dos eres y a la vez no eres lo que crees ser. Lo eres porque te comportas como si lo fueras no lo eres porque no dura. ¿Puede ser mendigo o rey para siempre? Todo tiene que cambiar tú eres lo que no cambia ¿Quién eres tú? Hanaka dijo Sí no soy ni rey ni mendigo soy el testigo desapasionado. El gurú dijo esta es tu última ilusión creerte un nani creerte diferente y superior al hombre común. De nuevo te identificas a ti mismo con la mente en este caso una mente recta y ejemplar por completo. Mientras que veas la más mínima diferencia no conoces la realidad estás en el nivel de la mente. Cuando desaparece el yo soy yo llega el yo soy todo cuando desaparece el yo soy todo llega el yo soy yo cuando desaparece incluso el yo soy solo la realidad es y en ella todo yo soy es preservado y glorificado. La diversidad sin separación es lo último que la mente puede alcanzar. Más allá de esto toda actitud cesa pues en ello se alcanzan todas las metas y se realizan todos los propósitos. ¿Una vez que el estado supremo es alcanzado puede compartirse con los demás hombres? Maharaj el estado supremo es universal aquí y ahora todos los hombres ya lo están compartiendo es el estado de ser conocer y amar a quien no le gusta ser o no conoce su propia existencia pero no sacamos beneficio de este gozo de ser conscientes no profundizamos en él ni lo purificamos de lo que le es ajeno. Este trabajo de autopurificación mental la limpieza de la psique es esencial así como una mota en el ojo causando una inflamación puede borrar la visión del mundo. La idea errónea de yo soy el cuerpo-mente produce el egoísmo que oscurece el universo. No sirve de nada luchar contra el sentido de ser una persona limitada y separada a menos que se arranquen sus raíces. El egoísmo está enraizado en las ideas erróneas sobre uno mismo. El yoga es la clarificación de la mente. El de 1971 Usted me dijo que podía considerarme bajo tres aspectos el personal viacti el superpersonal viacta y el impersonal aviacta. El aviacta es el yo realmente puro y universal. El viacta es su reflejo en la conciencia como el yo soy. El viacti es la totalidad de los procesos vitales y físicos. Dentro de los estrechos confines del momento actual el superpersonal es consciente de la persona en el espacio y el tiempo. No sólo de una persona sino de la larga serie de personas engarzadas en el hilo del karma. Esencialmente es el testigo al igual que el resituo de las experiencias acumuladas, el asiento de la memoria y el eslabón de enganche, su tratma. La vida constituye y da forma al carácter del hombre de un nacimiento a otro. Lo universal está más allá de todo nombre y forma, más allá de la conciencia y el carácter como el ser puro no consciente de sí mismo. ¿He puesto correctamente los puntos de vista de usted? Maharaj, a nivel de la mente, sí. Más allá del nivel mental, ninguna palabra se aplica. ¿Puedo entender que la persona es una construcción mental, un sustantivo común para un conjunto de recuerdos y hábitos, pero es también mental el centro de atestiguación, aquel al que la persona aparece? Maharaj, para identificarse uno mismo con lo personal se necesita una base, un cuerpo, al igual que se necesita una superficie para que aparezca un color. La visión del color es independiente del color. La visión es la misma cualquiera que sea el color. Para ver el color se necesita un ojo. Los colores son muchos, el ojo único. Lo impersonal es como la luz en el color y también en el ojo y a la vez simple, único, indivisible e imperceptible excepto en sus manifestaciones. No que no pueda conocerse, pero es imperceptible, inseparable. Ni es material ni mental, ni objetivo ni subjetivo. Es la raíz de la materia y la fuente de la conciencia. Es la vida todo inclusiva y todo exclusiva más allá del vivir y el morir. La vida en la que el nacimiento es muerte y la muerte es nacimiento. La vida absoluta de la que usted habla es real o es una mera teoría para encubrir nuestra ignorancia. Maharaj, las dos cosas. Para la mente es una teoría, en sí misma es una realidad. Es realidad en su rechazo total y espontáneo de lo falso. Así como la luz destruye la oscuridad por su presencia misma, así lo absoluto destruye la imaginación. Ver que todo conocimiento es una forma de ignorancia es en sí mismo un movimiento de la realidad. El testigo no es una persona. La persona llega a ser cuando tiene una base para ello, un organismo, un cuerpo. Lo absoluto se refleja en ese organismo como conciencia. La conciencia pura se convierte en autoconciencia cuando hay un ser. La autoconciencia es el testigo. Cuando no hay un ser que atestiguar, tampoco hay atestiguación. Todo es muy simple. Lo que lo complica es la presencia de una persona. Vea que no existe una persona permanentemente separada y todo se aclara. La conciencia, la mente, la materia son una realidad en sus dos aspectos, movible e inamovible, y tres atributos, de inercia, energía y armonía. ¿Qué viene primero, la conciencia en sí o la conciencia? Maharaj, la conciencia en sí se convierte en conciencia cuando tiene un objeto. El objeto cambia todo el tiempo. En la conciencia hay movimiento. La conciencia por sí misma es inmóvil e intemporal aquí y ahora. En el momento actual hay sufrimiento y derramamiento de sangre en Pakistán del Este. ¿Cómo lo mira usted? ¿Qué le parece? ¿Cómo reacciona usted a ello? Maharaj, en la conciencia pura nunca pasa nada. Por favor, baje de esas alturas metafísicas. ¿De qué le sirve a un hombre que sufre que le digan que nadie excepto él mismo es consciente de su sufrimiento? Relegar todo a la ilusión es añadir un insulto a la injuria. Los bengalíes son un hecho y el sufrimiento de ellos también. Por favor, no los analice como si no existieran. Usted lee los periódicos, oye a la gente hablar sobre ello, no puede alegar ignorancia. ¿Cuál es su actitud en lo que está ocurriendo? Maharaj, no hay actitud, nada está ocurriendo. Cualquier día puede haber un alboroto frente a usted, quizá haya gente matándose entre sí, sin duda no podrá decir nada está ocurriendo quedándose tan tranquilo. Maharaj, nunca he hablado de quedarme tan tranquilo. Igual podría verme saltando a la refriega para salvar a alguien y que me matasen. Aún así, para mí nada ocurrió. Imagínese un gran edificio derrumbándose. Algunas habitaciones quedan en ruinas, otras quedan intactas, pero puede usted decir que el espacio está en ruinas o intacto. Sólo la estructura sufrió y la gente que vivía en ella. Al espacio mismo nada le ocurrió. De modo similar, nada le ocurre a la vida cuando las formas se deshacen y los nombres son borrados. El orfebre funde las joyas viejas para hacer nuevas. Algunas veces una pieza buena va con la mala. El orfebre lo pasa por alto porque sabe que ningún oro se pierde. No me revelo contra la muerte, sino contra la manera de morir. Maharaj, la muerte es natural, la manera de morir la hace el hombre. La separación causa temor y agresión que a su vez causan violencia. Acabe con las separaciones hechas por el hombre y todo este horror de gente matándose entre sí acabará indudablemente. Pero en realidad no hay asesinato ni muerte. Lo real no muere. Lo irreal nunca vivió. Arregle usted su mente y todo irá bien. Cuando sabe que el mundo es uno, que la humanidad es una, usted actuará en consecuencia. pero antes que nada tiene que atender al modo en que usted siente, piensa y vive a menos que haya orden en usted mismo. No puede haber orden en el mundo. En realidad nada ocurre. En la pantalla de la mente el destino proyecta siempre sus imágenes, recuerdos de proyecciones anteriores, y así la ilusión se renueva a sí misma constantemente. Las imágenes van y vienen, la luz interceptada por la ignorancia. Ve a la luz y descarte la imagen. ¿Qué manera tan insensible de mirar? La gente asesina y es asesinada y usted sale hablando de imágenes. Maharaj, vaya y que le asesinen a usted mismo si es eso lo que piensa que debe hacer, o incluso vaya y mate si lo cree su deber, pero ese no es el modo de acabar con el mal. El mal es el hedor de una mente enferma. Cure su mente y cesará de proyectar imágenes distorsionadas y feas. Entiendo lo que usted dice, pero emocionalmente no puedo aceptarlo. Esta visión meramente idealista de la vida me repele profundamente. No puedo imaginar que estoy permanentemente en un estado de sueño. Maharaj, ¿cómo puede estar permanentemente en un estado causado por un cuerpo impermanente? El malentendido está basado en la idea de que usted es el cuerpo. Examine la idea, vea las contradicciones inherentes en ella, comprenda que su existencia actual es como una lluvia de chispas, cada chispa durando un segundo y la lluvia misma un minuto. Sin duda, una cosa en la que el principio es el final no puede tener intermedio. Respete sus propios términos, la realidad no puede ser momentánea, es intemporal, pero intemporalidad no es duración. Admito que el mundo en que vivo no es el mundo real, pero hay un mundo real del que veo una imagen distorsionada. La distorsión puede ser debida a algún defecto en mi cuerpo o mi mente, pero cuando usted dice que no hay un mundo real sino un mundo de sueños en mi mente, simplemente no puedo aceptarlo. Debería poder creer que todos los horrores de la existencia se deben a que yo tengo un cuerpo. El suicidio sería la salida. Maharaj, mientras que usted dé atención a las ideas propias o ajenas, tendrá problemas. Pero si desestima todas las enseñanzas, todos los libros, cualquier cosa puesta en palabras y profundiza en sí mismo y se encuentra a sí mismo, esto solo resolverá sus problemas y le dará maestría total en cada situación porque no estará usted dominado por sus propias ideas sobre la situación. Tome un ejemplo. Usted está en compañía de una mujer atractiva. Usted se hace ideas al respecto y esto crea una situación sexual. Se crea un problema y usted comienza a buscar libros sobre la continencia o el goce. Si fuera usted un niño, ustedes dos podrían estar desnudos y juntos sin que surgiera ningún problema. Deje de pensar que son cuerpos y los problemas del amor y el sexo perderán su significado. Cuando desaparece todo sentido, delimitación, cesa el miedo, el dolor y la búsqueda de placer, solo queda la conciencia en sí. Desde abril de 1971. Soy francés de nacimiento y residencia y he estado practicando el yoga desde hace diez años. Maharaj, ¿está usted más cerca de su meta tras diez años de trabajo? Un poco más cerca, quizá. Es trabajo duro, ya sabe. Maharaj, el ser está cerca y el camino a él es fácil. Todo lo que usted necesita hacer es no hacer nada. Aún así, encuentro mi sadhana muy difícil. Maharaj, la sadhana de usted es ser. Los hechos ocurren. Sencillamente esté alerta. ¿Dónde está la dificultad en recordar que usted es? Usted es todo el tiempo. El sentimiento de ser está ahí todo el tiempo, no cabe duda, pero a menudo el campo de la atención se ve desbordado por todo tipo de sucesos mentales, emociones, imágenes, ideas. Usualmente el sentimiento puro de ser está lleno de multitud de cosas. Maharaj, ¿cuál es el procedimiento de usted para limpiar la mente de lo innecesario? ¿Cuáles son sus medios, sus herramientas para purificar la mente? Básicamente, el hombre tiene miedo, sobre todo tiene miedo de sí mismo. Siento que soy como un hombre que lleva una bomba que va a explotar. El hombre no puede desconectarla ni puede arrojarla. Está terriblemente asustado y busca frenéticamente una solución que no puede encontrar. Para mí, la liberación consiste en deshacerse de esta bomba. No sé mucho sobre la bomba, solo sé que viene desde la temprana infancia. Es el niño asustado que protesta apasionadamente contra el hecho de no ser amado. Ansía el amor y al no obtenerlo, tiene miedo y está irritado. Algunas veces me gustaría matar a alguien o a mí mismo. El deseo es tan fuerte que constantemente tengo miedo. No sé cómo liberarme del miedo. Vea usted, hay una diferencia entre la mente hindú y la mente europea. La mente hindú es comparativamente simple. La mente europea es un ser mucho más complejo. La mente hindú es básicamente sádvica. No comprende el desasosiego de la mente europea, su persecución incansable de lo que piensa que debe hacerse, su mayor conocimiento general. Maharaj, la capacidad de razonamiento de la mente europea es tan grande que se sacará a sí misma fuera de toda razón. Su autoafirmación es debida a su confianza en la lógica. Pero el estado normal de la mente es pensar, razonar. La mente no puede dejar de funcionar. Maharaj puede que sea el estado habitual, pero no tiene por qué ser el estado normal. Un estado normal no puede ser doloroso, mientras que el hábito incorrecto conduce a menudo al dolor crónico. Si no es el estado natural o normal de la mente, entonces, ¿cómo detenerlo? Tiene que haber un modo de aquietar la mente. Muy a menudo me digo a mí mismo, basta, por favor, para. Basta de esta charla sin fin, de frases repetidas una y otra vez, pero mi mente no se detendrá. Uno puede pararla durante un rato, pero no por mucho tiempo. Incluso la gente espiritual usa trucos para aquietar la mente. Repiten fórmulas, cantan, rezan, respiran intensa o suavemente, se agitan, dan vueltas, se concentran, meditan, persiguen trances, cultivan virtudes, trabajan para cesar de trabajar, de perseguir, de moverse. Si no fuera tan trágico, sería ridículo. Maharaj, la mente existe en dos estados, como agua y como miel. El agua vibra a la mínima perturbación, mientras que la miel, por grande que sea la perturbación, vuelve rápidamente a la inmovilidad. La mente es inquieta por naturaleza, puede aquietarse, pero por sí misma no es tranquila. Maharaj, puede usted tener fiebre crónica y temblar todo el tiempo. Los deseos y los temores hacen inquieta a la mente. La mente es tranquila cuando está libre de todas las emociones negativas. Usted no puede proteger al niño de las emociones negativas. Tan pronto como nace, conoce el dolor y el temor. El hambre es un maestro cruel y enseña la dependencia y el odio. El niño ama a la madre porque lo alimenta y la odia porque se retrasa con la comida. Nuestra mente inconsciente está llena de conflictos que se desbordan en el consciente. Vivimos en un volcán, estamos siempre en peligro. Estoy de acuerdo en que la compañía de gente cuya mente es pacífica tiene un efecto sedante, pero tan pronto como me aparto de ella, el viejo problema comienza. Por esto vengo periódicamente a la India buscando la compañía de mi gurú. Maharaj, usted cree que viene y va pasando por estados y talantes varios. Yo veo las cosas como son, sucesos momentáneos, presentándose ante mí en rápida sucesión, derivando su ser de mí y a la vez no son yo ni míos. Yo no soy un fenómeno entre los fenómenos ni estoy sujeto a ninguno de ellos. Soy independiente de un modo tan simple y total que la mente de usted acostumbrada a oponer y negar no puede aprenderlo. Quiero decir literalmente lo que digo. No necesito oponer o negar pues sé claramente que no puedo ser el opuesto o la negación de algo. Sencillamente estoy más allá en una dimensión diferente por completo. No me busque en la identificación con o en la oposición a algo. Estoy donde el deseo y el temor no están. Veamos, ¿cuál es la experiencia de usted? ¿Siente que está usted también totalmente apartado de las cosas transitorias? Sí, así es ocasionalmente. Pero de golpe se introduce un sentido de peligro. Me siento aislado fuera de toda relación con los demás. Vea usted, aquí está la diferencia entre nuestras mentalidades. Para un hindú la emoción sigue al pensamiento. De una idea a un hindú y sus emociones emergen. Con el occidental es lo opuesto. Dele una emoción y él producirá una idea. Las ideas de usted son muy atractivas intelectualmente, pero emocionalmente no respondo a ellas. Maharaj, deje el intelecto de lado, no lo use en estas cuestiones. ¿De qué sirve un consejo que no puedo seguir? Todo esto son ideas y usted quiere que yo responda emocionalmente a las ideas, puesto que sin sentimientos no puede haber acción. Maharaj, ¿por qué habla de acción? ¿Actúa usted alguna vez? Un poder desconocido actúa y usted imagina que actúa usted. Usted meramente observa lo que ocurre sin poder influenciarlo de ningún modo. ¿Por qué hay en mí una resistencia tan tremenda a aceptar que nada puedo hacer? Maharaj, ¿pero qué puede hacer? Usted es como un paciente bajo la anestesia en el que un cirujano realiza una operación. Cuando usted se despierta, descubre que la operación ha terminado. ¿Puede decir que usted hizo algo? Pero soy yo quien decidió someterse a la operación. Maharaj, ciertamente no, lo que le hizo decidir a usted fue la enfermedad por un lado y la presión del médico y la familia por otro. Usted no elige, solo tiene la ilusión de que elige. Aún así, no me siento tan desamparado como me hace parecer usted. Siento que puedo hacer lo que se me ocurra, solo que no sé cómo. No es poder lo que me falta, sino conocimiento. Maharaj, admita que desconocer los medios es tan malo como carecer del poder. Pero dejemos el tema de momento. Al fin y al cabo, no importa por qué nos sentimos desamparados mientras que veamos claramente que estamos desamparados en ese momento. Tengo 74 años y aún así siento que soy un niño. Siento claramente que a pesar de todos los cambios sigo siendo un niño. Mi gurú me dijo tu ser real, Sarupa, es ese niño que incluso ahora tú eres. Vuelve a ese estado de ser puro donde el yo soy es apacible en su pureza antes de contaminarse con el yo soy esto o yo soy aquello. Tu agobio se debe a falsas autoidentificaciones, abandónalas todas. Mi gurú me dijo confía en mí. Yo te digo tú eres divino. Toma esto por la verdad absoluta. Tu gozo es divino, tu sufrimiento también lo es. Todo viene de Dios, recuérdalo siempre. Tú eres Dios, solo se hace tu voluntad. Yo creí en él y pronto comprendí cuán maravillosamente verdaderas y exactas eran sus palabras. No condicioné mi mente pensando soy Dios, soy maravilloso, estoy más allá. Simplemente seguí la instrucción de mi gurú que era enfocar la mente en el ser puro, yo soy y permanecer en él. Solía sentarme durante horas seguidas sin nada en la mente excepto el yo soy y la paz y el gozo, el amor todo abarcante, pronto se convirtieron en mi estado normal. Todo desapareció en él, yo mismo, mi gurú. La vida que viví, el mundo a mi alrededor, solo quedaron la paz y un silencio insondable. Todo parece muy simple y fácil, pero no es así. Algunas veces nace en mí el estado maravilloso de paz gozosa y miro y me maravillo. Qué fácilmente vino, qué íntimo parece, qué totalmente mío. Qué necesidad había de esforzarse tanto por un estado tan a mano. Esta vez, sin duda, ha llegado para quedarse. Y qué pronto se disuelve todo y me deja preguntándome si era una muestra de la realidad u otra aberración. Si era la realidad, ¿por qué se marchó? Quizás se necesita alguna experiencia única para fijarme de una vez por todas en el nuevo estado y hasta que llegue esa experiencia crucial, tiene que continuar este juego del escondite. Maharaj, la esperanza de que le ocurra algo único y dramático, una explosión maravillosa, solamente obstaculiza y retrasa la autorrealización de usted. No debe esperar una explosión, pues la explosión ya ha ocurrido. En el momento en que usted nació, cuando se realizó a sí mismo como existencia, conocimiento, sentimiento, sólo está cometiendo un error. Usted confunde lo interno con lo externo y lo externo con lo interno. Lo que está en usted lo cree fuera de usted y lo que está fuera de usted lo cree dentro de usted. La mente y los sentimientos son externos, pero usted los cree íntimos. Usted cree que el mundo es objetivo mientras que es enteramente una proyección de la psique de usted. Esta es la confusión básica y ninguna explosión la rectificará. Tiene usted que salir de ella, no hay otro modo. ¿Cómo voy a salir de ella cuando mis pensamientos van y vienen a su antojo? La charla sin fin de los pensamientos me distrae y cansa. Maharaj observe sus pensamientos como observa el tráfico de la calle. La gente va y viene, usted lo registra sin responder. Puede no ser fácil al principio, pero con algo de práctica descubrirá que su mente puede funcionar en muchos niveles a la vez y usted puede ser consciente de todos ellos. Solo cuando pone interés en algún nivel la atención de usted queda atrapada en él borrando los otros niveles. Incluso entonces el trabajo continúa en los niveles borrados fuera del campo de la conciencia. No luche con sus recuerdos y pensamientos. Intente solo incluir en el campo de su atención las otras preguntas más importantes como ¿Quién soy yo? ¿Cómo es que nací? ¿De dónde viene este universo que me rodea? ¿Qué es real y qué es momentáneo? No persistirá ningún recuerdo si deja de interesarse. La conexión emocional es lo que perpetúa el cautiverio. Usted siempre está buscando placer evitando el dolor siempre tras la felicidad y la paz. ¿No ve que la búsqueda misma de felicidad lo hace a usted sentirse miserable? Inténtelo de otro modo indiferente al dolor y al placer ni exigiendo ni rechazando dé toda su atención al nivel en el que yo soy está intemporalmente presente. Pronto comprenderá que la paz y la felicidad están en la propia naturaleza de usted y que sólo las perturba el buscarlas a través de algunos canales en particular. Evite la perturbación, eso es todo. No hay necesidad de buscar. Usted no buscaría lo que ya tiene. Usted mismo es Dios, la realidad suprema. Para empezar, confíe en mí, confíe en el Maestro. Esto le permite dar el primer paso. Luego la confianza queda justificada por la propia experiencia de usted. La confianza inicial es esencial en todos los caminos de la vida. Sin confianza poco puede hacerse. Todo emprendimiento es un acto de fe. Incluso el pan de cada día lo come usted en un acto de confianza. Recordando lo que le he dicho, logrará usted todo. Se lo digo otra vez. Usted es la realidad todo penetrante, todo transparente. Compórtese en consecuencia. Piense, sienta y actúe en armonía con el todo y la experiencia real de lo que digo nacerá en usted inmediatamente. Ningún esfuerzo es necesario. Tenga fe y actúe con ella. Por favor, vea que no quiero nada de usted. Hablo por su propio interés pues por encima de todo usted se ama a sí mismo y quiere ser feliz y estar seguro. No se avergüence de ello. No lo niegue. Amarse a sí mismo es natural y bueno. Solo tiene que saber qué es exactamente lo que ama. Lo que ama no es el cuerpo, es la vida. Percibir, sentir, pensar, actuar, amar, anhelar, crear. Esa vida que usted ama es usted mismo, es todo. Compréndala en su totalidad. Más allá de todas las divisiones y limitaciones y todos los deseos de usted se fundirán en ella pues lo más grande contiene a lo más pequeño. Así pues, encuéntrese a sí mismo pues al encontrarse usted encuentra a todo. A todo el mundo le gusta ser pero muy pocos conocen la plenitud de ser. Uno llega a conocerlo fijando la atención de la mente en el yo soy, yo conozco, yo amo con la voluntad de alcanzar el significado más profundo de esas palabras. ¿Puedo pensar yo soy Dios? Maharaj no se identifique con una idea. Si por Dios quiere decir lo desconocido entonces diga meramente no sé lo que soy. Si conoce a Dios usted conoce a su propio ser y no necesita decirlo. Es mejor el simple sentimiento yo soy. More en él con paciencia. Aquí la paciencia es sabiduría, no considere el fracaso. En esta tarea no puede haber fracaso. No me lo permitirán mis pensamientos. Maharaj no les dé atención. No luche contra ellos, no haga nada al respecto, déjeles cualesquiera que sean. Luchar contra ellos les da vida, sencillamente no les preste atención. Mire a través de ellos. Acuérdese de recordar lo que ocurre, ocurre porque yo soy. Todo le recuerda que usted es. Aprovechese del hecho de que usted tiene que ser para poder experimentar. No necesita dejar de pensar, simplemente deje de interesarse. Su desinterés es el factor de liberación. El mundo está hecho de anillas. Todos los enganches son de usted. Enderece los enganches y nada puede sujetarle a usted. Abandone sus inclinaciones, no hay más que abandonar. Cese su rutina de adquisividad, el hábito de buscar resultados y de usted será la libertad del universo. No haga esfuerzo. La vida es esfuerzo. Hay tantas cosas que hacer. Maharaj, haga lo que sea necesario, no se resista. El equilibrio de usted ha de ser dinámico, basado en hacer lo correcto, momento a momento. No sea un niño que no quiere crecer. Los gestos y las posturas estereotipadas no le ayudarán. Apóyese enteramente en su claridad de pensamiento, en la pureza del motivo y la integridad de la acción. No puede equivocarse. Todo este asunto de ser un niño sin el amor de una madre que no le quería está por entero en la mente. Vaya más allá y déjelo atrás. ¿Pero puede abandonarse algo por completo? Maharaj, usted quiere algo parecido a un éxtasis permanente. Por necesidad, los éxtasis van y vienen pues el cerebro humano no puede soportar la tensión por mucho tiempo. Un éxtasis prolongado quemaría su cerebro a menos que fuera extremadamente puro y sutil. En la naturaleza nada dura, todo vibra, aparece y desaparece. El corazón, la respiración, la digestión, el sueño y la vigilia, el nacimiento y la muerte, todo va y viene en oleadas. La regla es el ritmo, la periodicidad, la alternancia armoniosa de los extremos. No sirve de nada a rebelarse contra la pauta misma de la vida. Si usted busca lo inmutable, vaya más allá de la experiencia. Cuando digo recuerde el yo soy todo el tiempo, quiero decir vuelva a él repetidamente. El estado natural de la mente no puede ser ningún pensamiento en particular, sólo el silencio. No la idea de silencio, sino el silencio mismo. Cuando la mente está en su estado natural, espontáneamente vuelve al silencio después de cada experiencia o más bien toda experiencia ocurre en el fondo del silencio. Lo que usted ha aprendido aquí se convierte en la semilla. Puede que usted la olvide, aparentemente, pero vivirá y en la estación precisa germinará y crecerá y dará flores y frutos. Todo ocurrirá por sí mismo. Usted no necesita hacer nada, únicamente no lo impida. 17 de abril de 1971 Vine de Europa hace pocos meses en una de mis visitas periódicas a mi gurú cerca de Calcuta. Ahora estoy de regreso a casa. Un amigo me invitó a que le viera a usted y me alegro de haber venido. Maharaj, ¿qué aprendió usted de su gurú y qué práctica siguió? Mi gurú es un venerable anciano de unos 80 años. Filosóficamente es de la escuela Vedanta y la práctica que enseña tiene mucho que ver con despertar las energías inconscientes de la mente y sacar al consciente los obstáculos y bloqueos ocultos. Mi sadhana personal estaba relacionada con mi peculiar problema de la temprana infancia y niñez. Mi madre no pudo darme el sentimiento de seguridad y amor tan importante para el desarrollo normal del niño. No era una mujer apropiada para ser madre. Llevada por ansiedades y neurosis insegura de sí sentía que yo era una responsabilidad y una carga más allá de lo que ella podía soportar. Nunca quiso que yo naciera. No quiso que yo creciera y me desarrollara. Me quería de vuelta a su útero no nacido inexistente. Resistía cualquier movimiento de vida en mí. Luchó con fiereza contra cualquier intento mío de ir más allá del estrecho círculo de su existencia habitual. De niño yo era sensible y afectuoso. Ansiaba el amor por encima de todo y el amor, el simple e instintivo amor de una madre hacia su hijo me fue negado. La búsqueda de la madre por el niño se convirtió en el motivo principal de mi vida y nunca me desenvolví fuera de él. Un niño feliz, una infancia feliz se convirtió en mi obsesión. Me interesé apasionadamente por el embarazo, el nacimiento, la infancia. Llegué a ser un ginecólogo de cierto renombre y contribuí al desarrollo del método del parto sin dolor. Un niño feliz de una manera feliz fue el ideal de toda mi vida. Pero mi madre siempre estaba ahí, infeliz ella misma era incapaz de verme feliz. Esto se manifestaba de modos extraños. Cuando yo me sentía mal ella se sentía mejor, cuando yo estaba en buena forma ella decaía otra vez maldiciéndose a sí misma y a mí también. Ella me hizo sentir culpable de estar vivo como si no me perdonase nunca el crimen de haber nacido. Su mensaje constante aunque silencioso era vives porque me odias, si me quieres muere. Así que mi vida pasó con el ofrecimiento de la muerte en lugar del amor. Prisionero como estaba de mi madre, el niño peremne no pude desarrollar una relación significativa con una mujer. La imagen de la madre se interponía entre los dos implacable sin poderla olvidar. Busqué y encontré mucho consuelo en mi trabajo, aún así no he salido del pozo de la infancia. Finalmente me volví a la búsqueda espiritual y sigo en esta línea de modo estable desde hace muchos años. Pero en cierto modo es la misma vieja búsqueda del amor materno, llámelo Dios o Atma o realidad suprema. Básicamente quiero amar y ser amado. Por desgracia los denominados hombres religiosos están contra la vida y a favor de la mente. Cuando se enfrentan con las necesidades y demandas de la vida comienzan a clasificar, a abstraer y conceptualizar y luego convierten la clasificación en más importante que la vida misma. Ellos aconsejan la concentración en un concepto personificándolo. Recomiendan una concentración deliberada y laboriosa en una fórmula en lugar de la integración espontánea a través del amor. Bien sea Dios o el Atma, el yo o los otros viene a ser lo mismo. Algo en que pensar, no alguien a quien amar. No necesito teorías y sistemas. Hay muchos igualmente atractivos y plausibles. Yo necesito una revuelta en el corazón, una renovación de la vida y no un nuevo modo de pensar. No hay nuevos modos de pensar mientras que los sentimientos siempre pueden ser frescos. Cuando amo a alguien medito en él espontánea y poderosamente con un calor y un vigor que mi mente no puede dominar. Las palabras son buenas para moldear los sentimientos. Las palabras sin sentimiento son como ropas sin un cuerpo dentro, frías y lacias. Mi madre me vació de todos los sentimientos. Mis fuentes se han secado. ¿Puedo encontrar aquí la riqueza y abundancia de emociones que necesito en tan amplia medida como las necesita un niño? Maharaj ¿dónde está ahora su niñez y cuál es el futuro de usted? Nací, he crecido, moriré. Maharaj se refiere usted al cuerpo por supuesto y a la mente no estoy hablando de la fisiología y psicología de usted. Son parte de la naturaleza y están gobernadas por las leyes de la naturaleza. Hablo de la búsqueda de amor por usted. ¿Tuvo principio? ¿Tendrá fin? ¿Realmente no puedo decirlo? Está ahí desde el primer al último momento de mi vida. Este anhelo de amor que constante y desesperado es. Maharaj en la búsqueda del amor ¿qué es exactamente lo que está buscando? Simplemente esto amar y ser amado. Maharaj ¿quiere decir una mujer? No necesariamente un amigo un maestro un guía lo que importa es que el sentimiento sea vivo y claro. Por supuesto una mujer es la respuesta usual pero no necesariamente la única. Maharaj entre amar y ser amado ¿cuál preferiría de los dos? Me gustaría quedarme con los dos pero puedo ver que amar es más grande más noble más profundo. Ser amado es dulce pero no le hace crecer a uno. Maharaj ¿puede usted amar por sí mismo o tienen que hacerle amar? Uno tiene que encontrar a alguien amable por supuesto mi madre no solo no era cariñosa sino que tampoco era amable. Maharaj ¿qué hace amable a una persona? ¿no es el hecho de ser amada? Primero usted ama y luego busca razones. Puede ser al revés usted ama lo que le hace feliz. Maharaj ¿pero qué le hace feliz a usted? No hay regla al respecto todo el asunto es muy individual e imprevisible. Maharaj correcto de cualquier modo que lo ponga a menos que usted ame no hay felicidad ¿pero le hace el amor siempre feliz? ¿no es la asociación del amor con la felicidad más bien una etapa infantil y primaria? ¿cuando el amado sufre ¿no sufre usted también? ¿y deja de amarlo porque usted sufre? ¿tienen que ir y venir juntos el amor y la felicidad? ¿es el amor meramente la espera de placer? Por supuesto que no en el amor puede haber mucho sufrimiento. Maharaj ¿qué es el amor entonces? ¿no es más bien un estado de ser que un estado de la mente? ¿tiene usted que saber que ama para poder amar? ¿no amó a su madre sin saberlo? ¿no es el movimiento del amor el ansia de usted por el amor de su madre por la oportunidad de amarla? ¿no es el amor tan parte de usted como lo es la conciencia de ser? usted buscó el amor de su madre porque la amaba pero no me lo permitía. Maharaj ella no pudo impedírselo. ¿entonces por qué fui desgraciado toda mi vida? Maharaj porque usted no descendió a las raíces mismas de su propio ser la completa ignorancia de sí mismo encubrió el amor y la felicidad de usted y le hizo buscar lo que nunca había perdido. El amor es voluntad la voluntad de compartir la felicidad propia con todo. Ser feliz hacer feliz este es el ritmo del amor. 23 de abril de 1971 Tengo que confesar que hoy he venido con un talante rebelde. Todo parece dudoso todo parece inútil. Maharaj es un talante muy útil dudar de todo rechazar todo negarse a aprender de otro esto es el fruto de la larga sadhana de usted al fin y al cabo uno no estudia siempre. Ya es bastante ello no me llevó a ningún lado. Maharaj no diga a ningún lado le llevó donde usted está ahora. De nuevo es el niño y sus berrinches no me he movido ni una pulgada de donde estaba. Maharaj empezó usted como un niño y acabará como un niño. Todo lo que haya adquirido mientras tanto tendrá que perderlo y acabar en el principio. Pero el niño da patadas patea cuando es infeliz o se le niega algo. Maharaj déjelo que patee mírelo pateando y si teme usted demasiado a la sociedad para dar patadas de modo convincente mire esto también. Sé que es un asunto penoso pero no hay ningún remedio excepto dejar de buscar remedios. Si está usted enfadado o apenado sepárese a sí mismo de la cólera y el dolor y obsérvelos. Externalizarlos es el primer paso para liberarse de ellos. Apártese y mire. Los sucesos físicos seguirán ocurriendo pero en sí mismos no tienen importancia. La mente es lo único que importa. Suceda lo que suceda usted no puede ponerse a dar patadas y chillar en la oficina de las líneas aéreas o en un banco. La sociedad no lo permite. Si a usted no le gustan las reglas de la sociedad o no está preparado para soportarlas no vuele o no lleve dinero. Camine y si no puede caminar no viaje. Si trata usted con la sociedad debe aceptar sus reglas pues las reglas de la sociedad son las de usted mismo. Las necesidades y demandas de usted las ha creado. Los deseos de usted son tan complejos y contradictorios que no es de extrañar que la sociedad que usted ha creado sea también compleja y contradictoria. Veo y atemito que el caos exterior es un mero reflejo de mi propia miseria interior pero ¿cuál es el remedio? Maharaj no busca remedios. A veces uno está en un estado de gracia y la vida es feliz y armoniosa pero tal estado no dura el talante cambia y todo va mal. Maharaj si sólo pudiera usted quedarse quieto limpio de recuerdos y expectaciones sería capaz de percibir la hermosa pauta de los hechos su obtuso desasosiego es la causa del caos. Durante tres horas enteras que pasé en la oficina de las líneas aéreas estuve practicando la paciencia y la clemencia pero no aceleró las cosas. Maharaj al menos no las retrasó como lo hubiera hecho seguramente el dar patadas. Usted quiere resultados inmediatos aquí no administramos magia todo el mundo comete el mismo error rechazan los medios pero quieren los fines usted quiere paz y armonía en el mundo pero se niega a tenerlos en sí mismo siga mi consejo implícitamente y no quedará defraudado no puedo resolver los problemas de usted con meras palabras tiene usted que actuar y perseverar en lo que le digo el consejo correcto no es lo que libera sino la acción basada en él del mismo modo que un médico después de darle una inyección al paciente le dice ahora quédese tranquilo no haga más solo quédese tranquilo yo le digo a usted usted ya tiene su inyección ahora quédese tranquilo simplemente quédese tranquilo no tiene más que hacer mi gurú hizo lo mismo me decía algo y luego decía ahora quédate tranquilo no continúes bumiando todo el tiempo detente quédate en silencio puedo quedarme tranquilo durante una hora por la mañana pero el día es largo y suceden muchas cosas que me desequilibran es fácil decir quédate en silencio pero dígame cómo se hace cuando todo está chillando en mí y alrededor mío Maharaj todo lo que necesariamente hay que hacer puede hacerse en paz y silencio no hay necesidad de enfadarse todo es una teoría que no encaja con los hechos regreso a Europa sin nada que hacer allí mi vida está completamente vacía Maharaj si intenta quedarse tranquilo todo llegará el trabajo la fuerza para trabajar el motivo correcto tiene usted que conocer todo de antemano no tenga ansiedad por su futuro ahora quédese tranquilo y todo encajará en su lugar lo inesperado ocurrirá mientras que lo anticipado puede que no llegue nunca no me diga que no puede controlar la naturaleza de usted no necesita controlarla tírela por la borda no tenga naturaleza contra la que luchar o a la que someterse ninguna experiencia le hará daño con tal que no la convierta en un hábito usted es la causa sutil del universo entero todo es porque usted es comprenda este punto firme y profundamente y manténgase en él una y otra vez comprender esto como verdad absoluta es liberación si yo soy la semilla de mi universo entonces soy una semilla podrida por el fruto se conoce la semilla Maharaj ¿qué hay de malo en el mundo de usted? ¿qué reniega de él? está lleno de dolor Maharaj la naturaleza no es ni agradable ni penosa es toda inteligencia y belleza el dolor y el placer están en la mente cambie usted su escala de valores y todo cambiará el placer y el dolor son una mera perturbación de los sentidos trátelos con igualdad y sólo habrá bienaventuranza puesto que el mundo es como usted lo hace hágalo feliz por todos los medios sólo el contenido de sí mismo puede hacerle feliz los deseos satisfechos crean más deseos este apartarse de todos los deseos y contentarse con lo que llega por sí mismo es un estado muy fructífero un prerequisito de la plenitud no desconfíe de la aparente esterilidad y vacío de este estado créame la satisfacción de los deseos es lo que crea la miseria la bienaventuranza es liberarse de todos los deseos hay cosas que necesitamos Maharaj lo que usted necesita le llegará si usted no pide lo que no necesita pero sólo muy poca gente alcanza este estado de completo desapasionamiento y desapego es un estado muy elevado el umbral mismo de la liberación durante los dos últimos años me he sentido estéril desolado y vacío y a menudo pedía que llegara la muerte Maharaj bien al venir aquí las cosas han comenzado a rodar deje que las cosas ocurran tal como ocurren al final ellas mismas se arreglarán adecuadamente no necesita esforzarse por el futuro el futuro le llegará a usted por sí mismo durante algún tiempo más seguirá usted como un sonámbulo como está ahora carente de sentido y certidumbre pero este periodo acabará y encontrará su trabajo fructífero y fácil a la vez siempre hay momentos cuando uno se siente vacío y apartado tales momentos son de lo más deseable pues significa que el alma ha soltado sus amarras y navega hacia lugares distantes esto es el desapego cuando se acaba lo viejo y lo nuevo no ha llegado aún si usted tiene miedo el estado puede ser penoso pero no hay nada que temer recuerde la instrucción se encuentre con lo que se encuentre vaya usted más allá la regla de Buda recordar lo que necesita ser recordado pero encuentro tan difícil recordar lo adecuado en el momento preciso el olvido parece ser mi regla Maharaj no es fácil recordar cuando cada situación trae una tormenta de deseos y temores el ansia nacida de la memoria también es la destructora de la memoria ¿cómo tengo que combatir el deseo? no hay nada más fuerte que el deseo Maharaj las aguas de la vida retumban contra las rocas de los objetos sean estos deseables u odiosos elimine las rocas con el desapego y el discernimiento y las mismas aguas fluirán profundas y silenciosas en mayor volumen y con mayor poder no teorice al respecto dedique tiempo a pensarlo y considerarlo si usted desea ser libre no descuide el paso más próximo a la libertad es como escalar una montaña hay que dar todos los pasos un paso menos y la cima no se alcanza 24 de abril de 1971 un día estuvimos discutiendo acerca de la persona el testigo lo absoluto viacti viacta aviacta según puedo recordar usted dijo que sólo lo absoluto es real y que el testigo es lo absoluto en un punto dado del tiempo y el espacio la persona es un organismo grosero y sutil iluminado por la presencia del testigo me parece que no entiendo el asunto con claridad ¿podríamos discutirlo de nuevo? también utiliza usted los términos Mahadakash Shidakash y Paramakash ¿cómo se relacionan con la persona el testigo y lo absoluto? Maharaj Mahadakash es la naturaleza el océano de las existencias el espacio físico con todo lo que puede contactarse por medio de los sentidos Shidakash es el dominio de la conciencia el espacio mental del tiempo de la percepción y la cognición Paramakash es la realidad intemporal sin espacio sin mente no diferenciada la potencialidad infinita la fuente y el origen la sustancia y la esencia la materia y la conciencia a la vez y al mismo tiempo más allá de ambas no puede percibirse pero puede experimentarse como la atestiguación del testigo la percepción del percibidor el origen y final de toda manifestación la raíz del tiempo y el espacio la causa primera en toda cadena de causación ¿cuál es la diferencia entre Vyakta y Avyakta? Maharaj no hay diferencia es como la luz y la luz del día el universo está lleno de luz que usted no ve pero usted ve la misma luz como luz del día Vyakta es lo que revela la luz del día la persona siempre es el objeto el testigo es el sujeto y la relación de mutua dependencia es el reflejo de su identidad absoluta usted imagina que son estados distintos y separados no lo son son la misma conciencia en descanso y en movimiento cada estado consciente del otro en Chit el hombre conoce a Dios y Dios conoce al hombre en Chit el hombre da forma al mundo y el mundo da forma al hombre Chit es la conexión el puente entre los extremos el factor que en toda experiencia une y equilibra la totalidad de lo percibido es lo que usted llama materia la totalidad de los percibidores es lo que usted llama la mente universal la identidad de los dos manifestándose a sí misma como perceptibilidad y percepción armonía e inteligencia amabilidad y cariño se reafirma a sí misma eternamente las tres gunas sattva rajas tamas están solo en la materia o también en la mente majarás en ambas por supuesto porque las dos no están separadas lo absoluto es lo único que está más allá de las gunas de hecho estos son sólo puntos de vista modos de mirar sólo existen en la mente más allá de la mente todas las distinciones acaban ¿es el universo un producto de los sentidos? Maharaj del mismo modo que al despertarse usted recrea el mundo así se desenvuelve el universo la mente con sus cinco órganos de percepción cinco órganos de acción y cinco vehículos de conciencia aparece como la memoria el pensamiento la razón y la existencia las ciencias han progresado mucho conocemos el cuerpo y la mente mucho mejor que nuestros antepasados el modo tradicional de usted de describir y analizar la mente y la materia ya no es válido Maharaj pero ¿dónde están los científicos con sus ciencias? ¿no son igualmente imágenes en la mente de usted? Aquí está la diferencia básica para mí ellos no son proyecciones mías existían antes de que yo naciese y existirán cuando yo haya muerto Maharaj por supuesto una vez que usted acepta que el tiempo y el espacio son reales se considerará a sí mismo diminuto y con corta vida ¿pero son reales? ¿dependen de usted o usted de ellos? Como cuerpo usted está en el espacio como mente usted está en el tiempo ¿pero es usted un mero cuerpo con una mente dentro? ¿lo ha investigado alguna vez? Nunca he tenido ni el motivo ni el método Maharaj le estoy sugiriendo ambos pero el trabajo real de discernimiento y desapego vivetka vairajía tiene que hacerlo usted el único motivo que puedo percibir es mi propia felicidad incausada e intemporal ¿y cuál es el método? Maharaj la felicidad es incidental el motivo verdadero y efectivo es el amor usted ve sufrir a la gente y busca el mejor modo de ayudarla la respuesta es obvia primero póngase usted mismo más allá de la necesidad de ayuda asegúrese que su actitud es de buena voluntad libre de expectaciones de cualquier tipo aquellos que buscan la mera felicidad pueden acabar en una sublime indiferencia mientras que el amor nunca descansará respecto al método sólo hay uno usted tiene que llegar a conocerse a sí mismo lo que usted parece ser y lo que usted es ambas cosas la claridad y la caridad van juntas cada una necesita y refuerza a la otra la compasión implica la existencia de un mundo objetivo lleno de pesares evitables Maharaj el mundo no es objetivo y los pesares que hay en él no pueden evitarse la compasión no es sino otra palabra para el rechazo a sufrir por razones imaginarias si las razones son imaginarias ¿por qué sería inevitable el sufrimiento? Maharaj lo que le hace sufrir a usted siempre es lo falso los falsos deseos y temores los falsos valores y las falsas ideas las falsas relaciones entre la gente abandone lo falso y se liberará del dolor la verdad hace feliz la verdad libera la verdad es que yo soy una mente prisionera en un cuerpo y esta es una verdad muy desgraciada Maharaj usted no es ni el cuerpo ni la mente no hay nada tal como el cuerpo usted se ha malentendido penosamente a sí mismo para comprender correctamente investigue pero nací como un cuerpo estoy en un cuerpo y moriré con el cuerpo como un cuerpo Maharaj este es su error indague investigue dude de sí mismo y de los demás para encontrar la verdad no debe aferrarse a sus convicciones si está usted seguro de lo inmediato nunca alcanzará lo último la idea de que usted nació y morirá es absurda la experiencia y la lógica la contradicen está bien no insistiré en que soy el cuerpo un punto para usted pero aquí y ahora mientras le hablo yo estoy en mi cuerpo obviamente puede que yo no sea el cuerpo pero es mío Maharaj el universo entero contribuye sin cesar a la existencia de usted de aquí que el universo entero sea el cuerpo de usted en ese sentido estoy de acuerdo mi cuerpo mi cuerpo me influye profundamente mi cuerpo es mi destino en más de una manera mi carácter mis talantes la naturaleza de mis reacciones mis deseos y temores congénitos o adquiridos todos están basados en el cuerpo un poco de alcohol una u otra droga y todo cambia hasta que la droga es eliminada me convierto en otro hombre Maharaj todo esto sucede porque piensa que usted es el cuerpo realice su ser real e incluso las drogas no tendrán poder sobre usted ¿fuma usted? Maharaj mi cuerpo guardó unos hábitos que quizá continúen hasta que el cuerpo muera no hay daño en ellos ¿come usted carne? Maharaj nací entre gente que comía carne y mis hijos comen carne yo como muy poco y no alboroto comer carne implica matar Maharaj obviamente no presumo de ser coherente si usted piensa que es posible tener coherencia absoluta pruébelo con el ejemplo no predique lo que no practica volviendo a la idea de haber nacido usted está atollado en lo que sus padres le dijeron todo sobre la concepción el embarazo y el nacimiento la infancia la niñez la adolescencia la juventud y demás ahora abandone la idea de que usted es el cuerpo con ayuda de la idea contraria de que usted no es el cuerpo es una idea también sin duda trátela como algo que abandonará una vez hecho el trabajo la idea de que no soy el cuerpo da realidad al cuerpo cuando de hecho no hay tal cuerpo es solo un estado de la mente puede tener tantos cuerpos y tan diversos como quiera simplemente recuerde con insistencia lo que usted quiere y rechace las incompatibilidades soy como una caja dentro de otra caja dentro de otra caja la caja exterior actúa como el cuerpo y la siguiente a esta como el alma abstraiga la caja exterior y la siguiente se convierte en el cuerpo y la siguiente a esta en el alma es una serie infinita una bris de caja sin fin o hay una caja última el alma esencial Maharaj si usted tiene cuerpo tiene que tener un alma aquí se aplica su símil de la serie de cajas pero aquí ahora la conciencia la luz pura de Chit brilla a través de todos los cuerpos y almas de usted aférrese a esta luz decididamente sin la conciencia el cuerpo no duraría ni un segundo en el cuerpo hay una corriente de energía de afecto e inteligencia que guía mantiene y vitaliza al cuerpo descubra esa corriente y quédese en ella por supuesto estos son maneras de hablar las palabras son tanto una barrera como un puente descubra la chispa de vida que trenza los tejidos de su cuerpo y esté con ella es la única realidad que el cuerpo tiene ¿qué ocurre con esa chispa de vida tras la muerte? Maharaj está más allá del tiempo el nacimiento y la muerte son meros puntos en el tiempo la vida teje eternamente sus muchas tramas el tejer está en el tiempo pero la vida misma es intemporal cualquier nombre o forma que usted dé a las expresiones de la vida esta es como el océano inmutable siempre cambiante todo lo que usted dice suena maravillosamente convincente aún así no cesa mi sentimiento de ser simplemente una persona en un mundo extraño y enajenado a menudo enemigo y peligroso siendo una persona limitada en el tiempo y el espacio ¿cómo podría realizarme a mí mismo como lo opuesto como una conciencia universal despersonalizada de nada en particular? Maharaj usted afirma a sí mismo que usted es lo que no es y niega a sí mismo que usted es lo que es usted omite el elemento de la cognición pura de la conciencia libre de toda distorsión a menos que admita la realidad de Chit nunca se conocerá a sí mismo ¿qué tengo que hacer? no me veo a mí mismo como usted me ve quizá usted tenga razón y yo esté equivocado pero ¿cómo puedo dejar de ser lo que siento que soy? Maharaj a un príncipe que se cree mendigo solo puede convencérsele de un modo tiene que comportarse como un príncipe y ver lo que sucede compórtese como si fuera verdad lo que yo digo y juzgue por lo que realmente suceda todo lo que le pido es la poca fe que se necesita para dar el primer paso la confianza llegará con la experiencia y no necesitará usted que yo siga sé lo que usted es y sé lo que estoy diciendo confíe en mí por un tiempo para estar aquí ahora necesito mi cuerpo y los sentidos para comprender necesito una mente Maharaj el cuerpo y la mente solo son síntomas de ignorancia de error compórtese como si fuera la conciencia pura sin cuerpo y sin mente sin espacio y sin tiempo más allá de dónde y cuándo y cómo more en ella piense en ella aprenda a aceptar la realidad de la conciencia pura no se oponga a ella no la niegue todo el tiempo al menos tenga una mente abierta el yoga es doblegar lo externo a lo interno haga que el cuerpo y la mente expresen lo real que está en todo y más allá de todo usted vencerá haciéndolo no argumentando tenga la bondad de permitirme volver a mi primera pregunta ¿cómo se origina el error de ser una persona? Maharaj lo absoluto precede al tiempo primero viene la conciencia un haz de recuerdos y hábitos mentales atrae la atención la conciencia se enfoca en ese haz y súbitamente aparece una persona elimine la luz de la conciencia váyase a dormir o desmayese y la persona desaparece la persona biacti titila la conciencia biacta contiene todo el espacio y el tiempo lo absoluto a biacta es 1 de mayo de 1971 ¿cuál es el estado de usted en el momento presente? Maharaj un estado de no experiencia todas las experiencias están incluidas en él ¿puede entrar usted en la mente y el corazón de otro hombre y compartir la experiencia de él? Maharaj no tales cosas necesitan un entrenamiento especial yo soy como un tratante de trigo sé muy poco sobre panes y pasteles ni siquiera conozco el sabor de las gachas de trigo pero sobre el grano de trigo lo conozco todo muy bien conozco la fuente de toda experiencia pero no conozco las innumerables formas particulares que la experiencia puede tomar ni necesito conocerlas momento a momento de algún modo conozco lo poco que necesito conocer para vivir mi vida ¿la experiencia particular de usted y mi experiencia particular existen ambas en la mente de Brahma? Maharaj lo universal no es consciente de lo particular la existencia como persona es un asunto particular la persona existe en el tiempo y el espacio tiene nombre y forma principio y final lo universal incluye a todas las personas y lo absoluto está en la raíz y más allá de todo no me interesa la totalidad ¿cuál es la conexión entre mi conciencia personal y la conciencia personal de usted? Maharaj ¿qué conexión puede haber entre dos soñadores? Pueden soñar el uno del otro Maharaj eso es lo que la gente está haciendo cada uno imagina a otros y busca la conexión con ellos el buscador es la conexión no hay otra sin duda tiene que haber algo en común entre los muchos puntos de conciencia que somos Maharaj ¿dónde están los muchos puntos? en la mente de usted usted insiste en que su mundo es independiente de su mente ¿cómo puede serlo? el deseo de conocer la mente de otra gente se debe a que usted no conoce su propia mente primero conozca su propia mente y descubrirá que la cuestión de otras mentes no se plantea en absoluto puesto que no hay otra gente usted es el factor común la sola conexión entre las mentes el ser es conciencia el yo soy se aplica a todos puede que la realidad suprema para brahman esté presente en todos nosotros pero ¿de qué sirve? Maharaj usted es como un hombre que dice necesito un lugar donde guardar mis cosas pero ¿de qué me sirve el espacio? o necesito leche té café o soda pero el agua no me sirve de nada ¿no ve usted que la realidad suprema es lo que hace posible todas las cosas? pero si pregunta para qué le sirve a usted tengo que responder para nada el conocedor de lo real no tiene ventajas en los asuntos de la vida cotidiana más bien está en desventaja al estar libre de codicia y miedo no se protege a sí mismo la idea misma del beneficio le resulta extraña él aborrece el acrecentamiento su vida es un continuo darse y compartirse a sí mismo si no hay ventaja en ganar lo supremo ¿por qué molestarse entonces? Maharaj solo hay molestias cuando usted se aferra a algo cuando no se aferra a nada las molestias no surgen el abandono de lo menor es la ganancia de lo mayor abandone todo y ganará todo entonces la vida se convierte en lo que debe ser la pura radiación de una fuente inagotable en esa luz el mundo aparece oscuramente como un sueño si mi mundo es meramente un sueño y usted es una parte de él ¿qué puede hacer usted por mí? si el sueño no es real si no tiene ser ¿cómo puede afectarlo la realidad? Maharaj mientras dura el sueño tiene ser temporal el deseo de aferrarse a él es lo que crea el problema déjelo ir deje de imaginar que el sueño es de usted usted da por sentado que puede haber un sueño sin soñador y que yo me identifico con el sueño por mi propia voluntad pero yo soy el soñador y también soy el sueño ¿quién va a dejar de soñar? Maharaj deje que el sueño se desarrolle a sí mismo hasta el final no puede impedirlo pero usted puede ver el sueño como un sueño negándole el sello de la realidad estoy aquí sentado frente a usted estoy soñando y usted está observando como hablo en el sueño ¿qué conexión hay entre nosotros? Maharaj la conexión es mi intención de despertarlo a usted mi corazón quiere que usted despierte le veo sufrir en sueños y sé que tiene que despertar para que acaben sus angustias usted despierta cuando ve su sueño como un sueño no estoy interesado en el sueño mismo me basta saber que usted tiene que despertar no necesita llevar su sueño a una conclusión definitiva ni hacerlo noble feliz o bello todo lo que usted necesita es comprender que está soñando deje de imaginar deje de creer vea las contradicciones las incongruencias la falsedad y el pesar del estado humano vea la necesidad de ir más allá dentro de la inmensidad del espacio flota un minúsculo átomo de conciencia y en él está contenido el universo entero en el sueño hay afectos que parecen reales y duraderos desaparecen al despertar Maharaj en sueños usted ama a unos y a otros no al despertar descubre que usted es el amor mismo abrazando a todos el amor personal por intenso y genuino que sea invariablemente alta el amor universal es amor a todos la gente va y viene uno ama a quienes se encuentra uno no puede amar a todos Maharaj cuando usted es el amor mismo está más allá del tiempo y de los números amando a uno ama a todos amando a todos ama a cada uno uno y todos no son excluyentes usted dice que está en un estado intemporal quiere decir esto que el pasado y el futuro están abiertos a usted vio usted a Bashish Tamuni el gurú de Rama Maharaj la pregunta está en el tiempo y referida a él de nuevo usted me pregunta sobre los contenidos de un sueño la intemporalidad está más allá de la ilusión del tiempo no es una extensión del tiempo aquel que se llamaba Bashista conoció a Bashista yo estoy más allá de todos los nombres y las formas Bashista es un nombre en el sueño de usted ¿cómo puedo reconocerlo yo? está usted demasiado interesado en el pasado y el futuro todo se debe al ansia de usted por continuar por protegerse a sí mismo contra la extinción y como usted quiere continuar quiere que otros le hagan compañía de aquí el interés por la supervivencia de los otros pero lo que usted llama supervivencia no es sino la supervivencia de un sueño la muerte es preferible hay una oportunidad de despertar usted es consciente de la eternidad por tanto no está interesado en la supervivencia Maharaj es al revés la eternidad es liberarse de la supervivencia de todos los deseos todo apego implica temor pues todas las cosas son transitorias y el temor lo esclaviza a uno esta liberación del apego no viene con la práctica es algo natural cuando se conoce el verdadero ser de uno mismo el amor no se aferra aferrarse no es amor entonces no hay modo de ganar el desapego Maharaj no hay nada que ganar abandone todas las fantasías y conózcase como ustedes el autoconocimiento es desapego toda ansia se debe a un sentido de insuficiencia el deseo cesa cuando usted sabe que no carece de nada que todo lo que existe es usted y de usted tengo que practicar la conciencia en sí para conocerme a mí mismo Maharaj no hay nada que practicar para conocerse a sí mismo sea a sí mismo para ser sí mismo deje de imaginar que usted es esto o aquello simplemente sea permita que emerja su verdadera naturaleza no altere su mente buscando llevará mucho tiempo si simplemente espero a que llegue la autorrealización Maharaj ¿qué tiene que esperar cuando ya está aquí y ahora? solo tiene usted que mirar y ver mírese a sí mismo a su propio ser usted sabe qué es y le gusta abandone todas las fantasías eso es todo no se fíe del tiempo el tiempo es muerte el que espera muere la vida es solo ahora no me hable del pasado y el futuro solo existen en la mente de usted usted morirá también Maharaj yo ya estoy muerto en mi caso la muerte física no hace diferencia soy el ser intemporal estoy libre del deseo y el temor porque no recuerdo el pasado ni imagino el futuro donde no hay nombres ni formas cómo puede haber deseo o temor con la liberación de todos los deseos llega la intemporalidad estoy a salvo porque lo que no es no puede tocar a lo que es usted se siente inseguro porque imagina el peligro por supuesto el cuerpo de usted como tal es complejo y vulnerable y necesita protección pero no usted una vez que realice su propio ser inexpugnable estará en paz ¿cómo puedo encontrar paz cuando el mundo sufre? Maharaj el mundo sufre por razones muy válidas si quiere ayudar al mundo usted tiene que estar más allá de la necesidad de ayuda entonces el hacer y no hacer de usted ayudarán al mundo del modo más efectivo ¿cómo puede ser útil no actuar cuando se necesita la acción? Maharaj donde se necesita la acción la acción ocurre el hombre no es el actor él está para ser consciente de lo que sucede su propia presencia es acción la ventana es la ausencia de pared y da aire y luz porque está vacía que de ese vacío de todo contenido mental de toda fantasía y esfuerzo y la ausencia misma de obstáculos hará que la realidad se precipite si realmente quiere ayudar a una persona apártese usted si está emocionalmente implicado en ayudar la ayuda fracasará puede que usted se sienta muy atareado y satisfecho con su naturaleza caritativa pero no hará mucho un hombre es realmente ayudado cuando deja de necesitar ayuda todo lo demás solo es futilidad no hay bastante tiempo para sentarse y esperar a que la ayuda ocurra uno tiene que hacer algo Maharaj por todos los medios hágalo pero lo que usted puede hacer es limitado solo el ser es ilimitado de ilimitadamente de sí mismo todo lo demás puede darlo solo en pequeñas medidas solo usted es inconmensurable ayudar es la naturaleza de usted incluso cuando usted come y bebe está ayudando a su cuerpo para usted mismo no necesita nada usted es el puro dar sin principio ni fin inagotable cuando vea sufrimiento y pesar esté con ello no se lance a la actividad ni el aprender ni la acción pueden ayudar realmente esté con el pesar y desentrañe sus raíces ayudar a comprender es una ayuda real por supuesto mientras tanto debe comer al hambriento y vestido al desnudo si tiene usted la oportunidad mi muerte se acerca Maharaj su cuerpo tiene poco tiempo no usted el tiempo y el espacio solo están en la mente simplemente compréndase a sí mismo eso es en sí mismo cuando un hombre común muere ¿qué le ocurre? Maharaj le ocurre según su creencia al igual que la vida antes de eso no es sino imaginación así es la vida después el sueño continúa ¿y qué le ocurre al nani? Maharaj el nani no muere porque nunca nació a los demás si se lo parece Maharaj pero no a él en sí mismo está libre de las cosas físicas y mentales aún así debe usted conocer el estado del hombre que murió al menos basándose en las propias vidas pasadas de usted Maharaj hasta que encontré a mi gurú sabía tantas cosas ahora no sé nada puesto que todo conocimiento solo existe en sueños y no es válido me conozco a mí mismo y no encuentro en mí ni vida ni muerte solo puro ser no ser esto o aquello sino solo ser pero en el momento en que la mente sacando su provisión de recuerdos comienza a imaginar llena el espacio con objetos y el tiempo con sucesos puesto que ni siquiera conozco este nacimiento como puedo conocer nacimientos pasados es la mente la que ella misma en movimiento ve todo moviéndose y habiendo creado el tiempo se preocupa sobre el pasado y el futuro todo el universo se sostiene en la conciencia maha tattva la cual surge donde hay orden y armonía perfectos maha sattva al igual que todas las olas están en el océano así todas las cosas físicas y mentales están en la conciencia de ahí que lo más importante es la conciencia misma no su contenido profundice y ensanche la conciencia de sí mismo y fluirán todas las bendiciones no necesita buscar nada todo le llegará del modo más natural y sin esfuerzo los cinco sentidos y las cuatro funciones de la mente memoria pensamiento comprensión e identidad personal los cinco elementos éter aire fuego agua y tierra y los dos aspectos de la creación materia y espíritu todos están contenidos en la conciencia aún así debe usted creer que ha vivido antes maharash eso dicen las escrituras pero yo no sé nada al respecto me conozco a mí mismo como soy del modo en que aparecí o apareceré no entra en mi experiencia no es que no lo recuerde no hay nada que recordar la reencarnación implica un ser que se reencarna no existe tal cosa la madeja de recuerdos y esperanzas denominada el yo se imagina a sí misma con una existencia sin fin y crea el tiempo para acomodar su falsa eternidad yo no necesito el pasado o el futuro para ser toda experiencia nace de la imaginación yo no imagino de modo que a mí no me ocurren ni el nacimiento ni la muerte solo aquellos que piensan que han nacido pueden pensar en renacer usted me está acusando de haber nacido me declaro no culpable todo existe en la conciencia y la conciencia ni muere ni renace es la inmutable realidad misma todo el universo de la experiencia nace con el cuerpo y muere con el cuerpo tiene su principio y su fin en la conciencia en sí pero la conciencia no conoce ni principio ni fin si lo piensa usted cuidadosamente y en profundidad durante un largo tiempo llegará a ver la luz de la conciencia en toda su claridad y el mundo desaparecerá de su visión es como mirar a una varilla de incienso quemándose primero ve la varilla y el humo cuando usted percibe la punta encendida se da cuenta de que ésta tiene el poder de consumir montañas de varillas y llenar el universo con humo intemporalmente el ser se actualiza a sí mismo sin agotar sus posibilidades infinitas en el símil de la varilla de incienso la varilla es el cuerpo y el humo es la mente mientras la mente está ocupada con sus contorsiones no percibe su propio origen el gurú llega y vuelve la atención de usted hacia la chispa interior por su propia naturaleza la mente se externaliza siempre tiende a buscar el origen de las cosas entre las propias cosas el que nos digan que busquemos el origen dentro es en cierto modo el comienzo de una nueva vida la conciencia en sí ocupa el lugar de la conciencia en la conciencia está el yo que es consciente mientras que la conciencia en sí es indivisa la conciencia es consciente de sí misma el yo soy es un pensamiento mientras que la conciencia en sí no es un pensamiento no existe un yo soy consciente en la conciencia en sí la conciencia es un atributo mientras que la conciencia no lo es uno puede ser consciente de ser consciente pero no consciente de la conciencia en sí Dios es la totalidad de la conciencia pero la conciencia en sí está más allá de todo ser y no ser comencé con la pregunta respecto a la condición de un hombre después de la muerte cuando el cuerpo es destruido qué le ocurre a su conciencia lleva el hombre consigo los sentidos de la vista oído etcétera o los deja tras de sí y si pierde sus sentidos qué ocurre con su conciencia Maharaj los sentidos son meros modos de percepción a medida que los modos más groseros desaparecen surgen estados de conciencia más finos ¿no hay transición a la conciencia en sí después de la muerte? Maharaj no puede haber transición de la conciencia a la conciencia en sí porque la conciencia en sí no es una forma de conciencia la conciencia sólo puede hacerse más sutil y refinada y eso es lo que ocurre después de la muerte a medida que mueren los varios vehículos del hombre también desaparecen los modos de conciencia inducidos por ellos ¿hasta que sólo queda la inconsciencia? Maharaj véase usted hablando de la inconsciencia como de algo que va y viene ¿quién hay allí para ser consciente de la inconsciencia? mientras la ventana está abierta la luz del sol está en la habitación cuando la ventana está cerrada el sol permanece igual ¿ve acaso la oscuridad en la habitación? ¿existe la oscuridad para el sol? no existe la inconsciencia puesto que la inconsciencia no se puede experimentar inferimos la inconsciencia cuando hay un lapso en la memoria o la comunicación si yo dejo de reaccionar usted dirá que estoy inconsciente en realidad puede que esté agudamente consciente sólo que incapaz de comunicar o recordar estoy haciendo una simple pregunta existen unos cuatro billones de personas en el mundo y todos ellos están condenados a morir ¿cuál será su condición después de la muerte no física sino psicológicamente? ¿continuará su consciencia? y si es así ¿en qué forma? no me diga que no estoy haciendo la pregunta adecuada que usted no sabe la respuesta o que en el mundo de usted mi pregunta no tiene sentido en el momento en que empieza a hablar de su mundo y mi mundo como distintos e incompatibles levanta usted una pared entre nosotros o bien vivimos en un mundo o la experiencia de usted no nos sirve de nada Maharaj por supuesto que vivimos en un mundo sólo que yo lo veo tal como es mientras que usted no usted se ve a sí mismo en el mundo mientras que yo veo al mundo en mí mismo para usted usted nace y muere mientras que para mí el mundo aparece y desaparece nuestro mundo es real pero la visión que usted tiene de él no lo es no hay pared entre nosotros excepto la creada por usted no hay nada malo en los sentidos su imaginación es la que lo pierde a usted recubre al mundo tal cual es con lo que usted imagina que es algo que existe independientemente de usted y al mismo tiempo siguiendo de cerca las pautas inherentes o adquiridas por usted hay una profunda contradicción en su actitud que usted no ve y que es la causa de desgracia usted se aferra a la idea de que nació en un mundo de dolor y aflicción y plenitud en el amor pero yo estoy más allá incluso del amor si usted ha creado al mundo del amor ¿por qué está el mundo tan lleno de dolor? Maharaj tiene usted razón desde el punto de vista del cuerpo pero usted no es el cuerpo es la inmensidad e infinitud de la conciencia no asuma lo que no es verdad y verá usted las cosas como yo las veo dolor y placer bueno y malo correcto e incorrecto estos son términos relativos y no hay que tomarlos en forma absoluta son limitados y temporales en la tradición budista se afirma que un Nirvani un Buda iluminado tiene la libertad del universo puede conocer y experimentar por sí mismo todo lo que existe puede ordenar interferir con la naturaleza con la cadena de causación cambiar la secuencia de los sucesos incluso deshacer el pasado el mundo sigue con él pero él es libre en el mundo Maharaj lo que usted describe es Dios por supuesto donde existe un universo habrá también su contrapartida que es Dios pero yo estoy más allá de ambos había un reino en busca de un rey encontraron al hombre adecuado y le hicieron rey él no ha cambiado en modo alguno simplemente le dieron el nombre los derechos y deberes de un rey su naturaleza no fue afectada solo sus acciones de modo similar ocurre con el hombre iluminado el contenido de su conciencia sufre una transformación radical pero él no se engaña él conoce lo inmutable lo inmutable no puede ser consciente la conciencia siempre lo es del cambio lo inmutable no deja huella en la conciencia Maharaj sí y no el papel no es lo escrito a la vez lleva lo escrito la tinta no es el mensaje como tampoco lo es la mente del lector pero todos ellos hacen posible el mensaje surge de la realidad la conciencia o es un atributo de la materia Maharaj la conciencia como tal es la contrapartida sutil de la materia del mismo modo que la inercia tamas y la energía rajas son atributos de la materia también la armonía sattva se manifiesta a sí misma como conciencia puede considerarla en cierto modo como una forma de energía muy sutil donde quiera que la materia se organiza en un organismo estable la conciencia aparece espontáneamente con la destrucción del organismo la conciencia desaparece entonces ¿qué sobrevive? Maharaj eso de lo cual la materia y la conciencia son sólo aspectos ni nace ni muere si está más allá de la materia y la conciencia cómo puede experimentarse Maharaj puede conocerse por sus efectos en ambas búsquelo en la belleza y en la bienaventuranza pero usted no comprenderá ni el cuerpo ni la conciencia a menos que vaya más allá de ambos por favor díganos honradamente ¿está usted consciente o inconsciente? Maharaj el iluminado Nani no es lo uno ni lo otro pero en su iluminación Nana todo está contenido la conciencia en sí contiene toda experiencia más aquel que es consciente está más allá de toda experiencia más allá de la conciencia misma tenemos el fondo de la experiencia llamémoslo materia tenemos el experimentador llamémoslo mente que crea el puente más allá de ambos Maharaj el propio hueco entre ambos es el puente eso que en un extremo parece materia y en el otro mente es en sí mismo el puente no separe usted la realidad en mente y cuerpo y no habrá necesidad de puentes al surgir la conciencia surge el mundo cuando usted considera la sabiduría y la belleza del mundo lo llama Dios conozca el origen de todo ello que está en usted mismo y encontrará todas sus preguntas contestadas el veedor y lo visto son uno o dos Maharaj solo existe el ver ambos el veedor y lo visto están contenidos en ello no cree diferencias donde no hay ninguna comencé con la pregunta respecto al hombre que moría usted dijo que las experiencias se moldearían a sí mismas según las expectaciones del hombre Maharaj antes de nacer usted esperaba vivir de acuerdo a un plan que usted mismo había establecido su propia voluntad fue la espina dorsal de su destino sin duda el karma interfirió Maharaj el karma moldea las circunstancias las actitudes le pertenecen a usted finalmente su carácter da forma a su vida y solo usted puede moldear su carácter ¿cómo moldea uno su propio carácter? Maharaj viéndolo tal cual es y arrepintiéndose sinceramente este ver sentir integral puede producir milagros es como moldear una imagen de bronce solo el metal o el fuego no serán suficientes tampoco servirá de nada el molde tiene usted que fundir el metal en el calor del fuego y ver 15 de mayo de 1971 le veo a usted sentado en la casa de su yerno esperando a que sirvan la comida y me pregunto si el contenido de su conciencia es similar al mío o parcialmente diferente o totalmente diferente está usted hambriento y sediento como lo estoy yo esperando más bien con impaciencia a que sirvan la comida o está usted en un estado mental totalmente diferente maharaj no hay mucha diferencia en la superficie pero es muy distinto en el fondo usted solo se conoce a sí mismo a través de los sentidos y la mente usted cree ser lo que estos le sugieren al no tener conocimiento directo de sí mismo tiene meras ideas todas ellas de segunda mano mediatizadas de oídas da por verdadero aquello que usted cree ser el hábito de imaginarse a sí mismo como algo que se puede percibir y describir es muy fuerte en usted yo veo como usted ve oigo como usted oye saboreo como saborea usted como del mismo modo que usted también siento sed y hambre y espero que me sirvan la comida a su hora cuando estoy extenuado o enfermo el cuerpo y la mente se debilitan todo esto lo percibo muy claramente pero de algún modo no estoy en ello me siento como si flotara sobre ello distante y desapegado ni siquiera distante y desapegado hay distancia y desapego al igual que hay hambre y sed también hay la conciencia de todo ello y un sentido de distancia inmensa como si el cuerpo y la mente y todo lo que les ocurre estuvieran en algún lugar lejano en el horizonte soy como una pantalla limpia y vacía las imágenes pasan sobre ella y desaparecen dejándola tan limpia y vacía como antes la pantalla no es afectada en ningún modo por las imágenes ni las imágenes por la pantalla la pantalla intercepta y refleja las imágenes no las moldea no tiene nada que ver con los rollos de película estos son como son masas de destino rarabda pero no mi destino sino los destinos de las gentes que aparecen en la pantalla no querrá usted decir que las gentes en una película tienen destinos ellos pertenecen a la historia la historia no es de ellos Maharaj ¿y qué hay respecto a usted? ¿moldea usted su vida o es usted moldeado por ella? sí tiene razón la historia de una vida se despliega a sí misma en la cual yo soy uno de los actores no tengo ser fuera de ella al igual que ella no tiene ser sin mí soy un mero personaje no una persona Maharaj el personaje se convertirá en una persona cuando comience a moldear su vida en lugar de aceptarla como viene e identificándose con ella cuando le hago una pregunta y usted contesta ¿qué ocurre exactamente? Maharaj la pregunta y la respuesta ambas aparecen en la pantalla los labios se mueven el cuerpo habla y de nuevo la pantalla queda limpia y vacía cuando usted dice limpia y vacía ¿qué quiere decir? Maharaj quiero decir libre de todo contenido para mí mismo no soy ni perceptible ni cognoscible no hay nada a lo que pueda señalar y decir esto soy yo usted se identifica con todo tan fácilmente para mí es imposible el sentimiento yo no soy esto ni aquello ni nada es mío es tan fuerte en mí que tan pronto como aparece una cosa o un pensamiento inmediatamente llega el sentido esto no soy yo ¿quiere usted decir que pasa su tiempo repitiendo esto no soy yo aquello no soy yo? Maharaj claro que no simplemente lo verbalizo para que usted lo entienda por la gracia de mi gurú he realizado de una vez por todas que yo no soy ni objeto ni sujeto y no necesito recordármelo todo el tiempo encuentro muy difícil comprender qué quiere significar exactamente el decir que usted no es ni el objeto ni el sujeto en este mismo instante mientras hablamos ¿no soy yo el objeto de su experiencia y usted el sujeto? Maharaj mire mi pulgar toca mi índice ambos tocan y son tocados cuando mi atención está en el pulgar el pulgar es el que siente y el índice el ser mueva el foco de la atención y la relación se invierte de algún modo me doy cuenta que variando el foco de la atención me convierto en la propia cosa que miro y experimento la clase de conciencia que tiene me convierto en el testigo interior de la cosa yo llamo a esta capacidad de entrar en otros puntos focales de la conciencia amor usted puede llamarlo como quiera el amor dice yo soy todo la sabiduría dice yo soy nada entre ambos fluye mi vida y puesto que en cualquier punto del tiempo y el espacio puedo ser ambos el sujeto y el objeto de la experiencia lo expreso diciendo que yo soy ambos ninguno y estoy más allá de ellos hace usted todas estas extraordinarias afirmaciones sobre sí mismo ¿qué le hace decir esas cosas? ¿qué quiere decir usted al afirmar que está más allá del tiempo y el espacio? Maharaj usted pregunta y la respuesta llega me observo a mí mismo observo la respuesta y no veo contradicción tengo claro que le estoy diciendo la verdad todo es muy simple solo que usted debe confiar en que creo en lo que digo que soy muy serio al respecto como ya le dije mi gurú me mostró mi verdadera naturaleza y la verdadera naturaleza del mundo habiendo realizado que soy uno con el mundo y a la vez estoy más allá de él me liberé de todo deseo y temor no razoné que debería ser libre me hallé a mí mismo libre inesperadamente sin el mínimo esfuerzo este estar libre del deseo y el temor permaneció conmigo desde entonces otra cosa de la que me di cuenta fue que no necesitaba hacer ningún esfuerzo el acto seguía el pensamiento sin tardanza ni fricción también encontré que los pensamientos se colmaban a sí mismos las cosas encajaban en su sitio suave y correctamente el cambio principal fue en la mente se volvió inmóvil y silenciosa respondiendo rápidamente pero sin perpetuar la respuesta la espontaneidad se convirtió en un modo de vida lo real se hizo natural y lo natural se hizo real y por encima de todo un afecto infinito el amor oscuro y silencioso irradiando en todas las direcciones abrazando todo haciéndolo todo interesante y hermoso significativo y auspicioso se nos dice que espontáneamente surgen varios poderes yógicos en el hombre que ha realizado su propio ser verdadero ¿cuál es la experiencia de usted en estos asuntos? Maharaj el cuerpo del hombre con sus cinco envolturas física, mental, etc. tiene poderes potenciales más allá de nuestros sueños más desenfrenados no sólo el universo entero está reflejado en el hombre sino que también el poder de controlar el universo está esperando ser usado el hombre sabio no ansía utilizar tales poderes excepto cuando la situación los demanda el sabio encuentra las habilidades y mañas de la personalidad humana muy adecuadas para el asunto del vivir cotidiano algunos de esos poderes pueden desarrollarse mediante un entrenamiento especializado pero el hombre que despliega sus poderes sigue estando limitado el hombre sabio no toma nada como propio cuando en algún momento y lugar se atribuye algún milagro a él él no establecerá ninguna relación causal entre los hechos y la gente ni permitirá que se saque conclusión alguna todo sucedió como sucedió porque debía suceder todo sucede como sucede porque el universo es como es el universo no parece ser un lugar feliz en el que vivir ¿por qué hay tanto sufrimiento? Maharaj el dolor es físico el sufrimiento es mental más allá de la mente no hay sufrimiento el dolor es una mera señal de que el cuerpo está en peligro y requiere atención de modo similar el sufrimiento nos avisa de que la estructura de la memoria y los hábitos que llamamos la persona viacti está amenazada por el camino o el quebranto el dolor es esencial para la sobrevivencia del cuerpo pero nadie nos obliga a sufrir el sufrimiento se debe enteramente al apego o a la resistencia es un signo de nuestra renuncia a seguir adelante a fluir con la vida del mismo modo que una vida sana está libre de dolor una vida santa está libre de sufrimiento nadie ha sufrido tanto como los santos Maharaj ¿se lo dijeron ellos o lo dice usted? la esencia de la santidad es la total aceptación del momento presente la armonía con las cosas en el modo en que suceden un santo no quiere que las cosas sean distintas de como son él sabe que considerando todos los factores las cosas son inevitables es amigable con lo inevitable y por lo tanto no sufre puede que conozca el dolor pero éste no lo alterará si puede hará lo necesario para restablecer el equilibrio perdido o dejará que las cosas sigan su curso puede que muera Maharaj ¿y qué? ¿qué gana él viviendo y qué pierde él muriendo? lo que nació debe morir lo que nunca nació no puede morir todo depende de lo que él crea ser imagine usted que cae mortalmente enfermo ¿no le pesaría y lo sentiría? Maharaj pero si yo ya estoy muerto o más bien ni vivo ni muero usted ve mi cuerpo comportándose del modo habitual y saca usted sus propias conclusiones usted no admitirá que sus conclusiones no atan a nadie excepto a usted mismo vea que la imagen que usted tiene de mí puede ser totalmente incorrecta la imagen de sí mismo también es incorrecta pero eso es problema suyo y no necesita crearme problemas a mí y luego pedirme que los resuelva yo no estoy ni creando problemas ni resolviéndolos 22 de mayo de 1971 cuando le preguntan a usted sobre los medios para la autorrealización invariablemente subraya la importancia de que la mente more en el sentido del yo soy donde está el factor causal porque este pensamiento en particular debería resultar en la autorrealización en qué manera me afecta la contemplación del yo soy Maharaj el propio hecho de la observación altera al observador y a lo observado finalmente lo que impide el reconocimiento de la verdadera naturaleza de uno es la debilidad y torpeza de la mente y su tendencia a pasar por alto lo sutil y enfocar solo lo grosero cuando usted sigue mi consejo e intenta mantener la mente solo en la noción yo soy usted se hace consciente de la mente y sus caprichos la conciencia al ser armonía lúcida sattva en acción disuelve la pereza y aquieta la agitación de la mente y suave pero con firmeza cambia su misma sustancia este cambio no necesita ser espectacular puede que apenas se note pero a la vez es un giro profundo y fundamental de la oscuridad a la luz de la negligencia a la conciencia tiene que ser la fórmula yo soy no funcionará otra frase si me concentro en la frase hay una mesa no servirá para el mismo propósito Maharaj como ejercicio de concentración sí pero no le llevará a usted más allá de la idea de una mesa usted no está interesado en mesas usted quiere conocerse a sí mismo para lograr esto mantenga firmemente en el foco de la conciencia la única pista que tiene su certeza de ser esté con ella juegue con ella examínela profundice en ella hasta que la cáscara de la ignorancia se rompa y usted salga al dominio de la realidad ¿hay alguna conexión causal entre mi enfoque del yo soy y la rotura de la cáscara? Maharaj la urgencia de encontrarse a sí mismo es un signo de que usted está preparándose el impulso siempre llega desde dentro a menos que haya llegado su hora no tendrá ni el deseo ni la fuerza para empezar la autoinvestigación con todo su corazón ¿no es la gracia del gurú la responsable del deseo y su plenitud? ¿no es el rostro radiante del gurú el cebo en el que quedamos atrapados y somos sacados de esta ciénaga de desgracia? Maharaj es el gurú interior el que le lleva al gurú externo como una madre que lleva a su hijo a un maestro confíe y obedezca a su gurú puesto que él es el mensajero del ser real de usted ¿cómo encontrar un gurú en quien pueda confiar? Maharaj su propio corazón se lo dirá no hay dificultad en encontrar un gurú porque el gurú está buscándolo a usted el gurú siempre está dispuesto pero usted no lo está debe usted estar listo para aprender o puede que encuentre a su gurú y pierda la oportunidad por pura inatención y obstinación tome mi ejemplo no había nada en mí que prometiera mucho pero cuando encontré a mi gurú escuché confié y obedecí ¿no debo examinar al maestro antes de ponerme enteramente en sus manos? Maharaj examínelo de arriba a abajo pero ¿qué puede averiguar? solo lo que aparezca en el nivel de usted mismo observaré si es coherente o no si hay armonía entre su vida y su enseñanza Maharaj puede que encuentre mucha desarmonía y que eso no prueba nada solo importan los motivos ¿cómo conocerá los motivos de él? debería al menos esperar que él fuera un hombre con control de sí y viviera una vida virtuosa Maharaj como ese encontrará muchos y no le servirán a usted de nada un gurú puede mostrar el camino de regreso a casa al ser real de usted ¿qué tiene que ver esto con el carácter o temperamento de la persona que parece ser? ¿no le dice él claramente que él no es la persona? el único modo en que usted puede juzgar es por el cambio que se opera en usted cuando está en su compañía si se siente más feliz y en paz si se comprende a sí mismo con una claridad mayor que la usual quiere decir que ha encontrado al hombre adecuado tómese tiempo pero una vez que se haya decidido a confiar en él confíe en él absolutamente y siga todas las instrucciones totalmente y lleno de fe no importa mucho si usted no lo acepta como su gurú y solo está satisfecho con su compañía el mero satsang puede llevarle a la meta también siempre que sea puro y sereno pero una vez que acepte a alguien como su gurú escuche recuerde y obedezca hacer las cosas a medias es un asunto serio y la causa de mucha desgracia autocreada el error nunca es del gurú la culpa siempre es de la torpeza y malicia del discípulo entonces el gurú descalifica o despide al discípulo Maharaj si lo hizo no sería un gurú este aguarda su hora y espera hasta que el discípulo purificado y sensato vuelva a él con un ánimo más cooperativo ¿cuál es el motivo por qué se toma el gurú tantas molestias? Maharaj la aflicción y el fin de la aflicción el gurú ve sufrir a la gente en sus sueños y quiere que se despierten el amor no tolera el dolor y tampoco es perezoso la paciencia de un gurú no tiene límites y por tanto no puede ser derrotada el gurú nunca fracasa ¿es mi primer gurú también el último o debo pasar de gurú en gurú? Maharaj el universo entero es su gurú usted aprende de todo si está alerta y es inteligente si la mente de usted fuera clara y su corazón limpio aprendería de cada transeúnte debido a que usted es indolente o inquieto su ser interior se manifiesta como el gurú externo y lo hace confiar en él y obedecerlo ¿es inevitable un gurú? Maharaj es como preguntar ¿es inevitable una madre? para elevarse de una dimensión a otra en la conciencia usted necesita ayuda la ayuda puede no ser siempre en la forma de una persona humana puede ser una presencia sutil o una chispa de intuición pero la ayuda debe llegar el ser interior está observando y esperando que el hijo regrese al padre en el momento adecuado él arregla todo afectuosa y eficazmente donde se necesita un mensajero o un guía envía al gurú para hacer lo necesario hay algo que no alcanzo a ver usted habla del ser interior como sabio bueno y bello y bello y perfecto en todos los modos posibles y de la persona como un mero reflejo sin ser propio por otro lado usted se toma tantas molestias en ayudar a la persona a realizarse a sí misma si la persona es tan insignificante ¿por qué interesarse tanto en su bienestar? ¿a quién le preocupa una sombra? Maharaj usted ha introducido la dualidad donde no la hay está el cuerpo y está el ser entre ellos está la mente sobre la que se refleja el ser como el yo soy debido a las imperfecciones de la mente a su crudeza y agitación a su falta de discernimiento y perspicacia se toma a sí misma por el cuerpo y no por el ser todo lo necesario es purificar la mente de modo que pueda realizar su identidad con el ser cuando la mente se funde en el ser el cuerpo no presenta problemas permanece como lo que es un instrumento de cognición y acción la herramienta y la expresión del fuego creativo interior el valor último del cuerpo consiste en que sirve para descubrir el cuerpo cósmico que es el universo en su totalidad cuando te realizas a ti mismo en la manifestación sigues descubriendo que eres siempre más de lo que habías imaginado ¿no hay final en el autodescubrimiento? Maharaj puesto que no hay principio no hay fin pero lo que he descubierto por la gracia de mi gurú es que yo no soy nada que pueda ser señalado no soy un esto o un aquello esto se mantiene de forma absoluta entonces ¿dónde queda el descubrimiento sin fin el trascenderse infinitamente uno mismo a nuevas dimensiones? Maharaj todo esto pertenece al dominio de la manifestación forma parte de la propia estructura del universo el que lo superior solo pueda alcanzarse liberándose de lo inferior ¿qué es lo inferior y qué lo superior? Maharaj mírelo en términos de conciencia la conciencia más amplia y profunda es superior todo lo que vive trabaja para proteger perpetuar y expandir la conciencia este es el único propósito y significado del mundo es la propia esencia del yoga elevación continua del nivel del nivel de conciencia descubrimiento de nuevas dimensiones con sus propiedades cualidades y poderes en este sentido el universo entero se convierte en una escuela de yoga yoga etc ¿es la perfección el destino de todos los seres humanos? Maharaj de todos los seres vivos últimamente la posibilidad se convierte en certeza cuando la noción de la iluminación aparece en la mente una vez que un ser vivo ha oído y comprendido que el alumbramiento está dentro de su alcance nunca lo olvidará porque es el primer mensaje de su interior echará raíces y crecerá y a su debido tiempo tomará la forma bendita del gurú de modo que lo único que nos preocupa es la redención de la mente Maharaj ¿qué otra cosa? la mente se desvía la mente vuelve a casa incluso el término desviarse no es correcto la mente debe conocerse a sí misma en todos los estados nada es un error a menos que se repita 9 de mayo de 1971 me gustaría volver a la cuestión del placer y el dolor del deseo y el temor comprendo el temor que es el recuerdo y la anticipación del dolor es esencial para la preservación del organismo y su pauta de vida las necesidades al sentirlas son dolorosas y su anticipación está llena de temor verdaderamente y con razón tenemos miedo de no ser capaces de cubrir nuestras necesidades básicas el alivio que experimentamos cuando cubrimos una necesidad o calmamos una ansiedad se debe por entero al cese del dolor podemos darle nombres positivos como placer gozo o felicidad pero esencialmente es alivio del dolor es este temor al dolor el que mantiene nuestras instituciones sociales económicas y políticas lo que me asombra es que derivamos placer de cosas y estados mentales que no tienen nada que ver con la supervivencia por el contrario nuestros placeres son generalmente destructivos dañan o destruyen el objeto el instrumento y también el sujeto del placer de otra manera el placer y la búsqueda del placer no sería problema esto me lleva al núcleo de mi pregunta ¿por qué es destructivo el placer? ¿por qué se desea a pesar de su destructividad? debo añadir que no estoy pensando en la pauta placer dolor mediante la cual nos obliga la naturaleza a seguir su camino pienso en los placeres creados por el hombre sensoriales y sutiles desde el más grosero como hartarse de comer hasta el más refinado la adicción al placer a cualquier precio es tan universal que debe haber algo significativo en su raíz por supuesto no todas las actividades del hombre deben ser utilitarias diseñadas para cubrir una necesidad el juego también es natural y el hombre es el animal más juguetón de la existencia el juego llena la necesidad de autodescubrirse y autodesarrollarse pero incluso en sus juegos el hombre se vuelve destructivo para con la naturaleza los otros y sí mismo Maharaj en resumen usted no pone objeción al placer sino sólo a su precio en dolor y aflicción si la realidad misma es bienaventuranza entonces el placer debe estar relacionado con ello de alguna manera Maharaj no prosigamos con la lógica verbal la bienaventuranza de la realidad no excluye el sufrimiento aparte de que usted sólo conoce el placer no la bienaventuranza del puro ser de modo que examinemos el placer en su propio nivel si se mira a usted mismo en los momentos de placer y dolor encontrará invariablemente que no es la cosa en sí misma la que es placentera o dolorosa sino la situación de la que forma parte el placer está en la relación entre el que goza y lo gozado y la esencia de ello es la aceptación cualquiera que sea la situación si resulta aceptable es placentera si no es aceptable es dolorosa lo que la hace aceptable no es importante la causa puede ser física o psicológica o irrastreable la aceptación es el factor decisivo en el anverso el sufrimiento se debe a la no aceptación el dolor no es aceptable Maharaj ¿por qué no? ¿lo intentó alguna vez? inténtelo y encontrará en el dolor un gozo que el placer no puede dar por la simple razón de que la aceptación del dolor lo lleva más profundo o más lejos que el placer el ser personal por su propia naturaleza está continuamente persiguiendo el placer y evitando el dolor acabar con esta pauta es acabar con el ser el acabar con el ser con sus deseos y temores le permite a usted volver a su naturaleza real la fuente de toda felicidad y paz el deseo el deseo perenne de placer es el reflejo de la armonía interior intemporal es un hecho observable que uno se hace consciente de sí sólo cuando está atrapado en el conflicto entre el placer y el dolor lo cual exige elección y decisión este choque entre el deseo y el temor es lo que produce la ira que es el gran destructor de la cordura y la vida cuando se acepta el dolor por lo que es una lección y un aviso se mira en profundidad y se le escucha la separación entre el dolor y el placer se rompe y ambos se convierten en experiencia dolorosa cuando es resistida gozosa cuando es aceptada aconseja usted evitar el placer y perseguir el dolor Maharaj no ni perseguir el placer y evitar el dolor acepte ambos como vengan disfrute ambos mientras duren déjelos ir cuando deban irse ¿cómo es posible gozar el dolor? el dolor físico pide acción Maharaj por supuesto e igualmente el dolor mental la bienaventuranza está en la total conciencia de ello en no encogerse o rehuirlo en ningún modo toda felicidad viene de la conciencia cuanto más conscientes somos más profundo es el gozo la aceptación del dolor la no resistencia el valor y la paciencia todo esto abre fuentes profundas y perennes de felicidad real de verdadera bienaventuranza ¿por qué el dolor debería ser más efectivo que el placer? Maharaj el placer se acepta inmediatamente mientras que todos los poderes del ser rechazan el dolor puesto que la aceptación del dolor es la negación del ser y el ser se interpone en el camino de la verdadera felicidad la aceptación total del dolor libera el manantial de la felicidad ¿actúa del mismo modo la aceptación del sufrimiento? Maharaj el hecho del dolor es traído fácilmente al enfoque de la conciencia con el sufrimiento no es tan simple enfocar el sufrimiento no es suficiente puesto que la vida mental tal como la conocemos es una corriente continua de sufrimiento para alcanzar los niveles más profundos del sufrimiento uno debe ir a las raíces y desenterrar su vasta red en cubierta donde el temor y el deseo están íntimamente entrelazados y las corrientes de energía de la vida se oponen obstruyen y destruyen entre sí ¿cómo puedo enderezar un tinglado que está por debajo del nivel de mi consciencia? Maharaj estando consigo mismo con el yo soy observándose en su vida diaria con un interés despierto con la intención de comprender en lugar de juzgar aceptando totalmente lo que pueda surgir porque está ahí usted propicia que lo profundo salga a la superficie y enriquezca su vida y conciencia con sus energías cautivas este es el gran trabajo de la conciencia elimina obstáculos y libera energías al comprender la naturaleza de la vida y la mente la inteligencia es la puerta hacia la libertad y la atención alerta es la madre de la inteligencia una pregunta más ¿por qué el placer acaba en dolor? Maharaj todo tiene un principio y un fin y el placer también no lo anticipe y no deplore su pérdida y no habrá dolor la memoria y la imaginación son las que causan el sufrimiento por supuesto el dolor después del placer puede ser debido al abuso del cuerpo o la mente el cuerpo conoce su medida pero la mente no sus apetitos son inmensurables y no tiene límites vigile su mente con gran diligencia puesto que ahí está su cautiverio y también la llave de la libertad mi pregunta todavía no está contestada totalmente ¿por qué son destructivos los placeres del hombre? ¿por qué encuentra el hombre tanto placer en la destrucción? el interés de la vida está en la protección perpetuación y expansión de sí misma en esto está guiada por el placer y el dolor ¿en qué punto se convierten en destructivos? Maharaj cuando domina la mente recuerda y anticipa exagera distorsiona pasa por alto el pasado es proyectado hacia el futuro y el futuro traiciona las expectativas los órganos de percepción y acción son estimulados más allá de su capacidad e inevitablemente se derrumban los objetos de placer no pueden dar lo que se espera de ellos y se desgastan o son destruidos por el abuso donde se buscaba placer resulta un exceso de dolor no solo nos destruimos nosotros mismos también a los demás Maharaj naturalmente el egoísmo siempre es destructivo el deseo y el temor ambos son estados egoístas entre el deseo y el temor surge la ira con la ira el odio con el odio la pasión por la destrucción la guerra es el odio en acción organizado y equipado con todos los instrumentos de la muerte hay un modo para acabar con estos errores Maharaj cuando más gente llegue a conocer su naturaleza real su influencia por sutil que sea prevalecerá y la atmósfera emocional del mundo se dulcificará la gente sigue a sus líderes y cuando entre los líderes aparezcan algunos grandes de corazón y mente y absolutamente libres de egoísmo su impacto será suficiente para hacer imposibles los crímenes y crudezas de la presente época puede que llegue una nueva era dorada dure por algún tiempo y sucumba a su propia perfección puesto que el descenso comienza cuando la marea está en su punto más alto ¿no existe la perfección permanente? Maharaj sí, existe pero incluye toda imperfección es la perfección de nuestra propia naturaleza la que hace que todo sea posible perceptible interesante y no conoce el sufrimiento puesto que ni quiere ni aborrece ni acepta ni rechaza la creación y la destrucción son los dos polos entre los que oscila su pauta siempre cambiante libérese usted de las predilecciones y preferencias y la mente con toda su carga de aflicción dejará de ser pero yo no soy solo el que sufre hay otros Maharaj cuando acude a ellos con sus propios deseos y temores usted meramente añade desgracia a la de ellos primero libérese usted mismo del sufrimiento y solo entonces puede esperar ayudar a los otros ni siquiera necesita esperarlo su propia existencia será la mayor ayuda que un hombre puede dar a sus semejantes de junio de 1971 usted dice que todo cuanto ve es usted mismo también admite que usted ve el mundo como lo vemos nosotros aquí está el periódico de hoy con todos los horrores que están ocurriendo puesto que el mundo es usted mismo ¿cómo puede explicar tal desmán? Maharaj ¿en qué mundo está pensando? en nuestro mundo común en el que vivimos Maharaj ¿está usted seguro de que vivimos en el mismo mundo? no me refiero a la naturaleza el mar y la tierra las plantas y los animales ellos no son el problema ni tampoco el espacio sin fin el tiempo infinito el poder inagotable no se deje engañar porque me ve a comer y fumar leer y hablar mi mente no está aquí mi vida no está aquí el mundo de usted hecho de deseos y las satisfacciones de estos de temores y sus consiguientes escapes definitivamente no es mi mundo ni siquiera lo percibo excepto a través de lo que usted me cuenta de ello es un mundo privado de ensueño y mi sola reacción a ello es pedirle a usted que deje de soñar sin duda las guerras y revoluciones no son sueños las madres enfermas y los niños hambrientos no son sueños la riqueza mal ganada y mal usada no es un sueño Maharaj ¿qué es si no? un sueño no puede ser compartido Maharaj ni tampoco el estado de vigilia los tres estados vigilia soñar y dormir son subjetivos personales íntimos todos ocurren y están contenidos dentro de la pequeña burbuja en la conciencia denominada yo el mundo real está más allá del ser ser o no ser los hechos son reales Maharaj claro que los hechos son reales yo vivo entre ellos pero usted vive con fantasías no con hechos los hechos nunca entrechocan mientras que la vida y el mundo de usted están llenos de contradicciones la contradicción es la marca de lo falso lo real nunca se contradice a sí mismo por ejemplo usted se queja de que la gente es abyectamente pobre y a la vez no comparte con ellos lo que usted tiene usted se preocupa de la guerra en el país vecino pero apenas si piensa en ello cuando ocurre en un país lejano los ánimos variables de su ego determinan los valores de usted el yo pienso yo quiero yo debo se convierten en absolutos sin embargo el mal es real Maharaj no más real de lo que usted es el mal está en el tratamiento incorrecto de los problemas creados por la incomprensión y el abuso es un círculo vicioso ¿puede romperse el círculo? Maharaj un círculo falso no necesita romperse basta con verlo tal cual es no existente ¿es lo bastante real como para someternos e infligir indignidades y atrocidades? Maharaj la demencia es universal la cordura es rara y a la vez hay esperanza puesto que en el momento que percibimos nuestra demencia estamos en el camino hacia la cordura esta es la función del gurú hacernos ver la locura de nuestro vivir cotidiano la vida te hace consciente pero el maestro te da conciencia señor usted no es el primero ni el último desde tiempos inmemoriales algunos han estado irrumpiendo en la realidad aún así que poco han afectado nuestras vidas los ramas y los krishnas los budas y los cristos han ido y venido y nosotros estamos como estamos revolcándonos en sudor lágrimas y sangre qué han hecho los grandes cuyas vidas hemos atestiguado qué ha hecho usted señor para aliviar la esclavitud del mundo Maharaj sólo usted puede deshacer el mal que usted mismo ha creado su egoísmo insensible está en la raíz de todo el mal ponga primero su casa en orden y verá que la tarea de usted está hecha los hombres de sabiduría y amor que nos precedieron se enderezaron a sí mismos a menudo a un coste tremendo cuál fue el resultado una estrella fugaz por brillante que sea no hace la noche menos oscura Maharaj para juzgarlos a ellos y a sus tareas debe usted convertirse en uno de ellos una rana en un pozo no sabe nada de los pájaros en el cielo ¿Quiere usted decir que entre el bien y el mal no hay barrera? Maharaj no hay barrera porque no hay bien ni mal en cada situación concreta sólo hay lo necesario y lo innecesario lo necesario es correcto lo innecesario es incorrecto ¿Quién lo decide? Maharaj la situación lo decide cada situación es un desafío que requiere la respuesta correcta cuando la respuesta es correcta el desafío se colma y el problema cesa si la respuesta es incorrecta el desafío no se colma y el problema queda sin resolver todos sus problemas no resueltos son lo que constituye el karma de usted resuélvalos correctamente y libérese parece que usted siempre me hace retroceder hacia mí mismo ¿no hay solución objetiva a los problemas del mundo? Maharaj los problemas del mundo fueron creados por innumerables personas como usted cada una llena de sus propios deseos y temores ¿quién puede liberarle a usted de su pasado personal y social excepto usted mismo? ¿y cómo lo haría usted a menos que vea la urgente necesidad de primero liberarse de las ansias nacidas de la ilusión? ¿cómo puede usted verdaderamente ayudar mientras necesite ayuda usted mismo? ¿en qué manera ayudaron los antiguos sabios? ¿en qué manera ayuda usted? se benefician unos pocos individuos sin duda el ejemplo y la guía de usted puede que signifique mucho para ellos pero ¿de qué modo afecta a usted a la humanidad a la totalidad de la vida y la conciencia? usted dice que es el mundo y que el mundo es usted ¿qué impacto ha causado usted en el mundo? Maharaj ¿qué tipo de impacto espera usted? el hombre es estúpido egoísta cruel Maharaj el hombre también es sabio afectuoso y bondadoso ¿por qué no prevalece la bondad? Maharaj prevalece en mi mundo real en mi mundo incluso lo que usted llama el mal es el siervo del bien y por lo tanto necesario es como los furúnculos y las fiebres que limpian el cuerpo de impurezas la enfermedad es dolorosa incluso peligrosa pero si se trata adecuadamente no sana o nos mata Maharaj en algunos casos la muerte es la mejor cura una vida puede ser peor que la muerte que con raras excepciones no es una experiencia desagradable cualquiera que sean las apariencias por lo tanto compadezca a los vivos nunca a los muertos este problema de las cosas buenas y malas en sí mismas no existe en mi mundo lo necesario es bueno y lo innecesario es malo en el mundo de usted lo placentero es bueno y lo doloroso es malo ¿qué es lo necesario? Maharaj crecer es necesario crecer más es necesario dejar atrás lo bueno por lo mejor es necesario ¿con qué fin? Maharaj el fin está en el principio usted acaba donde empieza en lo absoluto entonces ¿para qué toda esta molestia? ¿para volver donde empecé? Maharaj ¿de quién es la molestia? ¿qué molestia? ¿compadece usted a la semilla que debe crecer y multiplicarse hasta convertirse en un frondoso bosque? ¿mata usted a un niño para salvarle de la molestia de vivir? ¿qué hay de malo con la vida? con que siempre haya más vida elimina los obstáculos al crecimiento y todos sus problemas personales sociales económicos y políticos sencillamente se disolverán el universo es perfecto como un todo y el anhelo de la parte por alcanzar la perfección es un camino de gozo voluntariamente sacrifique lo imperfecto a lo perfecto y no habrá más charlas sobre lo bueno y lo malo sin embargo tenemos miedo de lo mejor y nos aferramos a lo peor Maharaj esta es nuestra estupidez rayana en la demencia de junio de 1971 he tenido la suerte de tener compañía santa toda mi vida ¿es suficiente para la autorrealización? Maharaj depende de lo que saque usted de ello me dijeron que la acción liberadora del satsang es muy automática del mismo modo que un río lo lleva a uno al estuario así la influencia sutil y silenciosa de la gente buena me llevará a la realidad Maharaj lo llevará al río pero el cruzarlo es cosa suya la libertad no puede ganarse ni mantenerse sin la voluntad de ser libre debe esforzarse por liberarse lo menos que puede hacer es desenterrar y eliminar obstáculos diligentemente si quiere usted paz debe esforzarse por ella no tendrá paz quedándose quieto un niño sencillamente crece no hace planes para crecer ni tiene una pauta ni crece a fragmentos una mano aquí una pierna allí crece de forma integral e inconsciente Maharaj debido a que está libre de imaginación usted también puede crecer así pero no debe entregarse a proyectos y planes nacidos de la memoria y la anticipación una de las peculiaridades del nanny es que no está implicado con el futuro el interés de usted por el futuro se debe al temor al dolor y al deseo de placer para el nanny todo es bienaventuranza es feliz con cuanto llega sin duda hay muchas cosas que harían desgraciado incluso a un nanny Maharaj un nanny puede encontrar dificultades pero no lo hacen sufrir elevar un niño desde el nacimiento a la madurez puede parecer una tarea dura pero para una madre el recuerdo de las dificultades es un gozo no hay nada malo respecto al mundo lo que está mal es el modo en que usted lo mira es su propia imaginación la que lo engaña sin imaginación no hay mundo su convicción de que usted es consciente de un mundo es el mundo el mundo que usted percibe está hecho de conciencia lo que usted llama materia es la conciencia misma usted es el espacio Akash en el que se mueve el tiempo en el que dura el amor que le da vida corte de raíz la imaginación y el apego y que queda queda el mundo quedo yo Maharaj sí pero que distinto es cuando usted puede verlo tal cual es no a través de la pantalla del deseo y el temor para qué sirven todas estas distinciones realidad e ilusión sabiduría e ignorancia santo y pecador cada uno está buscando la felicidad cada uno se esfuerza desesperadamente cada uno es un yogui y su vida una escuela de sabiduría cada uno aprende a su modo la lección que necesita la sociedad aprueba a unos y desaprueba a otros no hay reglas que se apliquen en todas partes y para siempre Maharaj en mi mundo el amor es la única ley yo no pido amor lo doy tal es mi naturaleza le veo a usted vivir su vida de acuerdo a una pauta lleva una clase de meditación por la mañana da charlas y mantiene discusiones regularmente dos veces al día hay culto puya y cantos vayan religiosos por la tarde parece que usted sigue la rutina escrupulosamente Maharaj el culto y los cantos están como los encontré y no vi razón para interferir la rutina general se acopla a los deseos de la gente con la que vivo o que viene a luchar son gente trabajadora con muchas obligaciones y los horarios son para su conveniencia cierta rutina repetitiva es inevitable incluso los animales y las plantas tienen sus horarios sí vemos una secuencia regular en toda la vida ¿quién mantiene el orden? ¿existe un gobernante interno que establece las leyes e impone el orden? Maharaj todo se mueve según su naturaleza ¿qué necesidad hay de un policía? cada acción crea una reacción que equilibra y neutraliza la acción todo sucede pero hay una continua cancelación y al final es como si nada hubiera sucedido no me consuele con armonías finales las cuentas cuadran pero la pérdida es mía Maharaj espere y vea puede que acabe con un beneficio suficiente para justificar los gastos hay una larga vida atrás de mí y a menudo me pregunto si sus muchos sucesos ocurrieron por accidente o había un plan ¿había una pauta establecida antes de que yo naciera por la cual tuve que vivir mi vida? si es así ¿quién hizo los planes y quién los impulsó? ¿pudieron haber errores y desviaciones? algunos dicen que el destino es inmutable y que cada segundo de la vida está predeterminado otros dicen que el puro accidente decide todo Maharaj puede tomarlo como guste usted puede distinguir una pauta en su vida o ver meramente una cadena de accidentes las explicaciones se dan para complacer a la mente no son verdaderas necesariamente la realidad es indefinible e indescriptible señor está usted equivocando mi pregunta quiero saber cómo lo ve usted donde quiera que miramos hallamos estructuras de inteligencia y belleza increíbles cómo puedo creer que el universo es caótico e informe su mundo el mundo en el que usted vive puede que no tenga forma pero no necesita ser caótico Maharaj el universo objetivo tiene estructura es ordenado y hermoso nadie puede negarlo pero la estructura la pauta el plan implican coacción y compulsión mi mundo es absolutamente libre en él todo está determinado por sí mismo por lo tanto sigo diciendo que todo sucede por sí mismo también hay orden en mi mundo pero no está impuesto desde fuera se produce espontáneamente y de forma inmediata debido a su intemporalidad la perfección no está en el futuro es ahora ¿afecta su mundo al mío? Maharaj solo en un punto en el punto de la hora le da ser momentáneo un sentido efímero de realidad el contacto se establece en la conciencia plena ello requiere una atención no consciente de sí y sin esfuerzo ¿no es la atención una actitud de la mente? Maharaj sí cuando la mente ansía la realidad da atención no hay nada malo en su mundo lo que crea el desorden es que usted piensa que está separado de él el egoísmo es la fuente de todo mal vuelvo a mi pregunta antes de yo nacer decidió mi ser interior los detalles de mi vida o fue enteramente accidental y a merced de la herencia y las circunstancias Maharaj aquellos que pretenden haber seleccionado a su padre y madre y decidido cómo han de vivir su próxima vida lo sabrán por sí mismos yo sé por mí mismo que nunca nací lo veo frente a mí y contestando a mis preguntas Maharaj usted sólo ve el cuerpo que por supuesto nació y morirá lo que me interesa es la biografía de ese cuerpo mente fue establecida por usted o algún otro o sucedió accidentalmente Maharaj hay una trampa en la propia pregunta yo no distingo entre el cuerpo y el universo cada uno es la causa del otro en verdad el uno es el otro pero yo no tengo nada que ver con todo ello cuando le digo que nunca nací ¿por qué seguir preguntándome cuáles han sido mis previsiones para el próximo nacimiento? en el momento que permite a su imaginación hilar inmediatamente hila un universo no es en absoluto como usted imagina y no estoy limitado por sus fantasías construir y mantener un cuerpo vivo requiere inteligencia y energía ¿de dónde vienen éstas? Maharaj sólo hay imaginación la inteligencia y el poder son utilizados en la imaginación de usted la cual lo ha absorbido tan completamente que usted no se da cuenta de cuán lejos de la realidad se ha extraviado no hay duda que la imaginación es altamente creativa en ella se construyen universos dentro de universos sin embargo todos están en el espacio y el tiempo el pasado y el futuro los cuales sencillamente no existen he leído recientemente un informe sobre una niña que fue muy cruelmente tratada en su primera infancia fue gravemente mutilada y desfigurada y creció en un orfanato completamente apartada de su medio ambiente la niñita era tranquila y obediente pero totalmente indiferente una de las monjas que cuidaban a los niños estaba convencida de que la niña no era retrasada mental sino retraída cerrada en sí misma se le pidió a un joven psicoanalista que se encargará del caso y durante dos años enteros vio a la niña una vez por semana tratando de romper la pared de aislamiento la niña era dócil y se comportaba bien pero no prestaba atención al doctor este le trajo una casa de juguete con habitaciones y muebles móviles y muñecos representando al padre la madre y los niños esto produjo una respuesta la niña se interesó un día las viejas heridas se avivaron y surgieron a la superficie gradualmente la niña se recuperó varias operaciones devolvieron a su rostro y cuerpo el aspecto normal y ella creció convirtiéndose en una atractiva y eficiente joven le costó al doctor más de cinco años pero el trabajo se hizo él fue un gurú real no estableció condiciones ni habló de preparación ni elegibilidad sin fe sin esperanza solo con amor lo intentó una y otra vez Maharaj sí esa es la naturaleza de un gurú nunca abandonará pero para tener éxito no debe encontrar demasiada resistencia las dudas y la desobediencia necesariamente retrasan si hay confianza y flexibilidad puede producir rápidamente un cambio radical en el discípulo la profunda intuición del gurú y la seriedad del discípulo ambas son cualidades necesarias los más difíciles son los intelectuales hablan mucho pero no son serios lo que usted llama realización es algo natural cuando esté usted preparado su gurú le estará esperando la sadhana es sin esfuerzo cuando la relación con su maestro es correcta usted crece por encima de todo confíe en él no puede descarriarle a usted incluso cuando me pida que haga algo patentemente equivocado maharash hágalo a un sanyasi su gurú le mandó casarse le obedeció y sufrió amargamente pero sus cuatro hijos fueron todos santos y sabios los más grandes en maharascha sea feliz con cuanto le venga de su gurú y llegará a la perfección sin esforzarse señor tiene usted algunos deseos o necesidades puede hacer algo por usted maharash qué puede darme que yo no tenga las cosas materiales son necesarias para estar satisfecho pero yo estoy satisfecho conmigo mismo qué más necesito sin duda cuando tiene hambre necesita comida y cuando está enfermo medicinas maharash el hambre trae la comida y la enfermedad trae las medicinas todo es tarea de la naturaleza si traigo algo que creo que usted necesita lo aceptará maharash el amor que le hizo ofrecerlo me hará aceptarlo y si alguien le ofrece construirle un hermoso ashram maharash deje que lo haga deje que gaste una fortuna que emplee a cientos que alimente a miles ¿no es un deseo? maharash en absoluto solo le pido que lo haga correctamente sin avaricia con corazón él está colmando su deseo no el mío deje que lo haga bien y sea famoso entre los hombres y los dioses ¿pero lo quiere usted? maharash no lo quiero ¿lo aceptaría? maharash no lo necesito ¿estaría usted en el ashram? maharash si me obligan ¿qué puede obligarle? maharash el amor de aquellos que andan buscando la luz sí veo su punto de vista ahora otra cosa ¿cómo puedo entrar en samadhi? maharash si está usted en el estado adecuado cualquier cosa que vea le pondrá en samadhi al fin y al cabo el samadhi no es nada inusual cuando la mente está profundamente interesada en algo se hace una con el objeto de su interés el que ve y lo visto se hacen uno en el ver el que oye y lo oído se hacen uno en el oír el amante y el amado se hacen uno en el amar toda experiencia puede ser la base para el samadhi ¿está usted siempre en estado de samadhi? maharash claro que no el samadhi es un estado mental al fin y al cabo yo estoy más allá de toda experiencia incluso del samadhi soy el gran devorador y destructor cuanto toco se disuelve en el vacío akash necesito los samadhis para autorrealizarme maharash tiene usted toda la autorrealización que necesita pero no confía en ello sea valiente confíe en sí mismo salga a hablar actúe dese una oportunidad de probarse a sí mismo en algunos la realización llega imperceptiblemente y de alguna manera necesitan convencerse han cambiado pero no se dan cuenta tales casos no espectaculares son a menudo los más veraces puede uno creerse realizado y estar equivocado maharash por supuesto la propia idea yo estoy realizado es un error en el estado natural no hay un yo soy esto yo soy aquello 17 de julio de 1971 hace 40 años siri j krishnamurti dijo que solo hay vida y que toda charla sobre personalidades e individualidades no estaba cimentada en la realidad no pretendió describir la vida meramente dijo que si bien la vida no necesitaba ni podía ser descrita esta podía experimentarse totalmente si se eliminaban los obstáculos para su experiencia el mayor impedimento es nuestra idea del tiempo y nuestra adicción al mismo nuestro hábito de anticipar un futuro a la luz del pasado la suma total del pasado se convierte en el yo era lo esperado en el futuro se convierte en el yo seré y la vida es un esfuerzo constante para cruzar desde el yo era al yo seré el momento presente el ahora se pierde de vista Maharaj habla del yo soy es una ilusión como el yo era y el yo seré o tiene algo de real y si el yo soy también es una ilusión ¿cómo se libera uno de ello? la propia noción de yo soy libre del yo soy es un absurdo hay algo de real algo de duradero en el yo soy que lo distinga del yo era o el yo seré los cuales cambian con el tiempo puesto que los recuerdos que se añaden crean nuevas expectativas Maharaj el presente yo soy es tan falso como el yo era y el yo seré es una mera idea en la mente una impresión producida por la memoria y la identidad separada que crea es falsa hay que acabar con este hábito de referirnos a un falso centro la noción yo veo yo siento yo pienso yo hago debe desaparecer del campo de la conciencia lo que queda cuando lo falso ha desaparecido es lo real qué significa toda esta charla grandilocuente sobre la eliminación del ser cómo puede el ser eliminarse a sí mismo qué clase de acrobacias metafísicas pueden llevar a la desaparición del acróbata al final este reaparecerá sumamente orgulloso de su desaparición Maharaj no necesita usted cazar al yo soy para matarlo no puede hacerlo todo cuanto necesita es un sincero anhelo por la realidad lo llamamos Atma Bhakti el amor a lo supremo o Moksha Shankalpa la determinación de liberarse de lo falso sin amor y sin voluntad inspirada por el amor no se puede hacer nada la mera charla sobre la realidad sin hacer nada al respecto es una autoderrota debe haber amor en la relación entre la persona que dice yo soy y el observador de ese yo soy mientras que el observador el ser interior el ser superior se considere separado de lo observado del ser inferior lo desprecie y lo condene la situación es sin esperanza solo cuando el observador viacta acepta a la persona viacti como una proyección o manifestación de sí mismo y como si dijéramos conduce al ser hasta el ser desaparece la dualidad del yo y el esto y en la identidad de lo externo y lo interno se manifiesta a sí misma la realidad suprema esta unión del que ve y lo visto sucede cuando el que ve se hace consciente de sí mismo como el veedor no está meramente interesado en lo visto que en cualquier caso es el mismo sino también interesado en estar interesado dando atención a la atención consciente de ser consciente una conciencia afectuosa es el factor crucial que trae a la realidad al punto de enfoque según los teósofos y los ocultistas simpatizantes el hombre consiste en tres aspectos personalidad individualidad y espiritualidad tras la espiritualidad yace la divinidad la personalidad es estrictamente temporal y solo válida para un nacimiento comienza con el nacimiento del cuerpo y acaba con el nacimiento del siguiente cuerpo una vez acabada acaba siempre nada queda de ella excepto unas pocas lecciones dulces o amargas la individualidad comienza con el hombre animal y acaba con el hombre completo la división entre la personalidad y la individualidad es característica de nuestra actual humanidad por un lado la individualidad con su anhelo por lo verdadero lo bueno y lo bello en el otro lado una fea lucha entre el hábito y la ambición el temor y la codicia la pasividad y la violencia el aspecto de la espiritualidad todavía está ausente no puede manifestarse a sí mismo en una atmósfera de dualidad solo cuando la personalidad se reúne con la individualidad y se convierte en una quizá limitada pero verdadera expresión de ella entonces la luz y el amor y la belleza de lo espiritual vienen por sí mismos usted enseña sobre el biakti biakta a biakta observador observado y base de la observación concuerda con el otro punto de vista Maharaj sí cuando el biakti realiza su no existencia separado del biakta y el biakta ve al biakti como su propia expresión entonces llega la paz y el silencio del estado de aviakta en realidad los tres son uno el biakta y el aviakta son inseparables mientras que el biakti es el proceso de percibir sentir pensar basado en el cuerpo constituido y alimentado por los cinco elementos ¿cuál es la relación entre el biakta y el aviakta? Maharaj ¿cómo puede haber relación cuando son uno? toda charla sobre separación y relación es debido a la influencia distorsionante y corrupta de la idea yo soy el cuerpo el ser interno biakti es una mera proyección sobre el cuerpo mente del ser interno biakta que a su vez es solo una expresión del ser supremo aviakta el cual es todos y ninguno hay maestros que no hablarán nunca del ser superior y del ser inferior se dirigen al hombre como si solo existiese el ser inferior ni Buda ni Cristo mencionaron nunca un ser superior J. Krishnamurti también se cuida de hacer mención alguna al ser superior ¿por qué es así? Maharaj ¿cómo puede haber dos seres en un cuerpo? el yo soy es uno no hay un yo soy superior y un yo soy inferior a la conciencia se le presentan todo tipo de estados mentales y hay una autoidentificación con ellos los objetos de observación no son lo que parecen ser y las actitudes con las que los confrontamos no son como debieran ser si usted cree que Buda Cristo o Krishnamurti hablan a la persona está usted equivocado ellos saben bien que el Vyakti el ser externo es solo una sombra del Vyakta el ser interno y se dirigen y amonestan solo al Vyakta le dicen que preste atención al ser externo que lo guíe y lo ayude que se sienta responsable por él en resumen que sea totalmente consciente de él la conciencia viene de lo supremo e impregna al ser interno el así llamado ser externo es solo esa parte del propio ser de la que uno no es consciente uno puede ser consciente puesto que todos los seres son conscientes pero uno no tiene conciencia de ello lo que está incluido en la conciencia en sí se convierte en lo interno y participa de lo interno puede ponerlo de otro modo el cuerpo define al ser externo la conciencia al ser interno y en la pura conciencia en sí se compacta lo supremo dice usted que el cuerpo define al ser externo puesto que usted tiene cuerpo también tiene un ser externo Maharaj lo tendría si estuviera apegado al cuerpo y lo tomara por mi propio ser pero usted es consciente del cuerpo y atiende a sus necesidades Maharaj lo contrario está más cerca de la verdad el cuerpo me conoce a mí y es consciente de mis necesidades pero en realidad no es de ninguna de las dos maneras este cuerpo aparece en la mente de usted en mi mente no hay nada ¿quiere usted decir que no es consciente de tener un cuerpo? Maharaj por el contrario soy consciente de no tener un cuerpo le estoy viendo fumar Maharaj exactamente me ve fumar averigüe por sí mismo cómo llegó a verme fumar y se dará cuenta fácilmente que el responsable de esta idea le estoy viendo fumar es su estado mental yo soy el cuerpo está el cuerpo y estoy yo mismo yo conozco el cuerpo fuera de él que soy yo Maharaj no hay yo separado del cuerpo ni del mundo los tres aparecen y desaparecen juntos en la raíz está el sentido del yo soy vaya más allá de ello la idea yo no soy el cuerpo es un mero antídoto de la idea yo soy el cuerpo la cual es falsa ¿qué es eso yo soy? a menos que se conozca a sí mismo ¿qué otra cosa puede conocer? a partir de lo que usted dice saco la conclusión de que sin el cuerpo no puede haber liberación si la idea yo no soy el cuerpo lleva a la liberación la presencia del cuerpo es esencial Maharaj correcto sin el cuerpo ¿cómo podría surgir la idea yo no soy el cuerpo? la idea yo soy libre es tan falsa como la idea yo estoy limitado descubra el yo soy común a ambas ideas y vaya más allá todo es solo un sueño Maharaj todos son meras palabras ¿de qué le sirven a usted? está usted atrapado en la red de las definiciones y formulaciones verbales vaya más allá de sus conceptos e ideas en el silencio de deseos y pensamientos se encuentra la verdad uno tiene que recordar no recordar ¿qué tarea? Maharaj no puede hacerse por supuesto debe suceder pero sucede cuando verdaderamente ve la necesidad de ello también aquí la seriedad es la llave de oro en el fondo en el fondo de mi mente hay un zumbido continuo pensamientos cortos y débiles pululan y zumban y esta nube informe siempre me acompaña ¿le sucede lo mismo a usted? ¿qué hay en el fondo de su mente? Maharaj donde no hay mente no hay fondo soy todo frontal sin fondo el vacío habla el vacío queda ¿no queda memoria? Maharaj no queda memoria de placer o dolor pasado cada momento nace nuevamente sin memoria no puede ser consciente Maharaj claro que soy consciente y tengo plena conciencia de ello no soy un bloque de madera compare usted la conciencia y su contenido con una nube usted está dentro de la nube mientras que yo la miro está usted perdido en ella casi incapaz de ver la punta de sus dedos mientras que yo veo la nube y muchas otras nubes y también el cielo azul el sol la luna las estrellas la realidad es una para nosotros dos pero para usted es una prisión y para mí es un hogar usted habló de la persona viakti del testigo viakta y de lo supremo aviakta ¿cuál es primero? Maharaj en lo supremo aparece el testigo el testigo crea la persona y se ve a sí mismo separado de ella cuando el testigo ve que la persona aparece en la conciencia que a su vez aparece en el testigo esta realización de la unidad básica es el funcionamiento de lo supremo lo supremo es el poder tras el testigo la fuente de la que todo fluye no puede contactarse a menos que haya unidad y amor y ayuda mutua entre la persona y el testigo a menos que el hacer esté en armonía con el ser y el conocer lo supremo es a la vez el origen y el fruto de tal armonía mientras le hablo a usted estoy en el estado de conciencia desapegada pero afectuosa turilla cuando esta conciencia se vuelve hacia sí misma puede usted llamarlo el estado supremo turillatita pero la realidad fundamental está más allá de la conciencia más allá de los tres estados del devenir del ser y el no ser ¿cómo es que aquí mi mente está ocupada en temas tan elevados y encuentra agradable y fácil tratar en ellos? cuando vuelvo a casa me encuentro olvidando todo lo que aquí aprendí preocupado e impaciente incapaz de recordar mi naturaleza real ni siquiera por un momento ¿cuál puede ser la causa? Maharaj vuelve usted a su infantilismo no es usted totalmente adulto hay niveles que han quedado sin desarrollar porque no han sido atendidos de plena atención a todo aquello que sea crudo en usted primitivo irrazonable e intratable totalmente infantil y usted madurará lo esencial es la madurez del corazón y la mente y llega sin esfuerzo cuando se elimina el obstáculo principal la inatención la inconsciencia siendo consciente usted crece 24 de julio de 1971 hemos pasado algún tiempo en el ashram de Satya Sai Baba también pasamos dos meses en el Siri Ramanashram en Tiruban Nam Malai ahora estamos en el camino de regreso a los Estados Unidos Maharaj ¿les causó India algún cambio? sentimos que nos hemos desprendido de nuestra carga Sirisatya Sai Baba nos dijo que le dejáramos todo a él y viviéramos día a día lo más rectamente posible sed buenos y dejadme el resto a mí solía decirnos Maharaj ¿qué estuvieron haciendo en el Siri Ramanashram? seguíamos con el mantra que nos fue dado por el gurú también hicimos algo de meditación no había mucho estudio o pensamiento simplemente tratábamos de mantenernos tranquilos estamos en el camino del bhakti y estamos más bien pobres en filosofía no tenemos mucho en lo que pensar solo confiar en nuestro gurú y vivir nuestras vidas Maharaj la mayoría de los bhaktas confían en sus gurús solo mientras todo les va bien cuando llegan los problemas se sienten abandonados y salen a buscar otro gurú sí nos previnieron de este peligro tratamos de estar a las duras y a las maduras el sentimiento todo es gracia debe ser muy fuerte un sadhu va andando en dirección este desde donde comenzó a soplar un fuerte viento el sadhu sencillamente dio la vuelta y caminó hacia el oeste esperamos vivir de este modo ajustándonos a las circunstancias tal como nos las envíe nuestro gurú Maharaj solo hay vida no hay nadie que viva una vida eso lo entendemos pero a la vez constantemente hacemos esfuerzos para vivir nuestras vidas en lugar de simplemente vivir el hacer planes para el futuro parece ser un hábito arraigado en nosotros Maharaj sea que hagáis planes o no la vida sigue pero en la vida misma surge en la mente un pequeño torbellito sino que se complacen fantasías y se imagina a sí mismo dominando y controlando la vida la vida misma no tiene deseos pero el falso ser quiere continuar placenteramente por lo tanto siempre está atareado en asegurarse la continuidad la vida es libre y valerosa mientras usted tenga la idea de que influyen los acontecimientos la liberación no es para usted la propia idea del hacer de ser una causa es el cautiverio ¿cómo podemos superar la dualidad entre el hacedor y lo hecho? Maharaj contemple la vida como infinita indivisa siempre presente siempre activa hasta que usted realice que es uno con ella ni siquiera es muy difícil puesto que simplemente estará usted volviendo a su propia condición natural una vez que realiza que todo viene de su interior que el mundo en el que vive no ha sido proyectado en usted sino por usted su temor acaba sin esta realización usted se identifica con las cosas externas como el cuerpo la mente la sociedad la nación la humanidad incluso Dios solo absoluto pero todos son escapes del temor solo cuando usted acepta totalmente su responsabilidad por el pequeño mundo en el que vive y observa el proceso de su creación preservación y destrucción usted se libera de su cautiverio imaginario ¿por qué debería imaginarme a mí mismo tan vil? Maharaj lo hace solo por hábito cambie sus modos de sentir y pensar haga inventario de ellos y examínelos de cerca está usted cautivo por inadvertencia la atención libera usted da por supuestas tantas cosas empiece a cuestionar las cosas más obvias son las más dudosas hágase preguntas tales como ¿nací yo realmente? ¿soy yo realmente esto y lo otro? ¿cómo sé que existo? ¿quiénes son mis padres? ¿me han creado ellos o los he creado yo? ¿debí creer todo lo que me dijeron sobre mí? ¿quién soy yo en cualquier caso? ha puesto usted tanta energía en construir una prisión para sí mismo emplee la misma cantidad en demolerla de hecho la demolición es fácil puesto que lo falso se disuelve cuando es descubierto todo pende de la idea yo soy examínelo muy ampliamente subyace en la raíz de cada problema es una especie de piel que lo separa a usted de la realidad lo real está dentro y fuera de la piel pero la piel misma no es lo real esta idea yo soy no nació con usted podría haber vivido muy bien sin ella llegó más tarde debido a la identificación de usted con el cuerpo creó una ilusión de separación donde no había ninguna lo hizo a usted extranjero en su propio mundo y convirtió al mundo en extraño y enemigo sin el sentido del yo soy la vida sigue hay momentos en los que estamos sin el sentido del yo soy en paz y felices con la vuelta del yo soy el problema comienza cómo liberarse del sentido del yo Maharaj debe usted tratar con el sentido del yo si quiere liberarse de él obsérvelo en acción y quieto cómo comienza y cuando cesa qué es lo que quiere y cómo lo obtiene hasta que usted lo vea claramente y lo comprenda por completo al fin y al cabo todos los yogas sea cual sea su origen y carácter sólo tienen un objetivo salvarle a usted de la calamidad de la existencia separada de ser una mancha sin sentido en un vasto y hermoso cuadro usted sufre porque se ha alienado de la realidad y ahora busca un escape de esta alienación no puede escapar de sus propias obsesiones sólo puede cesar de alimentarlas debido a que el yo soy es falso quiere continuar la realidad no necesita continuar sabiéndose a sí misma indestructible es indiferente a la destrucción de las formas y expresiones para reforzar y estabilizar el yo soy hacemos todo tipo de cosas todas en vano puesto que el yo soy se reconstruye momento a momento es una tarea incesante incesante y la única solución radical es disolver de una vez por todas el sentido separador de yo soy tal y tal persona queda el ser pero no el ser personal tengo ambiciones espirituales definidas ¿no debo trabajar para colmarlas? Maharaj ninguna ambición es espiritual todas las ambiciones son en razón del yo soy si quiere progresar realmente debe abandonar toda idea de logro personal las ambiciones de los así llamados yoguis son absurdas el deseo del hombre por la mujer es la inocencia misma comparado a la lujuria de una bienaventuranza personal eterna la mente es un engaño cuanto más piadosa parece peor es la tradición la gente viene a usted a menudo con sus problemas mundanos y piden ayuda ¿cómo sabe usted qué decirles? Maharaj les digo simplemente lo que me llega a la mente en el momento no tengo un procedimiento fijo para tratar con la gente usted está seguro de sí mismo pero cuando la gente viene a mí a pedir consejo ¿cómo puedo estar seguro de que mi consejo es correcto? Maharaj observe en qué estado está usted desde qué nivel habla si habla desde la mente puede equivocarse si habla desde la visión total de la situación con los propios hábitos mentales en suspenso puede que su consejo sea una respuesta verdadera el punto principal es ser totalmente consciente de que ni usted ni el hombre frente a usted son meros cuerpos si la conciencia de usted es clara y plena el error es menos probable 31 de julio de 1971 soy un contable jubilado y mi esposa se ocupa en tareas sociales para las mujeres pobres nuestro hijo se va a los Estados Unidos y hemos venido a verle partir somos panjavis pero vivimos en Delhi tenemos un gurú de la fe Radha Swami y valoramos altamente el Shatsang nos sentimos muy afortunados de haber sido traídos aquí hemos conocido a muchos santos y nos alegramos de conocer a uno más Maharaj han conocido a muchos anacoretas y ascetas pero un hombre totalmente realizado consciente de su divinidad Sarupa es difícil de encontrar los santos y los yoguis mediante esfuerzos y sacrificios inmensos adquieren muchos poderes milagrosos y pueden hacer mucho bien ayudando a la gente e inspirando fe pero a la vez eso no les hace perfectos no es un camino a la realidad sino un mero enriquecimiento de lo falso todo esfuerzo lleva a más esfuerzo cuanto fue construido debe ser mantenido cuando fue adquirido debe ser protegido de la decadencia o la pérdida cuanto puede ser perdido no es realmente de uno mismo y lo que no es de uno mismo de qué le puede servir a usted en mi mundo nada es provocado todo sucede por sí mismo toda existencia está en el espacio y el tiempo es limitada y temporal aquel que experimenta la existencia también es limitado y temporal yo no estoy implicado ni con lo que existe ni con quien existe me sitúo más allá donde soy ambos y ninguno de ellos las personas personas que tras muchos esfuerzos y penalidades han colmado sus ambiciones y alcanzado altos niveles de experiencia y acción generalmente son agudamente conscientes de su posición gradúan a la gente en jerarquías que van desde el fracasado más bajo al más alto triunfador para mí todos son iguales las diferencias en apariencia y expresión existen pero no importan del mismo modo que la forma de la joya no afecta al oro igualmente queda sin afectar la esencia del hombre donde falta este sentido de ecuanimidad significa que la realidad no ha sido tocada el mero conocimiento no basta el conocedor debe ser conocido los pandits y los yoguis puede que conozcan muchas cosas pero de qué sirve el mero conocimiento cuando no se conoce el ser será mal empleado ciertamente sin el conocimiento del conocedor no puede haber paz ¿cómo llega uno a conocer al conocedor? Maharaj solo puedo decirle lo que sé por experiencia propia cuando encontré a mi gurú me dijo no eres lo que crees ser averigua lo que eres observa el sentido yo soy encuentra tu ser real le obedecí porque confié en él hice lo que me dijo todo mi tiempo libre lo pasaba mirándome a mí mismo en silencio y qué diferencia se produjo y qué pronto me llevó solo tres años realizar mi verdadera naturaleza mi gurú murió poco después de haberle encontrado pero no hubo diferencia recordé lo que me dijo y perseveré el fruto de ello está aquí conmigo qué es Maharaj me conozco a mí mismo como soy en realidad no soy ni el cuerpo ni la mente ni las facultades mentales estoy más allá de todo esto ¿es usted sencillamente nada? Maharaj vamos sea razonable por supuesto que soy es de lo más tangible solo que no soy lo que usted pueda pensar que soy esto le dice todo no me dice nada Maharaj porque no puede ser dicho debe ganar su propia experiencia está usted acostumbrado a tratar con cosas físicas y mentales yo no soy una cosa ni usted tampoco no somos ni materia ni energía ni cuerpo ni mente una vez que vislumbre su propio ser no encontrará difícil comprenderme creemos en tantas cosas de oídas creemos en tierras y gentes lejanas en cielos e infiernos en dioses y diosas porque nos lo dijeron de modo similar nos dijeron cosas sobre nosotros mismos nuestros padres el nombre la posición los deberes y demás nunca nos preocupamos de verificarlo el camino a la verdad se abre a través de la destrucción de lo falso para destruir lo falso debe usted cuestionar sus creencias más arraigadas de todas ellas la creencia de que usted es el cuerpo es la peor con el cuerpo llega el mundo con el mundo Dios quien se supone haber creado el mundo y así comienzan los temores las religiones las plegarias los sacrificios todo tipo de sistemas todo para proteger y sostener al niño hombre aterrorizado por monstruos de su propia creación realice que usted es lo que no pueden hacer ni morir y al cesar el temor todo el sufrimiento acaba lo que la mente inventa la mente lo destruye pero lo real no es inventado y no puede ser destruido aférrese a eso sobre lo cual la mente no tiene poder eso sobre lo cual le estoy hablando no está ni en el pasado ni en el futuro ni tampoco en la vida diaria tal como fluye en el ahora no es eterno es intemporal y su intemporalidad total está más allá de la mente mi gurú y sus palabras tú eres yo mismo están intemporalmente conmigo al principio tuve que fijar mi mente en ello pero ahora se ha hecho natural y fácil el punto cuando la mente acepta las palabras del gurú como verdaderas y las vive espontáneamente en cada detalle de la vida diaria es el umbral de la realización en cierto modo es la salvación por la fe pero la fe debe ser intensa y duradera no debe usted pensar que la fe por sí misma basta la fe expresada en la acción es meramente un medio para la realización pero a la vez es el más efectivo entre todos los medios hay maestros que niegan la fe y solo confían en la razón no niegan la fe sino las ciegas creencias la fe es ciega es la buena voluntad de intentarlo se dice que de todas las formas de práctica espiritual la práctica de la actitud de mero testigo es la más eficaz ¿cómo se compara con la fe? Maharaj la actitud del testigo también es fe en uno mismo uno cree que no es lo que experimenta y lo mira todo como a distancia en el atestiguar no hay esfuerzo usted comprende que solo es el testigo y la comprensión actúa no necesita nada más simplemente recordar que solo es el testigo si en el estado de atestiguación se pregunta a sí mismo ¿quién soy yo? la respuesta llega inmediata aunque sin palabras y en silencio cese de ser el objeto y conviértase en el sujeto de todo cuanto sucede una vez vuelto hacia el interior se encontrará a sí mismo más allá del sujeto cuando se ha encontrado a sí mismo encontrará que también está usted más allá del objeto que ambos sujeto y objeto existen en usted sin ser usted ninguno de ellos habla usted de la mente de la conciencia que testigua tras la mente y de lo supremo que está más allá de la conciencia ¿quiere usted decir que incluso la conciencia no es real? Maharaj mientras que trate usted en términos real y real la conciencia es la sola realidad que puede haber pero lo supremo está más allá de toda distinción y no se le aplica el término real puesto que en ello todo es real y por consiguiente no necesita ser etiquetado como tal es la propia fuente de la realidad imparte realidad a todo cuanto toca simplemente no puede ser comprendido por medio de palabras incluso una experiencia directa por sublime que sea meramente guarda testimonio de ello nada más pero ¿quién crea el mundo? Maharaj la mente universal Chidakash hace y deshace todo lo supremo para Makash imparte realidad a cuanto llega a ser decir que es el amor universal puede que sea lo más cercano a lo que podemos llegar con palabras al igual que el amor lo hace todo real bello deseable ¿por qué deseable? Maharaj ¿por qué no? ¿de dónde vienen todas las poderosas atracciones que hacen que todas las cosas creadas se respondan entre sí que une a la gente sino lo supremo? no rehúya el deseo vea solo que fluya en los canales adecuados sin deseo está usted muerto pero con bajos deseos usted es un fantasma ¿qué experiencia se acerca más a lo supremo? Maharaj paz inmensa y amor ilimitado realice que cuanto hay de verdadero noble y hermoso en el universo todo viene de usted usted mismo está en su origen los dioses y diosas que supervisan el mundo pueden ser los seres más bellos y gloriosos pero a la vez son como los criados suntuosamente vestidos que proclaman el poder y la riqueza de su amo ¿cómo alcanza uno el Estado Supremo? Maharaj renunciando a todos los derechos menores mientras está satisfecho con lo más bajo no puede alcanzar lo más alto todo cuanto le complazca le retiene a usted hasta que se dé cuenta de lo insatisfactorio transitorio y limitado que es todo y ponga todas sus energías en un gran anhelo ni siquiera habrá dado el primer paso por otro lado la integridad del deseo por lo supremo es por sí misma una llamada de lo supremo nada físico o mental puede darle libertad usted se libera una vez que comprende que su cautiverio lo ha creado usted mismo y deja de forjar las cadenas que lo atan ¿cómo encuentra uno la fe en su gurú? Maharaj encontrar al gurú y también la confianza en él es una suerte rara no sucede a menudo ¿es el destino quien manda? Maharaj llamarlo destino explica pocas cosas cuando sucede usted no puede decir por qué sucede y meramente tapa la ignorancia llamándolo karma o gracia o la voluntad de Dios Krishnamurti dice que el gurú no es necesario Maharaj alguien debe hablarle a usted de la realidad suprema y del camino que conduce a ella Krishnamurti no hace otra cosa en cierto sentido tiene razón la mayoría de los así llamados discípulos no confían en sus gurús los desobedecen y al final los abandonan para tales discípulos hubiera sido infinitamente mejor si no hubieran tenido gurú y hubieran buscado la guía en su interior encontrar a un gurú viviente es una rara oportunidad y una gran responsabilidad uno no debería tratar estos temas a la ligera ustedes salen a comprarse el cielo e imaginan que el gurú se lo proporcionará por un precio buscan cerrar un trato ofreciendo poco pero pidiendo mucho ustedes no engañan a nadie excepto a sí mismos a usted le dijo su gurú que usted era lo supremo y usted confió en él y actuó sobre ello ¿qué le dio a usted esta confianza? Maharaj digamos que sencillamente yo era razonable hubiera sido estúpido no confiar en él ¿qué interés hubiera podido tener él en descarriarme? usted me dijo una vez que nosotros somos lo mismo que somos iguales no puedo creerlo puesto que no lo creo ¿de qué me sirve su afirmación? Maharaj su incredulidad no importa mis palabras son verdaderas y harán su tarea esta es la belleza de la compañía noble Shatsang ¿simplemente sentarse cerca de usted puede ser considerado práctica espiritual? Maharaj por supuesto el río de la vida está fluyendo algo de su agua está aquí pero mucha ya ha alcanzado su meta usted solo conoce el presente yo veo mucho más lejos en el pasado y en el futuro en lo que usted es y en lo que usted puede ser no puedo sino verle a usted como a mí mismo en la propia naturaleza del amor está el no ver diferencia ¿cómo puedo llegar a verme a mí mismo como usted me ve? Maharaj basta si usted no imagina ser el cuerpo lo que es tan calamitoso es la idea yo soy el cuerpo le ciega por completo a su naturaleza real no piense ni siquiera por un momento que usted es el cuerpo no se dé nombre ni forma en la oscuridad y el silencio la realidad es encontrada no debo pensar con cierta convicción que no soy el cuerpo ¿dónde voy a encontrar la confianza? Maharaj compórtese como si estuviera totalmente convencido y la confianza le llegará ¿de qué sirven las meras palabras? una fórmula una pauta mental no le ayudarán a usted pero una acción inegoísta libre de toda implicación con el cuerpo y sus intereses lo llevará al corazón mismo de la realidad ¿de dónde voy a sacar el coraje para actuar sin convicción? Maharaj el amor le dará coraje cuando encuentre a alguien totalmente admirable digno de amor sublime el amor y admiración de usted le incitarán a actuar noblemente no todo el mundo sabe admirar lo admirable la mayoría de la gente son totalmente insensibles Maharaj la vida les hará sensibles el propio peso de la experiencia acumulada les dará ojos para ver cuando encuentre a un hombre digno lo amará usted y confiará en él y seguirá su consejo este es el papel de la gente realizada sentar un ejemplo de perfección para que los demás lo admiren y amen la belleza de vida y carácter es una contribución enorme al bien común ¿no debemos sufrir para crecer? Maharaj basta con saber que hay sufrimiento que el mundo sufre por sí mismo ni el placer ni el dolor iluminan la comprensión sí una vez comprendida la verdad de que el mundo está lleno de sufrimiento que nacer es una calamidad encontrará usted la urgencia y la energía para ir más allá el placer lo adormece y el dolor lo despierta si no quiere sufrir no se eche a dormir no puede conocerse a sí mismo solo por medio de la bienaventuranza puesto que la bienaventuranza es su propia naturaleza debe confrontar lo opuesto lo que usted no es para encontrar la iluminación de agosto de 1971 no estoy bien me siento más bien débil ¿qué voy a hacer? Maharaj ¿quién no está bien? ¿usted o el cuerpo? mi cuerpo por supuesto Maharaj ayer se sintió bien ¿qué se sintió bien? el cuerpo Maharaj ¿estaba usted contento cuando el cuerpo estaba bien y está triste cuando el cuerpo está mal? ¿quién está contento un día y triste al siguiente? la mente Maharaj la mente es el conocedor ¿quién conoce al conocedor? ¿no se conoce el conocedor a sí mismo? Maharaj la mente es discontinua una y otra vez se queda en blanco como en el dormir o el desmayo o la distracción debe haber algo continuo para registrar la discontinuidad la mente recuerda esto sostiene la continuidad Maharaj la memoria siempre es parcial incierta y evanescente no explica el fuerte sentido de identidad que impregna la conciencia el sentido yo soy averigüe lo que hay en la raíz de ello por muy profundamente que miro solo encuentro la mente las palabras de usted más allá de la mente no me dan la pista Maharaj mientras mire con la mente no puede ir más allá de ella para ir más allá debe mirar lejos de la mente y sus contenidos ¿en qué dirección debo mirar? Maharaj todas las direcciones están dentro de la mente no le estoy pidiendo que mire en una dirección particular sencillamente mire fuera de todo lo que sucede en la mente y vaya al sentimiento yo soy el yo soy no es una dirección es la negación de toda dirección al final incluso el yo soy deberá desaparecer puesto que no necesita usted seguir afirmando lo que es obvio llevar la mente al sentimiento yo soy meramente ayuda a apartar la mente de todo lo demás ¿a dónde me lleva todo esto? Maharaj cuando la mente se aleja de sus preocupaciones se aquieta si usted no disturba esta quietud y se mantiene en ella se dará cuenta de que está impregnada con una luz y un amor que no ha conocido antes y al mismo tiempo lo reconoce de inmediato como la naturaleza de usted mismo una vez que haya pasado por esta experiencia nunca será otra vez el mismo hombre la mente revoltosa puede romper su paz y manchar su visión pero está condenada a volver si el esfuerzo es sostenido hasta el día en que todos los límites se rompen las fantasías y los apegos acaban y la vida se concentra supremamente en el presente ¿cuál es la diferencia? Maharaj ya no hay mente solo hay amor en acción ¿cómo reconoceré este estado cuando lo alcance? Maharaj no habrá temor rodeado de un mundo lleno de misterios y peligros ¿cómo puedo no tener miedo? Maharaj su propio pequeño cuerpo también está lleno de misterios y peligros aún así usted no lo teme puesto que lo toma por suyo lo que usted no sabe es que el universo entero es su cuerpo y no necesita temerlo puede decir que usted tiene dos cuerpos el personal y el universal el personal va y viene el universal siempre está con usted toda la creación es su cuerpo está usted tan cegado por lo que es personal que no ve lo universal esta ceguera no acabará por sí misma debe ser eliminada hábil y deliberadamente cuando todas las ilusiones son comprendidas y abandonadas usted alcanza el estado inmaculado y veraz en el que todas las distinciones entre lo personal y lo universal dejan de existir soy una persona y por lo tanto limitado en tiempo y espacio ocupo un pequeño espacio y duro unos pocos instantes ni siquiera puedo concebir que yo sea eterno y todo penetrante Maharaj no obstante lo es a medida que se sumerge profundamente en sí mismo en busca de su verdadera naturaleza descubrirá que sólo su cuerpo es pequeño y sólo su memoria es corta mientras que el vasto océano de la vida es suyo las propias palabras yo y universal son contradictorias la una excluye a la otra Maharaj no es así el sentido de identidad impregna lo universal busque y descubrirá la persona universal que usted mismo es e infinitamente más en cualquier caso comience por realizar que el mundo está en usted no usted en el mundo ¿cómo puede ser? soy sólo una parte del mundo ¿cómo puede la totalidad del mundo estar contenida en la parte excepto por reflejo como en un espejo? Maharaj lo que usted dice es verdad su cuerpo personal es una parte en la cual la totalidad está maravillosamente reflejada pero también tiene usted un cuerpo universal ni siquiera puede decir que no lo sabe puesto que lo ve y experimenta todo el tiempo sólo que usted lo llama el mundo y lo teme pienso que conozco mi pequeño cuerpo mientras que al otro no excepto a través de la ciencia Maharaj su pequeño cuerpo está lleno de misterios y maravillas que usted no conoce ahí también la ciencia es su sola guía la anatomía y la astronomía ambas lo describen a usted incluso si acepto su doctrina del cuerpo universal como teoría de trabajo ¿en qué modo puedo probarla y de qué me sirve? Maharaj si se conoce a sí mismo como el morador de ambos cuerpos no repudiará nada todo el universo será de su incumbencia amará y ayudará tierna y sabiamente a cada cosa viva no habrá choque de intereses entre usted y otros toda explotación cesará absolutamente cada una de sus acciones será beneficiosa cada movimiento suyo será una bendición es todo muy tentador pero ¿cómo debo proceder para realizar mi ser universal? Maharaj tiene dos maneras puede entregar su corazón y su mente al descubrimiento de sí o aceptar mis palabras como verdaderas y actuar consecuentemente en otras palabras o bien se vuelve totalmente interesado en sí mismo o totalmente desinteresado lo que importa es la palabra totalmente debe usted ser extremado para alcanzar lo supremo ¿cómo puedo aspirar a tales alturas pequeño y limitado como yo soy? Maharaj realícese a sí mismo como el océano de la conciencia en el que todo sucede esto no le impide reivindicar su cuerpo como propio usted conoce el mundo exactamente como conoce su cuerpo a través de los sentidos la mente de usted es la que ha separado el mundo exterior a su piel del mundo interior y los ha opuesto esto creó el temor y el odio y todas las desgracias del vivir lo que no entiendo es lo que usted dice sobre ir más allá de la conciencia entiendo las palabras pero no puedo visualizar la experiencia al fin y al cabo usted mismo ha dicho que toda experiencia está en la conciencia Maharaj tiene razón no puede haber experiencia más allá de la conciencia sin embargo está la experiencia de solo ser hay un estado más allá de la conciencia que no es inconsciente algunos lo llaman super conciencia o pura conciencia o conciencia suprema es pura conciencia en sí libre del nexo sujeto objeto he estudiado teosofía y no encuentro nada familiar en lo que usted dice admito que la teosofía solo trata con la manifestación describe el universo y a sus moradores con gran detalle admite muchos niveles de materia y sus correspondientes niveles de experiencia pero no parece ir más allá lo que usted dice va más allá de toda experiencia si no es experimentable ¿por qué hablar de ello en absoluto? Maharaj la conciencia es intermitente llena de resquicios sin embargo hay continuidad en la identidad ¿a qué se debe este sentido de identidad si no a algo más allá de la conciencia? si estoy más allá de la mente ¿cómo puedo cambiarme a mí mismo? Maharaj ¿dónde está la necesidad de cambiar algo? de todos modos la mente está cambiando todo el tiempo observe su mente desapasionadamente esto basta para calmarla cuando está quieta puede usted ir más allá no tenga ocupada la mente todo el tiempo deténgala y sencillamente sea si le da descanso se aquietará y recuperará su pureza y fuerza el pensar constantemente hace decaer la mente si mi verdadero ser siempre está conmigo ¿cómo es que lo ignoro? Maharaj porque es muy sutil y su mente es tosca llena de pensamientos y sentimientos toscos calme y clarifique la mente y se conocerá a sí mismo como usted es ¿necesito la mente para conocerme a mí mismo? Maharaj usted está más allá de la mente pero conoce con la mente es obvio que la extensión profundidad y carácter del conocimiento dependen del instrumento que usted use mejore su instrumento y su conocimiento mejorará para conocer a la perfección necesito una mente perfecta Maharaj todo cuanto necesita es una mente tranquila todo lo demás sucederá adecuadamente una vez que la mente esté tranquila del mismo modo que el sol al levantarse vuelve al mundo activo así la conciencia de sí efectúa cambios en la mente a la luz de la conciencia de sí serena y estable se despiertan energías internas que producen milagros sin ningún esfuerzo por parte de usted ¿quiere usted decir que el mayor trabajo se hace no trabajando? Maharaj exactamente comprenda que está destinado a la iluminación coopere con su destino no vaya contra él no lo contrarreste permita que se colme a sí mismo todo lo que usted tiene que hacer es dar atención a los obstáculos creados por la tontería de la mente 14 de agosto de 1971 he venido de Inglaterra y estoy de camino a Madras allí me reuniré con mi padre e iremos en coche por tierra hasta Londres voy a estudiar psicología y no sé muy bien lo que haré cuando obtenga mi título quizá pruebe en psicología industrial o psicoterapia mi padre es doctor en medicina general quizá yo siga en la misma línea pero esto no agota mis intereses hay ciertas preguntas que no cambian con el tiempo tengo entendido que usted tiene algunas respuestas a tales cuestiones y esto me ha hecho venir a verle Maharaj me pregunto si soy el hombre adecuado para responder preguntas sé poco sobre la gente y las cosas solo sé que yo soy y como eso también lo sabe usted somos iguales por supuesto que sé que yo soy pero no sé lo que significa Maharaj usted no es lo que cree que es el yo en el yo soy saber que uno es resulta natural saber que es uno es el resultado de mucha investigación tendrá usted que explorar todo el campo de la consciencia e ir más allá para hacer esto deberá encontrar el maestro adecuado y crear las condiciones necesarias para poder descubrir generalmente hablando hay dos caminos externo e interno o bien vive usted con alguien que conoce la verdad y se entrega completamente a la guía e influencia moldeadora de él o busca usted la guía interior y sigue la luz interior donde quiera que lo lleve en ambos casos sus deseos y temores personales deben ser desatendidos o bien aprende por proximidad o por investigación en el modo pasivo o activo o bien se deja llevar por el río de la vida y el amor representado por su gurú o hace usted sus propios esfuerzos guiado por su estrella interior en ambos casos debe avanzar debe ser serio raros son aquellos que tienen la suerte de encontrar a alguien digno de amor y confianza la mayoría debe seguir el camino duro el camino de la inteligencia y el entendimiento de la discriminación y el desapego viveka vaira guía este es el camino abierto a todos he tenido la suerte de haber venido aquí aunque me marcho mañana una charla con usted puede afectar mi vida entera Maharaj si una vez que usted dice quiero encontrar la verdad su vida entera será profundamente afectada por ello todos sus hábitos mentales y físicos sentimientos y emociones deseos y temores planes y decisiones sufrirán la más radical transformación una vez decidido encontrar la realidad ¿qué hago después? Maharaj depende del temperamento de usted si es usted serio cualquier camino que elija lo llevará a la meta el factor decisivo es la seriedad ¿cuál es la fuente de la seriedad? Maharaj es el instinto hogareño lo que hace al pájaro volver a su nido y al pez al torrente donde nació la semilla vuelve a la tierra cuando el fruto está maduro la madurez lo es todo ¿qué me madurará a mí? ¿necesito experiencia? Maharaj ya tiene toda la experiencia que usted necesita de otro modo no habría venido aquí no necesita acumular más más bien debe usted ir más allá de la experiencia cuanto esfuerzo haga sea cual sea el método sadhana que siga generará más experiencia pero no lo llevará más allá tampoco lo ayudará la lectura de libros que enriquecerá su mente pero la persona que usted es permanecerá intacta si espera algún beneficio de su búsqueda material mental o espiritual ha errado el blanco la verdad no da ventajas no da una posición superior ni poder sobre los demás todo lo que usted obtiene es la verdad y liberarse de lo falso sin duda la verdad te da poder para ayudar a los demás Maharaj esto es pura imaginación por noble que sea en verdad no se ayuda a los otros porque no hay otros usted divide a la gente en noble e innoble y pide a los nobles que ayuden a los innobles usted separa valora juzga y condena en el nombre de la verdad usted la destruye su propio deseo de formular la verdad la niega puesto que no puede estar contenida en las palabras la verdad solo puede ser expresada mediante la negación de lo falso en acción para ello debe usted ver lo falso como falso viveca y rechazarlo vairajía la renunciación de lo falso es liberadora y da energía abre el camino a la perfección ¿cuándo sé que he descubierto la verdad? Maharaj cuando ya no surge la idea esto es verdad eso es verdad la verdad no se afirma ella misma está en ver lo falso como falso y rechazarlo es inútil buscar la verdad cuando la mente está ciega a lo falso debe ser purgada por completo de lo falso antes de que asome en ella la verdad ¿pero qué es falso? Maharaj sin duda alguna lo que no tiene ser es falso ¿qué quiere decir por no tener ser? lo falso está ahí duro como un clavo Maharaj lo que se contradice a sí mismo no tiene ser o solo tiene ser momentáneo lo que viene a ser lo mismo ya que lo que tiene un principio y un final no tiene intermedio es hueco solo tiene el nombre y la forma dados por la mente pero no tiene ni sustancia ni esencia si todo lo que acaba no tiene ser entonces el universo tampoco tiene ser Maharaj ¿quién lo ha negado? por supuesto que el universo no tiene ser ¿qué tiene ser? Maharaj eso que no depende de nada para su existencia que no surge cuando surge el universo ni se pone cuando se pone el universo lo cual no necesita de ninguna prueba pero da realidad a todo cuanto toca la naturaleza de lo falso es parecer real momentáneamente uno podría decir que lo verdadero se convierte en el padre de lo falso pero lo falso está limitado en tiempo y espacio y está producido por las circunstancias ¿cómo voy a eliminar lo falso y afianzar lo real? Maharaj ¿con qué propósito? para poder vivir una vida mejor más satisfactoria integrada y feliz Maharaj todo cuanto es concebido por la mente debe ser falso puesto que está condenado a ser relativo ilimitado lo real es inconcebible y no puede ser aparejado a un propósito hay que quererlo por sí mismo ¿cómo puedo querer lo inconcebible? Maharaj ¿qué otra cosa hay digna de querer? concedido lo real no puede ser deseado como se desea una cosa pero usted puede ver lo irreal como irreal y descartarlo el descartar lo falso es lo que abre el camino a lo verdadero comprendo pero ¿a qué se parece en la vida diaria actual? Maharaj el interés propio y el egocentrismo son los puntos focales de lo falso la vida diaria de usted oscila entre el deseo y el temor obsérvela asiduamente y verá cómo la mente asume innumerables nombres y formas como un río espumeante entre las peñas rastree el motivo egoísta en cada acción y mírelo atentamente hasta que se disuelva para vivir uno debe cuidarse de sí mismo ganar dinero para uno mismo Maharaj no necesita ganarlo para sí mismo pero puede que deba hacerlo para una esposa y un hijo puede que deba seguir trabajando para los demás incluso solo mantenerse vivo puede ser un sacrificio no hay ninguna necesidad de ser egoísta deseche todo motivo egoísta tan pronto como lo vea y no necesitará usted buscar la verdad la verdad lo encontrará a usted hay un mínimo de necesidades Maharaj no han sido satisfechas desde que usted fue concebido abandone la limitación del egoísmo y sea lo que usted es inteligencia y amor en acción pero uno debe sobrevivir Maharaj no puede evitar sobrevivir su ser real es intemporal y está más allá del nacimiento y la muerte y el cuerpo sobrevivirá mientras sea necesario lo importante no es que viva mucho una vida plena es mejor que una vida larga ¿quién va a decir qué es una vida plena? depende de mi fondo cultural Maharaj si busca usted la realidad debe liberarse de todas las bases de todas las culturas de todas las pautas del pensar y el sentir incluso hay que descartar la idea de ser un hombre o una mujer ni siquiera humano el océano de la vida contiene todo no sólo a los humanos así pues primero que nada abandone todas las auto identificaciones y deje de verse como fulano de tal y tal así y asá esto o aquello abandone todo interés propio no se preocupe de su bienestar material o espiritual abandone todo deseo grosero o sutil deje de pensar en logros de ningún tipo es usted completo aquí y ahora no necesita absolutamente nada esto no quiere decir que sea usted tonto y temerario descuidado o indiferente sólo debe cesar la ansiedad básica por uno mismo necesita algo de comida ropa y alojamiento para usted y los suyos pero esto no creará problemas mientras no confunda la avaricia con la necesidad viva en sintonía con las cosas tal como son y no tal como son imaginadas que soy si no soy humano Maharaj eso que lo hace pensar que usted es humano no es humano no es más que un punto de conciencia sin dimensión una nada consciente todo lo que usted puede decir sobre sí mismo es yo soy usted es puro ser conciencia bienaventuranza sad chidananda realizar esto es el fin de toda búsqueda se llega a ello cuando usted ve que todo lo que piensa sobre sí mismo es sólo imaginación y permanece distante en la pura consciencia de lo transitorio como transitorio lo imaginario como imaginario lo irreal como irreal no es en absoluto difícil pero es necesario el desapego el aferrarse a lo falso es lo que hace tan difícil ver lo verdadero una vez que comprende que lo falso necesita tiempo y que lo que necesita tiempo es falso se acerca usted a la realidad que es intemporal siempre en el ahora la eternidad en el tiempo es mera repetitividad como el movimiento de un reloj fluye desde el pasado hacia el futuro interminable una perpetuidad vacía la realidad es lo que hace al presente tan vital tan distinto del pasado y el futuro que son solamente mentales si necesita usted tiempo para lograrlo debe ser falso lo real siempre está con usted no necesita esperar a ser lo que usted es solo no permita a la mente salir fuera de sí mismo a buscarlo cuando quiera algo pregúntese ¿lo necesito realmente? y si la respuesta es no entonces abandónelo ¿no debo ser feliz? puedo no necesitar una cosa pero si puede hacerme feliz ¿no debo tomarla? Mahalash nada puede hacerle más feliz de lo que usted ya es toda búsqueda de felicidad es una desgracia y conduce a más desgracia la sola felicidad digna de ese nombre es la felicidad natural del ser consciente ¿no necesito gran experiencia antes de poder alcanzar tan elevado nivel de conciencia? Mahalash la experiencia solo deja recuerdos tras de sí y añade a la carga que ya es bastante pesada no necesita usted más experiencias bastan las ya pasadas y si siente que necesita usted más mire a los corazones de la gente a su alrededor encontrará tal variedad de experiencias que usted no las podría pasar ni en mil años aprenda de las aflicciones de los demás y sálvese a sí mismo de ello no es experiencia lo que usted necesita sino liberarse de toda experiencia no ansíe experiencia no necesita ninguna ¿no pasa usted mismo por experiencias? Mahalash las cosas suceden a mi alrededor pero no participo en ellas un suceso solo se convierte en experiencia cuando estoy emocionalmente implicado yo estoy en un estado que es completo el cual no busca mejorarse ¿de qué me sirve la experiencia? uno necesita conocimiento educación Maharaj para tratar con las cosas es necesario el conocimiento de las cosas para tratar con la gente uno necesita perspicacia simpatía para tratar consigo mismo no necesita nada sea lo que usted es ser consciente y no se descarríe de sí mismo la educación universitaria es de lo más útil Maharaj sin duda lo ayuda a usted a ganarse la vida pero no le enseña cómo vivir es usted estudiante de psicología eso puede ayudarle en ciertas situaciones pero puede usted vivir mediante la psicología la vida solo es digna de ese nombre cuando refleja la realidad en la acción ninguna universidad le enseñará cómo vivir de modo que cuando llegue la hora de morir pueda usted decir viví bien no necesito vivir de nuevo la mayoría de nosotros muere deseando poder vivir de nuevo tantos errores cometidos tanto dejado sin hacer la mayoría de la gente vegetan pero no viven meramente acumulan experiencia y enriquecen su memoria pero la experiencia es la negación de la realidad que no es ni sensorial ni conceptual ni del cuerpo ni de la mente aunque incluye y los trasciende a ambos pero la experiencia es de lo más útil mediante la experiencia uno aprende a no tocar una llama Maharaj ya le he dicho que el conocimiento es muy útil para tratar con las cosas pero no le enseña a tratar con la gente y consigo mismo cómo vivir una vida no estamos hablando de conducir un coche o ganar dinero para esto necesita usted experiencia pero para ser una luz dentro de sí mismo el conocimiento material no le ayudará a usted para ser sí mismo en el verdadero sentido de la palabra necesita algo más íntimo y profundo que el conocimiento mediato la vida externa de usted no tiene importancia puede hacerse vigilante nocturno y vivir felizmente lo que importa es lo que usted es interiormente debe usted ganar su paz y su gozo interior es mucho más difícil que ganar dinero ninguna universidad puede enseñarle a ser usted mismo el único modo de aprender es con la práctica empiece a ser sí mismo inmediatamente deseche todo lo que usted no es y profundice más y más del mismo modo que un hombre cavando un pozo desecha todo lo que no es agua hasta llegar al estrato portador de agua igualmente debe usted descartar todo lo que no es suyo hasta que no queda nada que pueda ser rechazado se dará cuenta de que lo que queda no es nada a lo que pueda agarrarse la mente ni siquiera es usted un ser humano simplemente es un punto de conciencia coextensivo con el tiempo y el espacio y más allá de ambos la causa última ella misma incausada si me pregunta quién es usted mi respuesta sería nada en particular no obstante yo soy si usted no es nada en particular entonces debe ser lo universal Maharaj ¿qué es ser universal? no como concepto sino como modo de vida no separar no oponer comprender y amar a todo cuanto entra en contacto contigo eso es vivir universalmente ser capaz de decir verdaderamente yo soy el mundo el mundo es mío en el mundo estoy en mi hogar el mundo me pertenece cada existencia es mi existencia cada conciencia mi conciencia cada aflicción mi aflicción y cada gozo mi gozo esto es la vida universal sin embargo mi ser real y el de usted está más allá del universo y por lo tanto más allá de las categorías de lo particular y lo universal es lo que es totalmente autocontenido e independiente lo encuentro difícil de entender Maharaj debe usted concederse tiempo para cavilar estas cosas los viejos surcos en su cerebro deben ser eliminados sin que se formen otros nuevos debe realizarse a sí mismo como lo inamovible detrás y más allá de lo movible el testigo silencioso de todo cuanto sucede ¿quiere decir esto que debo abandonar toda idea de una vida activa? Maharaj en absoluto habrá matrimonio habrá hijos tendrá que ganar dinero para mantener a la familia todo esto sucederá en el curso natural de los acontecimientos puesto que el destino debe colmarse a sí mismo lo pasará usted sin resistencia confrontando las tareas tal como vengan interesado y cabal en las cosas pequeñas y en las grandes pero la actitud general será de un desapego afectuoso de una enorme buena voluntad sin esperar nada a cambio un constante dar sin pedir nada en el matrimonio usted no es ni el esposo ni la esposa usted es el amor entre los dos usted es la claridad y la bondad que vuelve todo ordenado y feliz puede parecerle algo vago pero si piensa un poco hallará que lo místico es de lo más práctico puesto que hace su vida creativamente feliz su conciencia es elevada a una dimensión superior desde la cual ve todo mucho más claramente y con mayor intensidad se da usted cuenta de que la persona que llegó a ser al nacer y que dejará de ser al morir es temporal y falsa usted no es la persona sensual emocional e intelectual oprimida por los deseos y temores encuentre su ser real ¿qué soy yo? es la pregunta fundamental de toda filosofía y psicología profundice en ella 7 4 de septiembre de 1971 Maharaj el buscador es aquel que está en busca de sí mismo pronto descubre que su propio cuerpo no puede ser él una vez que la convicción yo no soy el cuerpo queda suficientemente cimentada como para que él ya no sienta ni piense y actúe en nombre del cuerpo fácilmente descubrirá que él es el ser universal conociendo y actuando en consecuencia que en él y a través de él todo el universo es real consciente y activo este es el núcleo del problema o bien es usted consciente del cuerpo y esclavo de las circunstancias o es usted la conciencia universal misma y con total control de cada suceso sin embargo la conciencia individual o universal no es mi verdadera morada no estoy en ella no es mía no hay nada mío en ella estoy más allá aunque no es fácil de explicar como puede uno no ser ni consciente ni inconsciente sino más allá no puedo decir que estoy en Dios o que soy Dios Dios es la luz y el amor universales el testigo universal yo estoy más allá incluso de lo universal en ese caso usted no tiene ni nombre ni forma ¿qué clase de ser tiene usted? Maharaj yo soy lo que soy ni con forma ni sin forma ni consciente o inconsciente estoy fuera de todas estas categorías está usted utilizando la teoría del neti neti no esto no esto Maharaj no me puede usted encontrar por la mera negación yo soy tanto todo como nada ni ambos ni ninguno estas definiciones se aplican al señor del universo no a mí ¿trata usted de comunicar que simplemente usted no es nada? Maharaj oh no soy completo y perfecto soy la sustancia del ser la esencia del conocer la plenitud de la felicidad no puede usted reducirme al vacío si está usted más allá de las palabras ¿de qué vamos a hablar? metafísicamente hablando lo que usted dice se sostiene no hay contradicción interna pero no hay alimento para mí en ello está completamente más allá de mis necesidades urgentes cuando pido pan usted da joyas son hermosas sin duda pero yo tengo hambre Maharaj no es así le estoy ofreciendo exactamente lo que usted necesita el despertar usted no tiene hambre y no necesita pan usted necesita cesación renuncia desembarazo lo que usted cree necesitar no es lo que necesita yo conozco su necesidad real usted no necesita volver al estado en el que yo estoy su estado natural cualquier otra cosa en la que usted piense es una ilusión y un obstáculo créame no necesita nada excepto ser lo que usted es usted imagina que aumentará su valor mediante la adquisición es como el oro imaginando que la adición de cobre lo mejorará basta con la eliminación purificación de todo cuanto es extraño a su naturaleza todo lo demás es vanidad es más fácil decirlo que hacerlo un hombre llega a usted con dolor de estómago y usted le aconseja que desembuche el estómago por supuesto sin la mente no habría problemas pero la mente está ahí de la manera más tangible Maharaj es la mente quien le dice que la mente está ahí no se deje embabucar todos estos argumentos interminables sobre la mente están producidos por la mente misma para su propia protección continuación y expansión el rechazo a considerar los repliegues y convulsiones de la mente es lo que puede llevarlo a usted más allá de ella señor soy un humilde buscador mientras que usted es la suprema realidad misma ahora el buscador se acerca a lo supremo para ser iluminado ¿qué hace lo supremo? Maharaj escuche lo que continuamente le digo y no se aparte de ello piense en ello todo el tiempo y en nada más habiendo llegado a ese punto abandone todos los pensamientos no solo del mundo sino sobre usted también esté más allá de todo pensamiento en una silenciosa conciencia de ser no se trata de progreso puesto que a lo que llega ya está ahí en usted esperándole de modo que usted dice que debo intentar detener el pensamiento y permanecer fijo en la idea yo soy Maharaj sí cualquier pensamiento que le llegue en conexión con el yo soy vacíelo de contenido no le preste atención sucede que me he encontrado con muchos jóvenes que vienen de occidente y encuentro que hay una diferencia básica cuando los comparo a los hindúes parece como si la psique antakarana de ellos fuera distinta conceptos como el ser la realidad la mente pura la conciencia universal la mente hindú los comprende fácilmente suenan familiares tienen sabor dulce la mente occidental no responde a ellos o simplemente los rechaza concretiza y quiere utilizar inmediatamente lo que sea al servicio de los valores aceptados estos valores a menudo son personales salud bienestar prosperidad algunas veces son sociales una sociedad mejor una vida más feliz para todos todos están conectados con problemas mundanos personales o impersonales otra dificultad con la que a menudo uno se encuentra al hablar con los occidentales es que para ellos todo es experiencia del mismo modo que quieren experimentar la comida la bebida y las mujeres el arte y los viajes así quieren experimentar el yoga la realización y la liberación para ellos es simplemente otra experiencia que puede alcanzarse por un precio se imaginan que tal experiencia puede ser comprada y regatean el precio cuando un gurú se cotiza muy alto en términos de tiempo y esfuerzo se van a otro que ofrece precios a plazos aparentemente muy asequibles pero recargados con condiciones imposibles es la vieja historia de no pensar en el mono al tomar la medicina en este caso son cosas como no pensar en el mundo abandonar todo egoísmo extinguir cada deseo convertirse en perfectos célibes etc naturalmente hay un enorme engaño a todos los niveles y los resultados son nulos algunos gurús en aguda desesperación abandonan toda disciplina no prescriben condiciones aconsejan el no esfuerzo la naturalidad vivir simplemente en una conciencia pasiva sin ninguna pauta de debo y no debo y hay muchos discípulos cuyas experiencias pasadas les llevaron a desagradarse a sí mismos de tal manera que sencillamente no quieren mirarse a sí mismos si no están asqueados están aburridos están hartos del autoconocimiento quieren otra cosa Maharaj permítales que no piensen en sí mismos si no les gusta permítales que estén con un gurú que lo observen que piensen en él pronto experimentarán una clase de bienaventuranza muy nueva que nunca han experimentado antes excepto quizás en la infancia la experiencia es tan inconfundiblemente nueva que atraerá su atención y creará interés una vez despertado el interés seguirá la aplicación ordenada estas gentes son muy críticas y desconfiadas no pueden ser de otro modo al haber pasado por tanto aprendizaje y tanto desencanto por un lado quieren experiencia por el otro lado desconfían de ella solo Dios sabe cómo llegar a ellos Maharaj el verdadero discernimiento y el amor llegarán a ellos cuando tienen alguna experiencia espiritual surge otra dificultad se quejan de que la experiencia no dura de que va y viene de manera fortuita habiendo agarrado el chupete quieren chuparlo todo el tiempo Maharaj la experiencia por sublime que sea no es lo real por su propia naturaleza va y viene la autorrealización no es una adquisición pertenece más bien a la naturaleza del entendimiento una vez que se alcanza no puede perderse por otro lado la conciencia es cambiante fluida sufriendo transformaciones momento a momento no hay que aferrarse a la conciencia y sus contenidos la conciencia retenida cesa tratar de mantener un destello de discernimiento o un estallido de felicidad es destruir lo que se quiere preservar lo que llega debe irse lo permanente está más allá de todas las idas y venidas vaya a la raíz de toda experiencia al sentido de ser más allá del ser y el no ser está la inmensidad de lo real inténtelo una y otra vez para intentarlo uno necesita fe Maharaj primero debe haber el deseo cuando el deseo es fuerte la voluntad de intentarlo llegará no necesita que le aseguren el éxito cuando el deseo es fuerte está usted dispuesto a apostar deseo fuerte fe firme viene a ser lo mismo esta gente no confían ni en sus padres ni en la sociedad ni siquiera en sí mismos todo lo que tocaron se convirtió en cenizas déles una experiencia absolutamente genuina indudable más allá de las argumentaciones de la mente y lo seguirán a usted hasta el fin del mundo Maharaj pero si no estoy haciendo otra cosa incansablemente llevo su atención al solo factor incontroversible el del ser el ser no necesita pruebas prueba todo lo demás si solo profundizaran en el hecho de ser y descubriran la vastedad y la gloria de las que el yo soy es la puerta cruzaran la puerta y fueran más allá sus vidas estarían llenas de felicidad y luz créame el esfuerzo necesario no es nada cuando se compara con los descubrimientos a los que se llega lo que usted dice es cierto pero esta gente no tiene ni confianza ni paciencia incluso un pequeño esfuerzo los cansa es realmente patético verlos ir tentando a ciegas y sin embargo incapaces de agarrarse a la mano que los ayuda básicamente son gente buena pero están totalmente aturdidos yo les digo no podéis tener la verdad en vuestros propios términos debéis aceptar las condiciones a esto contestan algunos aceptarán las condiciones y algunos no la aceptación o la no aceptación es superficial y accidental la realidad está en todo debe haber un camino que todos puedan seguir sin condiciones establecidas Maharaj existe tal camino abierto a todos en cada nivel en cada modo de vida todo el mundo es consciente de sí la profundización y el ensanchamiento de la conciencia de sí es el camino real lo llame aplicación o atestiguación o simplemente atención es para todos nadie está inmaduro para ello y ninguno puede fracasar pero por supuesto no debe usted estar meramente alerta su atención debe incluir también a la mente el atestiguar es básicamente tener conciencia de la conciencia y sus movimientos Buda habló muy elevadamente de la atención prometió que sólo dos semanas de práctica seria eran suficientes para liberar la mente no obstante que pocos lo hacen septiembre de 1971 estuvimos hablando el otro día sobre los modos de la mente moderna occidental y de la dificultad que encuentra en someterse a la disciplina moral e intelectual del Vedanta uno de los obstáculos está en la preocupación de los jóvenes europeos o americanos sobre la condición desastrosa del mundo y la urgente necesidad de arreglarlo no tienen paciencia con gente como usted que predica el perfeccionamiento personal como condición previa al mejoramiento del mundo ellos dicen que ni es posible ni necesario la humanidad está lista para un cambio de sistemas sociales económicos y políticos basta con un gobierno mundial una policía mundial una planificación mundial y la abolición de todas las fronteras físicas e ideológicas no se necesita una transformación personal sin duda la gente moldea a la sociedad pero la sociedad moldea a la gente también en una sociedad humana la gente será humana además la ciencia proporciona la respuesta a muchas preguntas que anteriormente estaban en el dominio de la religión Maharaj no hay duda esforzarse por mejorar el mundo es una ocupación de lo más digna de elogio hecho sin egoísmo clarifica la mente y purifica el corazón pero pronto el hombre se dará cuenta de que persigue un espejismo la mejora local y temporal siempre es posible y se consiguió una y otra vez bajo la influencia de un gran rey o maestro pero acabará pronto dejando a la humanidad en un nuevo ciclo de infortunio en la naturaleza de toda manifestación está el que lo bueno y lo malo se sucedan uno a otro y en igual medida el verdadero refugio está solo en lo inmanifiesto ¿no está usted aconsejando un escape? Maharaj al contrario el único camino a la renovación pasa por la destrucción debe usted fundir las joyas viejas en oro informe antes de poder cambiar el mundo nunca sucedió de otro modo los pocos cuyo impacto fue muy duradero fueron todos conocedores de la realidad alcance el nivel de ellos y solo entonces hable de ayudar al mundo no es a los ríos y las montañas a los que queremos ayudar sino a la gente Maharaj no hay nada malo en el mundo excepto la gente que lo hace malo vaya usted y pídales que se comporten el deseo y el temor los hacen comportarse del modo que lo hacen Maharaj exacto mientras que el comportamiento humano esté dominado por el deseo y el temor no hay mucha esperanza y para saber cómo acercarse a la gente de modo efectivo usted mismo debe estar libre de todo deseo y temor ciertos deseos y temores básicos son inevitables como los relacionados con la comida el sexo y la muerte Maharaj estas son necesidades y como necesidades son fáciles de cubrir incluso la muerte es una necesidad Maharaj habiendo vivido una larga y fructífera vida uno siente la necesidad de morir el deseo y el temor son sólo destructivos cuando son aplicados incorrectamente desee lo correcto y tema lo incorrecto por todos los medios posibles pero cuando la gente desea lo incorrecto y teme lo correcto crea caos y desesperación ¿Qué es correcto y qué es incorrecto? Maharaj en términos relativos lo que causa sufrimiento es incorrecto y lo que lo alivia es correcto en términos absolutos lo que le devuelve a usted a la realidad es correcto y lo que empaña la realidad es incorrecto cuando hablamos de ayudar a la humanidad queremos decir luchar contra el desorden y el sufrimiento Maharaj usted meramente habla de ayudar ¿ha ayudado alguna vez realmente ayudado a un solo hombre? ¿ha puesto alguna vez a una sola alma más allá de la necesidad de posterior ayuda? ¿puede dar a un hombre carácter basado al menos en la total realización de sus deberes y oportunidades cuando no en la perspectiva de su verdadero ser? cuando usted no sabe lo que es bueno para sí mismo ¿cómo puede saber lo que es bueno para los demás? la adecuada provisión de medios de vida es buena para todos puede que usted sea el mismo dios pero necesita un cuerpo bien alimentado para hablarnos Maharaj es usted quien necesita mi cuerpo para hablarle a usted yo no soy mi cuerpo ni lo necesito yo solo soy el testigo no tengo forma propia están ustedes tan acostumbrados a verse a sí mismos como cuerpos que tienen conciencia que sencillamente no pueden imaginar a la conciencia teniendo cuerpos una vez que realicen que la existencia corporal es solo un estado de la mente un movimiento en la conciencia que el océano de la conciencia es infinito y eterno y que cuando en contacto con la conciencia ustedes sean solo los testigos entonces serán capaces de ir más allá de la conciencia para siempre se nos ha dicho que hay muchos niveles de existencia ¿existe y funciona usted en todos los niveles? mientras está usted en la tierra ¿está también en el cielo? Svarga Maharaj no estoy en parte alguna que pueda ser encontrado no soy una cosa a la que se da un lugar entre otras cosas todas las cosas están en mí pero yo no estoy entre las cosas usted me está hablando de la superestructura mientras que a mí me interesan los cimientos las superestructuras se levantan y caen pero los cimientos duran no estoy interesado en lo transitorio mientras que usted no habla de nada más perdóneme una pregunta extraña si alguien con una afilada espada le cortara su cabeza ¿qué diferencia habría para usted? Maharaj absolutamente absolutamente ninguna el cuerpo perderá su cabeza ciertas líneas de comunicación serán cortadas eso es todo dos personas se hablan por teléfono y el cable es cortado a la gente no le pasa nada solamente deben buscar algún otro medio de comunicación el Bhagavad Gita dice la espada no lo corta literalmente es así en la naturaleza de la conciencia está el sobrevivir a sus vehículos es como el fuego quema el combustible pero no a sí mismo del mismo modo que el fuego puede durar más que una montaña de combustible así la conciencia sobrevive a innumerables cuerpos el combustible afecta a la llama Maharaj mientras dura cambia la naturaleza del combustible y cambiará el color y la apariencia de la llama ahora nos hablamos el uno al otro para ello se necesita la presencia a menos que estemos presentes no podemos hablar pero la presencia por sí mismo no basta también debe haber el deseo de hablar por encima de todo queremos permanecer conscientes cargaremos con todo tipo de sufrimiento y humillación pero de buena gana permaneceremos conscientes a menos que nos rebelemos contra este ansia de experiencia y abandonemos lo manifiesto por completo no puede haber alivio seguiremos atrapados usted dice ser el testigo silencioso y también que está usted más allá de la conciencia ¿no hay contradicción en ello? si está usted más allá de la conciencia ¿qué es lo que usted atestigua? Maharaj soy consciente e inconsciente ambas cosas ninguna de ellas no consciente ni inconsciente de todo esto soy el testigo pero en realidad no hay testigo puesto que no hay nada que atestiguar estoy perfectamente vacío de toda formación mental vacío de mente y a la vez totalmente consciente eso trato de expresarlo diciendo que estoy más allá de la mente entonces ¿cómo puedo alcanzarle? Maharaj tenga conciencia de ser consciente y busque la fuente de la conciencia eso es todo muy poco puede ser comunicado en palabras hacer lo que le digo es lo que traerá la luz no mis palabras los medios no importan mucho lo que cuenta es el deseo la urgencia la seriedad 11 de septiembre de 1971 mi amigo es alemán y yo nací en Inglaterra de padres franceses llevo en India desde hace más de un año errando de ashram en ashram Maharaj ¿alguna práctica espiritual sádana? estudios y meditación Maharaj ¿en qué medita usted? en lo que leo Maharaj bien ¿qué está usted haciendo señor? Maharaj estoy sentado ¿y qué más? Maharaj estoy hablando ¿de qué habla usted? Maharaj ¿quiere usted una conferencia? pregunte mejor algo que realmente le incumba sobre lo que tenga fuertes sentimientos a menos que esté usted emocionalmente implicado puede argumentar conmigo pero no habrá comprensión real entre nosotros si usted dice nada me preocupa no tengo problemas me parecerá bien podemos estar callados pero si realmente le incumbe algo entonces tiene sentido el hablar le pregunto yo a usted ¿qué sentido tiene que vaya usted de un lugar a otro? para encontrar gente para tratar de entenderlos Maharaj ¿a qué gente trata de comprender? ¿qué está buscando exactamente? la integración Maharaj si quiere la integración debe usted conocer a quien quiere integrar conociendo gente y observándolos uno llega a conocerse a sí mismo también las dos cosas van juntas Maharaj no van juntas necesariamente lo uno mejora lo otro Maharaj no funciona de ese modo el espejo afecta a la imagen pero la imagen no mejora el espejo usted no es ni el espejo ni la imagen en el espejo habiendo perfeccionado el espejo de modo que refleje correcta y verazmente puede girar el espejo y ver en él un reflejo verdadero de usted verdadero en la medida en que el espejo puede reflejar pero el reflejo no es usted usted es el veedor del reflejo compréndalo claramente cualquier cosa que pueda percibir usted no es la cosa que percibe soy yo el espejo y el mundo es la imagen Maharaj usted puede ver ambos la imagen y el espejo usted no es ninguno de los dos ¿quién es usted? no siga fórmulas la respuesta no está en palabras lo más cerca que puede llegar a decir con palabras es yo soy lo que hace posible la percepción la vida tras el experimentador y su experiencia veamos ahora puede separarse a sí mismo del espejo y de la imagen en el espejo y quedarse completamente solo consigo mismo por entero no no puedo Maharaj ¿cómo sabe que no puede? hay tantas cosas que usted está haciendo sin saber cómo hacerlas digiere hace circular la sangre y la linfa mueve sus músculos todo sin saber cómo de la misma manera usted percibe siente piensa sin saber ni el porqué ni el cómo de ello de modo similar usted es sí mismo sin saberlo como el ser no hay nada mal en usted es lo que es con toda perfección lo que no está limpio ni es veraz es el espejo y por lo tanto le da a usted falsas imágenes no necesita corregirse a sí mismo solo rectificar la idea que tiene de sí mismo aprenda a separarse a sí mismo de la imagen y del espejo recuerde siempre yo no soy ni la mente ni sus ideas hágalo pacientemente y con convicción y llegará sin duda alguna a la visión directa de sí mismo como la fuente del ser conocer amar eterno todo abarcante todo penetrante usted es lo infinito enfocado en un cuerpo ahora solo ve el cuerpo inténtelo seriamente y llegará a ver solo el infinito la experiencia de la realidad dura cuando llega maharaj toda experiencia es necesariamente transitoria pero el cimiento de toda experiencia es inamovible no durará nada que podamos denominar un suceso pero algunos sucesos purifican la mente y otros la ensucian los momentos de profundo discernimiento y amor todo abarcante purifican la mente mientras que los deseos y temores las envidias y la ira las creencias ciegas y la arrogancia intelectual polucionan y embotan la psique ¿es tan importante la autorrealización? maharaj sin ella será usted consumido por deseos y temores repitiéndose a sí mismo incesantemente en un sufrimiento interminable la mayoría de la gente no sabe que puede haber un fin al dolor pero una vez que han oído la buena nueva obviamente la tarea más urgente que puede haber es ir más allá de toda lucha y contienda usted sabe que puede ser libre y ahora depende de usted o bien permanece siempre hambriento y sediento anhelando buscando asiéndose aferrándose siempre perdiendo y sufriendo o sale a buscar de todo corazón el estado de perfección intemporal al que no le puede añadir nada y al que nada se le puede quitar en él hay ausencia de todo temor y deseo no porque fueran abandonados sino porque han perdido su significado hasta aquí le he estado siguiendo a usted ahora que se espera que haga yo Maharaj no hay nada que hacer solo sea no haga nada sea nada de escalar montañas y sentarse en cuevas yo ni siquiera digo sea usted mismo puesto que no se conoce a sí mismo solo sea habiendo visto que usted no es ni el mundo exterior de las cosas perceptibles ni el mundo interior de los pensamientos que usted no es ni el cuerpo ni la mente solo sea seguramente hay grados de realización Maharaj no hay pasos en la autorrealización no hay nada gradual en ello sucede repentinamente y es irreversible uno gira una nueva dimensión desde la cual las dimensiones previas se ven como meras abstracciones del mismo modo que al amanecer usted ve las cosas como son igualmente con la autorrealización usted ve todo tal como es el mundo de la ilusión se deja atrás ¿cambian las cosas en el estado de realización? ¿se llenan de color y significado? Maharaj la experiencia es correcta pero no es la experiencia de la realidad sadhanubav sino la experiencia de la armonía sadhanubav del universo no obstante hay progreso Maharaj solo puede haber progreso en la preparación sadhana la realización es repentina el fruto madura lentamente pero cae de repente y sin retorno estoy en paz física y mentalmente ¿qué más necesito? Maharaj el suyo puede que no sea el estado último reconocerá que ha retornado a su estado natural por una completa ausencia de todo deseo y temor al fin y al cabo en la raíz de todo deseo y temor está el sentimiento de no ser lo que uno es de la misma manera que una articulación dislocada duele solo mientras está fuera de su sitio y se olvida tan pronto como es arreglada igualmente el interés propio es un síntoma de distorsión mental que desaparece tan pronto como uno está en el estado normal sí pero ¿cuál es la sadhana para lograr el estado natural? Maharaj aférrese al sentido yo soy con exclusión de todo lo demás cuando así la mente se aquieta completamente brilla con una nueva luz y vibra con nuevo conocimiento todo llega espontáneamente usted solo necesita aferrarse al yo soy al igual que cuando sale de dormir o de un estado de arrobamiento se siente descansado y sin embargo no puede explicar por qué y cómo ha llegado a sentirse tan bien de la misma manera en la realización usted se siente completo pleno liberado del complejo placer dolor y sin embargo no siempre capaz de explicar lo que ha sucedido por qué y cómo solo puede decirlo en términos negativos ya no hay nada mal en mí sólo comparándolo con el pasado sabe usted que está fuera de él de otra manera es simplemente a sí mismo no trate de transmitirlo a otros si puede hacerlo no es lo real quédese en silencio y obsérvelo en la acción si pudiera usted decirme en qué me convertiré podría ayudarme a observar mi desarrollo Maharaj cómo puede alguien decirle en qué se va a convertir usted cuando no hay de venir usted meramente descubre lo que usted es todo amoldarse uno mismo a una pauta es una penosa pérdida de tiempo no piense ni en el pasado ni en el futuro sólo sea cómo puedo solamente ser los cambios son inevitables Maharaj los cambios son inevitables en lo cambiante pero usted no está sujeto a ellos usted es el fondo cambiante en el cual son percibidos los cambios todo cambia el fondo también cambia no es necesario un fondo incambiable para notar los cambios el ser es momentáneo es meramente el punto donde el pasado se encuentra con el futuro Maharaj por supuesto que el ser basado en la memoria es momentáneo pero tal ser demanda una continuidad sin ruptura tras él usted sabe por experiencia que hay lapsos cuando su ser es olvidado ¿qué lo devuelve a la vida? ¿qué lo despierta a usted por la mañana? debe haber algún factor constante que enlace los lapsos en la conciencia si lo observa cuidadosamente encontrará que incluso su conciencia diaria ocurre en destellos con lapsos interponiéndose todo el tiempo ¿qué hay en los lapsos? ¿qué puede haber sino su ser real que es intemporal para el cual el estar alerta y la desatención son uno? ¿hay algún lugar en particular al que usted me aconsejaría ir para la realización espiritual? Maharaj el único lugar adecuado es su interior el mundo exterior ni puede ayudar ni obstruir ningún sistema ningún modelo de acción lo llevarán a la meta abandone todo trabajar para el futuro concéntrese totalmente en el ahora esté solo interesado en su respuesta a cada momento de la vida tal como sucede ¿cuál es la causa de la necesidad de andar errante? Maharaj no hay causa meramente usted sueña que anda errante en pocos años su estancia en India le parecerá como un sueño en ese momento soñará algún otro sueño dese cuenta que no es usted quien se mueve de sueño en sueño sino que el sueño fluye ante usted y usted es el testigo inmutable ningún suceso afecta a su ser real esta es la verdad absoluta ¿no puedo moverme por ahí físicamente y mantenerme estable interiormente? Maharaj puede pero ¿con qué propósito? si es serio se dará cuenta que al final acabará harto de errar y se arrepentirá de la pérdida de energía y tiempo para encontrarse a sí mismo no necesita dar ni un solo paso ¿hay alguna diferencia entre la experiencia del ser Atman y la del absoluto? ¿Brahman? Maharaj no puede haber experiencia de lo absoluto puesto que está más allá de toda experiencia por otro lado el ser es el factor experimentador en cada experiencia y así en cierto modo valida la multiplicidad de experiencias el mundo puede estar lleno de cosas de gran valor pero si no hay nadie para comprarlas carecen de precio lo absoluto contiene todo cuanto puede ser experimentado pero sin el experimentador es como si no hubiera nada eso que hace la experiencia posible es lo absoluto lo que la hace real es el ser ¿no alcanzamos lo absoluto a través de una graduación de experiencias? Comenzando con la más tosca acabamos con la más sublime Maharaj no puede haber experiencia sin desearla puede haber graduación entre los deseos pero entre el deseo más sublime y la liberación de todo deseo hay un abismo que debe ser cruzado lo irreal puede parecer real pero es transitorio lo real no teme al tiempo ¿no es lo irreal la expresión de lo real? Maharaj ¿cómo puede ser? es como decir que la verdad se expresa a sí misma en sueños para lo real lo irreal no existe parece real solo porque usted cree en ello póngalo en duda y ello cesa cuando está enamorado de alguien usted le da realidad imagina que su amor es todopoderoso y eterno cuando termina usted dice creí que era real pero no lo era la transitoriedad es la mejor prueba de la irrealidad lo que está limitado en tiempo y espacio y es sólo aplicable a una persona no es real lo real es para todos y para siempre por encima de todo lo demás usted se aprecia a sí mismo no aceptaría nada a cambio de su existencia el deseo de ser es el más fuerte de todos los deseos y sólo desaparecerá con la realización de su verdadera naturaleza incluso en lo irreal hay un toque de realidad Maharaj sí la realidad que usted le imparte tomándolo por real habiéndose convencido a sí mismo está usted limitado por su convicción cuando el sol brilla aparecen los colores cuando el sol se pone desaparecen ¿dónde están los colores sin la luz? esto es pensar en términos de dualidad Maharaj todo pensar está en la dualidad en la identidad no sobrevive ningún pensamiento septiembre de 1971 Maharaj ¿de dónde viene usted? ¿a qué ha venido? vengo de América y mi amigo es de la República de Irlanda vine hace seis meses y he estado viajando de Ashram en Ashram mi amigo vino solo Maharaj ¿qué ha visto usted? he estado en el Siri Ramanashram y también he visitado Rishikesh ¿puedo preguntarle cuál es su opinión sobre Ramana Maharashi? Maharaj ambos estamos en el mismo antiguo estado ¿pero qué sabe usted del Maharaj usted se toma a sí mismo por un nombre y un cuerpo de modo que todo cuanto percibe son nombres y cuerpos? si se encontrara con el Maharaj ¿qué sucedería? Maharaj probablemente nos sentiríamos muy felices incluso puede que intercambiáramos unas pocas palabras ¿lo reconocería él a usted como un hombre liberado? Maharaj por supuesto del mismo modo que un hombre reconoce a un hombre un nanny reconoce a un nanny usted no puede apreciar lo que no ha experimentado usted es lo que cree ser pero no puede creer ser lo que no ha experimentado para hacerme ingeniero debo aprender ingeniería para convertirme en Dios ¿qué debo aprender? Maharaj debe desaprender todo Dios es el fin de todo deseo y conocimiento ¿quiere usted decir que me convierto en Dios meramente abandonando el deseo de ser Dios? Maharaj hay que abandonar todos los deseos porque usted toma la forma de sus deseos cuando no quedan deseos usted vuelve a su ser natural ¿cómo llegó a saber que he alcanzado la perfección? Maharaj no puede conocer la perfección solo puede conocer la imperfección para que haya conocimiento debe haber separación y desarmonía puede conocer lo que usted no es pero no puede conocer su ser real lo que usted es solo puede serlo la entera aproximación es por medio de la comprensión la cual está en el ver lo falso como falso pero para comprender debe usted observar desde fuera el concepto vedántico de maya la ilusión se aplica a lo manifestado por lo tanto nuestro conocimiento de lo manifestado es incierto pero debemos ser capaces de confiar en nuestro conocimiento de lo inmanifestado Maharaj no puede haber conocimiento de lo inmanifestado lo potencial es incognoscible solo puede conocerse lo efectivo ¿por qué debe el conocedor permanecer desconocido? Maharaj el conocedor conoce lo conocido ¿conoce usted al conocedor? ¿quién es el conocedor del conocedor? usted quiere conocer lo inmanifestado pero ¿puede usted decir que conoce lo inmanifestado? conozco cosas e ideas y las relaciones entre ellas es la suma total de todas mis experiencias Maharaj ¿todas? bueno todas las experiencias reales admito que no puedo conocer lo que nos sucedió Maharaj si lo manifestado es la suma total de todas las experiencias reales incluyendo a sus experimentadores ¿cuánto conoce usted del total? desde luego una parte muy pequeña ¿y qué es lo poco que conoce? Algunas experiencias sensoriales en relación conmigo mismo Maharaj ni siquiera eso solo sabe que usted reacciona quien reacciona y a qué reacciona no lo sabe usted mediante el contacto usted sabe que existe yo soy el yo soy esto yo soy aquello son imaginarios conozco lo manifestado porque participo en ello admito que mi parte en ello es muy pequeña sin embargo es tan real como la totalidad y lo que es más importante yo le doy significado sin mí el mundo es oscuro y silencioso Maharaj una luciérnaga iluminando el mundo usted no da sentido al mundo usted se lo encuentra profundice en sí mismo y encuentre la fuente de la que fluye todo significado sin duda no es la mente superficial la que puede dar significado ¿qué me hace limitado y superficial? Maharaj lo total está abierto y disponible pero usted no lo tomará está usted apegado a la persona que usted cree ser sus deseos son estrechos sus ambiciones mezquinas al fin y al cabo sin un centro de percepción ¿dónde estaría lo manifestado? no percibido lo manifiesto es como lo inmanifiesto y usted es el punto perceptor la fuente no dimensional de todas las dimensiones conozcase a sí mismo como lo total ¿cómo puede un punto contener un universo? Maharaj en un punto hay bastante espacio para una infinidad de universos no falta capacidad la autolimitación es el único problema pero usted no puede escapar de sí mismo por lejos que vaya regresa a sí mismo y a la necesidad de comprender este punto que es como nada y a la vez la fuente de todas las cosas vine a India buscando un profesor de yoga y sigo buscándolo Maharaj ¿qué tipo de yoga quiere usted practicar? ¿el yoga del tomar o el yoga del dar? ¿al final no son lo mismo? Maharaj ¿cómo es posible? el uno esclaviza el otro libera la motivación es de suprema importancia la libertad llega mediante la renunciación toda posesión es esclavizante ¿por qué debo abandonar lo que tengo la fuerza y el coraje de aferrar? ¿y si no tengo la fuerza ¿cómo puedo abandonar? no comprendo esta necesidad de abandonar si quieres algo ¿por qué no debes perseguirlo? la renunciación es para los débiles Maharaj si usted no tiene la sabiduría y la fuerza necesaria para renunciar simplemente mire sus posesiones la mera mirada de usted las quemará si puede situarse fuera de la mente pronto descubrirá que la total renunciación de las posesiones es la cosa más obviamente razonable que puede hacer usted crea el mundo y luego se preocupa por ello el hacerse egoísta lo debilita a usted si cree que tiene la fuerza y el coraje para desear se debe a que es joven e inexperto invariablemente el objeto del deseo destruye los medios de adquirirlo y luego él mismo se marchita todo es para bien puesto que le enseña a rehuir el deseo como si fuera veneno ¿cómo debo practicar el desapasionamiento? Maharaj no hay necesidad de práctica no hay necesidad de ningún acto de renunciación sencillamente aparte su mente de ello eso es todo el deseo es tan solo la fijación de la mente en una idea arránquelo del surco no dándole atención ¿eso es todo? Maharaj sí eso es todo cualquiera que sea el deseo o temor no le haga caso pruebe y vea por sí mismo puede que lo olvide aquí y allá no importa vuelva a intentarlo hasta que el barrido de cada deseo y temor de cada reacción se vuelva automático ¿cómo puede vivir uno sin emociones? Maharaj puede tener cuantas emociones quiera pero cuídese de las reacciones de las emociones inducidas regúlese enteramente desde su interior no desde fuera el mero abandonar una cosa para procurarse otra mejor no es verdadera renuncia abandónela porque ve su futilidad a medida que vaya renunciando se dará cuenta que crece espontáneamente en inteligencia y poder en amor y gozo inagotables ¿por qué tanta insistencia en renunciar a todos los deseos y temores? ¿no son naturales? Maharaj no lo son son por entero productos de la mente debe usted abandonar todo para saber que no necesita usted nada ni siquiera su cuerpo las necesidades de usted son irreales y sus esfuerzos sin sentido usted imagina que sus posesiones lo protegen en realidad lo hacen vulnerable realícese a sí mismo como algo separado de todo lo que pueda ser señalado como esto o aquello usted es inalcanzable mediante ninguna experiencia sensorial o construcción verbal apártese de ellas niéguese a personalizarse después de haberle escuchado ¿qué debo hacer? Maharaj solo escuchar no le ayudará mucho debe guardarlo en la mente y darle vueltas tratando de comprender el estado mental que me hace decir lo que digo yo hablo desde la verdad alargue su mano y tómela usted no es lo que cree ser se lo aseguro la imagen que usted tiene de sí mismo está hecha de recuerdos y es puramente accidental lo que soy es el resultado de mi karma Maharaj usted no es lo que parece ser karma es solo una palabra que usted ha aprendido a repetir usted nunca ha sido ni será una persona niéguese a considerarse una persona pero mientras ni siquiera dude de ser el señor tal y tal hay poca esperanza cuando usted se niega a abrir los ojos ¿qué se le puede mostrar? imagino que el karma es un poder misterioso que me empuja a moverme hacia la perfección Maharaj eso es lo que le han dicho usted ya es perfecto aquí y ahora lo perfectible no es usted usted imagina ser lo que usted no es deténgalo lo importante es la cesación no lo que usted va a detener ¿no me ha obligado el karma a convertirme en lo que soy? Maharaj nada obliga usted es como usted cree ser deje de creer aquí está usted sentado y hablándome lo que le obliga es su karma Maharaj nada me obliga hago lo que es necesario hacer pero usted hace tantas cosas innecesarias su negativa investigar es lo que crea karma la indiferencia hacia su propio sufrimiento es lo que lo perpetúa sí es verdad ¿qué puede acabar con esta indiferencia? Maharaj el empuje debe llegar desde dentro como una oleada de desapego y compasión ¿puedo encontrar este empuje? Maharaj por supuesto vea su propia condición vea la condición del mundo nos han hablado del karma y la reencarnación de la evolución y del yoga de maestros y discípulos ¿qué debemos hacer con todo este conocimiento? Maharaj déjelo todo tras de sí olvídelo avance descargado de ideas y creencias abandone todas las estructuras verbales todas las verdades relativas todos los objetivos tangibles lo absoluto solo puede ser alcanzado mediante una devoción absoluta no lo haga a medias ¿debo comenzar con alguna verdad absoluta? ¿hay alguna? Maharaj sí hay el sentimiento yo soy empiece con eso ¿nada más es verdad? Maharaj todo lo demás no es ni verdadero ni falso parece real cuando aparece desaparece cuando es negado una cosa transitoria es un misterio creía que lo real era el misterio Maharaj ¿cómo es posible? lo real es simple abierto claro y bondadoso bello y gozoso está completamente libre de contradicciones siempre es nuevo fresco interminablemente creativo el ser y el no ser la vida y la muerte todas las distinciones se funden en lo real ¿puedo admitir que todo es falso pero hace esto inexistente a mi mente? Maharaj la mente es lo que piensa para hacer la verdadera piense de verdad si la forma de las cosas es mera apariencia ¿qué son en realidad? Maharaj en realidad solo hay percepción el percibidor y lo percibido son conceptuales el hecho de percibir es real ¿dónde se sitúa lo absoluto? Maharaj lo absoluto es la patria del percibir hace posible la percepción pero demasiado análisis no lleva a ningún sitio en usted está el núcleo del ser que está más allá del análisis más allá de la mente solo puede conocerlo en acción expréselo en la vida diaria y su luz se hará cada vez más brillante la función legítima de la mente es decirle a usted lo que no es pero si quiere usted conocimiento positivo debe ir más allá de la mente ¿en todo el universo hay alguna cosa que tenga valor? Maharaj sí el poder del amor 22 de septiembre de 1971 nuestra repetida experiencia es que los discípulos causan mucho daño a sus gurús hacen planes y lo realizan sin considerar la voluntad del gurú al final solo hay interminable preocupación para el gurú y amargura para sus discípulos Maharaj sí así ocurre ¿qué obliga al gurú a someterse a estas indignidades? Maharaj el gurú básicamente no tiene deseos ve lo que sucede pero no siente el impulso de interferir no elige no toma decisiones como puro testigo observa lo que está pasando y permanece inafectado pero su tarea sufre Maharaj la victoria siempre es suya al final sabe que si los discípulos no aprenden de las palabras del gurú aprenderán de sus propios errores interiormente él permanece tranquilo y silencioso no tiene el sentido de ser una persona separada todo el universo es suyo incluyendo a sus discípulos y sus mezquinos planes nada en particular le afecta o lo que viene a ser lo mismo todo el universo le afecta en igual medida ¿no existe la gracia del gurú? Maharaj su gracia es constante y universal no es dada a uno y negada a otro ¿cómo me afecta personalmente? Maharaj es por la gracia del gurú que la mente de usted está buscando la verdad y mediante la gracia la encontrará la gracia trabaja imprevisiblemente para llevarlo a la última meta y es para todos algunos discípulos están preparados maduros y otros no ¿no debe el gurú elegir y tomar decisiones? Maharaj el gurú conoce lo último e incansablemente impulsa al discípulo hacia ello el discípulo está lleno de obstáculos que él mismo debe sobrepasar el gurú no está muy interesado en las banalidades de la vida del discípulo es como la gravitación el fruto debe caer cuando ya no hay impedimento si el discípulo no conoce la meta ¿cómo puede aclarar los obstáculos? Maharaj la meta es mostrada por el gurú los obstáculos son descubiertos por el discípulo el gurú no tiene preferencias pero aquellos que tienen obstáculos que sobrepasar parece que quedan retrasados en realidad el discípulo no es distinto del gurú es el mismo centro no dimensional de percepción y amor en acción es solo la imaginación y la autoidentificación con lo imaginado lo que cerca al discípulo y lo convierte en una persona mientras que por un lado está la gracia por el otro debe haber dedicación a la tarea pero la persona no quiere ser eliminada Maharaj la persona es solamente el resultado de un malentendido en realidad no existe tal cosa los sentimientos los pensamientos y las acciones corren ante el observador en sucesión sin fin dejando huellas en el cerebro y creando la ilusión de continuidad un reflejo del observador sobre la mente crea el sentido yo soy y la persona adquiere aparentemente una existencia independiente en realidad no hay persona solo el observador identificándose con el yo y lo mío el maestro dice al observador no eres esto no hay nada tuyo en esto excepto el pequeño punto de yo soy que es el puente entre el observador y su sueño yo soy esto yo soy aquello es un sueño mientras que el punto yo soy lleva el sello de la realidad en él ha probado usted tantas cosas todo ha quedado en nada solo el sentido yo soy ha persistido incambiable quédese con lo incambiable entre lo cambiante hasta que sea capaz de ir más allá ¿cuándo sucederá? Maharaj sucederá tan pronto como elimine los obstáculos ¿qué obstáculos? Maharaj el deseo de lo falso y el temor a lo verdadero usted como persona imagina que el gurú está personalmente interesado en usted en absoluto para él usted es un estorbo y una molestia que hay que eliminar realmente apunta a su eliminación como factor en la conciencia si yo soy eliminado ¿qué quedará? Maharaj nada quedará todo quedará el sentido de identidad permanecerá pero nunca más la identificación con un cuerpo particular el ser conciencia amor brillará con todo esplendor nunca es la persona quien se libera siempre nos liberamos de ella ¿y no queda huella de la persona? Maharaj queda un vago recuerdo como el recuerdo de un sueño o la primera infancia al fin y al cabo ¿qué hay que recordar? ¿un flujo de sucesos principalmente accidentales y sin sentido? ¿una secuencia de deseos y temores y vanos desatinos? ¿hay ahí algo digno de recordar? la persona es sólo una cáscara que lo aprisiona a usted rompa la cáscara ¿a quién pide usted que rompa la cáscara? ¿quién ha de romper la cáscara? Maharaj rompa las ataduras de la memoria y la autoidentificación y la cáscara se disolverá por sí misma hay un centro que imparte realidad a todo cuanto percibe todo lo que necesita es comprender que usted es la fuente de la realidad que usted da realidad en lugar de tomarla que no necesita ni sostén ni confirmación las cosas son como son porque usted las acepta como son deje de aceptarlas y se disolverán todo cuanto piense con deseo o temor aparece ante usted como si fuera real mírelo sin deseo o temor y la cosa pierde sustancia el placer y el dolor son momentáneos es más simple y más fácil no hacerles caso que actuar en ellos si todas las cosas acaban ¿por qué aparecieron en absoluto? Maharaj la creación está en la propia naturaleza de la conciencia la conciencia causa las apariencias la realidad está más allá de la conciencia mientras somos conscientes de las apariencias ¿cómo es que no somos conscientes de que son meras apariencias? Maharaj la mente encubre la realidad sin saberlo para conocer la naturaleza de la mente usted necesita inteligencia la capacidad de mirar a la mente con una conciencia silenciosa y desapasionada si mi naturaleza es la conciencia todo penetrante ¿cómo pudieron sucederme la ignorancia y la ilusión? Maharaj ni la ignorancia ni la ilusión le sucedieron a usted nunca encuentre al ser al que usted achaca la ignorancia y la ilusión y su pregunta quedará contestada habla usted como si conociera el ser y lo viera bajo el poder de la ignorancia y la ilusión pero de hecho usted no conoce el ser ni es consciente de la ignorancia hágase consciente por todos los medios posibles esto le llevará al ser y se dará cuenta de que no hay en él ni ignorancia ni ilusión es como decir si existe el sol ¿cómo puede haber oscuridad? del mismo modo que habrá oscuridad bajo las piedras por fuerte que sea la luz del sol así habrá ignorancia e ilusión a la sombra de la conciencia yo soy el cuerpo ¿pero por qué llegó a ser la conciencia corporal? Maharaj no pregunte por qué pregunte cómo está en la naturaleza de la imaginación creativa identificarse con sus creaciones usted puede detenerlo en cualquier momento retirándole la atención o mediante la investigación ¿viene la creación antes que la investigación? Maharaj primero usted crea un mundo luego el yo soy se convierte en una persona que no es feliz por varias razones sale a la búsqueda de la felicidad y encuentra un gurú que le dice usted no es una persona averigüe quién es lo hace y va más allá ¿por qué no lo hizo al principio? Maharaj no se le ocurrió necesitó que alguien se lo dijera ¿fue eso suficiente? Maharaj fue suficiente ¿por qué no funciona en mi caso? Maharaj usted no confía en mí porque es débil mi fe Maharaj los deseos y temores han embotado su mente necesita un frotado ¿cómo puedo aclarar mi mente? Maharaj observándola incesantemente la inatención oscurece la atención clarifica ¿por qué los maestros hindúes defienden la inactividad? Maharaj las actividades de la mayoría de la gente no tienen valor si no son abiertamente destructivas dominados por el deseo y el temor no pueden hacer nada bueno cesar de hacer el mal precede el comienzo de hacer el bien de aquí la necesidad de cesar todas las actividades durante un tiempo para investigar los impulsos de uno y sus motivos ver todo lo que es falso en la vida de uno purgar la mente del mal y solo entonces recomenzar el trabajo comenzando con los deberes obvios de uno por supuesto si tiene la oportunidad de ayudar a alguien hágalo también por todos los medios posibles y sin tardanza no lo haga esperar a que usted sea perfecto pero no se convierta en un hacedor del bien profesional no me parece que haya muchos hacedores del bien entre los discípulos la mayoría de los que he encontrado están demasiado absortos en sus propios conflictos mezquinos no tienen corazón para los demás Maharaj ese interés propio es temporal sea paciente con tales personas durante tantos años prestaron atención a todo menos a sí mismos permita que se vuelvan hacia sí mismos para cambiar ¿dónde están los frutos de la conciencia de sí? Maharaj se hace usted más inteligente en la conciencia usted aprende en la conciencia de sí aprende sobre sí mismo por supuesto sólo puede aprender lo que usted no es para saber qué es usted debe ir más allá de la mente ¿no está la conciencia más allá de la mente? Maharaj la conciencia es el punto en el cual la mente alcanza la realidad más allá de sí misma en la conciencia usted no busca lo agradable sino lo verdadero encuentro que la conciencia produce un estado de silencio interior un estado de vacío psíquico Maharaj está bien de momento pero no basta ¿ha sentido usted el vacío todo abarcante en el cual el universo flota como una nube en el cielo azul? Bueno déjeme primero conocer bien mi propio espacio interior Maharaj destruya el muro que separa la idea yo soy el cuerpo y lo interno y lo externo se harán uno ¿debo morir? Maharaj la destrucción física no tiene sentido el aferrarse a la vida sensorial es lo que le ata si pudiera experimentar el vacío interior totalmente la explosión hacia la totalidad estaría cerca mi propia experiencia espiritual tiene sus estaciones a veces me siento glorioso luego de nuevo me hundo soy como un ascensorista subiendo bajando subiendo bajando Maharaj todos los cambios en la conciencia son debidos a la idea yo soy el cuerpo sin ella la mente se vuelve muy estable hay puro ser libre de experimentar nada en particular pero para realizarlo debe usted hacer lo que le dice su maestro el escuchar solo incluso memorizando no basta si no lucha duro para aplicar cada una de las palabras del maestro en su vida diaria no se queje de que no progresa todo progreso real es irreversible los altibajos solo muestran que la enseñanza no ha sido tomada en serio y traducida en acción totalmente el otro día usted nos dijo que no existía el karma sin embargo vemos que cada cosa tiene una causa y la suma total de todas las causas puede denominarse karma Maharaj mientras usted crea ser un cuerpo achacará causas a todo yo no digo que las cosas no tengan causas cada cosa tiene innumerables causas y es como es porque el mundo es como es cada causa en su ramificación recubre el universo cuando usted realiza que es absolutamente libre para ser lo que consienta ser que usted es lo que parece ser debido a la ignorancia o la indiferencia entonces es libre para rebelarse y cambiar usted se permite ser lo que no es está usted buscando las causas de ser lo que no es es una busca futil no hay otras causas excepto el ignorar su ser real el cual es perfecto y está más allá de toda causación puesto que de todo cuanto sucede todo el universo es responsable y usted es la fuente del universo no sé nada respecto a ser la causa del universo Maharaj porque no lo investiga pregunte busque en su interior y sabrá ¿cómo puede una mota como yo crear el vasto universo? Maharaj en un hospital cada paciente se convierte en el centro de una inmensa y compleja actividad de ensueño cuando usted se infecta con el virus de yo soy el cuerpo todo un universo llega a ser pero cuando está harto de él usted alimenta unas ideas fantasiosas sobre la liberación y sigue líneas de acción totalmente futiles se concentra medita tortura su mente y su cuerpo hace todo tipo de cosas innecesarias y naturalmente omite lo esencial que es la eliminación de la persona al principio puede que tengamos que orar y meditar durante algún tiempo antes de estar listos para la autoinvestigación Maharaj si así lo cree continúe para mí todo retraso es una pérdida de tiempo puede usted ahorrarse toda la preparación e ir directamente a la búsqueda última dentro de sí de todos los yogas es el más simple y el más corto 25 de septiembre de 1971 Maharaj está usted de vuelta en India ¿dónde ha estado? ¿qué ha visto? Vengo de Suiza estuve allí con un hombre notable que pretende haberse realizado en el pasado hizo muchos yogas y tuvo muchas experiencias que desaparecieron ahora no pretende tener ningún conocimiento o capacidad especiales lo único inusual en él está conectado con las sensaciones es incapaz de separar al veedor de lo visto por ejemplo cuando ve un coche abalanzándose hacia él no sabe si es un coche abalanzándose sobre un hombre o un hombre sobre un coche él parece ser ambos al mismo tiempo el veedor y lo visto se han hecho uno sea cual sea lo que ve se ve a sí mismo cuando le hice algunas preguntas vedánticas me dijo realmente no puedo contestar no lo sé todo lo que conozco es esta extraña identidad con todo cuanto percibo sabe usted esperaba cualquier cosa menos esto en general es un hombre humilde no hace discípulos y de ningún modo se pone a sí mismo en un pedestal está dispuesto a hablar de esta extraña condición pero eso es todo Maharaj ahora él sabe lo que sabe todo lo demás se acabó por lo menos todavía habla pronto puede que deje de hablar ¿qué hará entonces? Maharaj la inmovilidad y el silencio no son inactivos la flor llena el espacio con perfume la vela con luz no hacen nada y sin embargo cambian todo con su mera presencia puede fotografiar la vela pero no su luz puede conocer al hombre su nombre y apariencia pero no su influencia su propia presencia es acción ¿no es natural ser activo? Maharaj todo el mundo quiere ser activo pero ¿dónde se originan las acciones? no hay punto central cada acción engendra otra acción dolorosamente y sin sentido en una sucesión interminable ahí no hay alternación de trabajo y quietud primero encuentre el centro inmutable donde nace todo el movimiento del mismo modo que una rueda gira alrededor de un agujero vacío así debe usted estar siempre en el centro y no girando en la periferia ¿cómo puedo hacerlo en la práctica? Maharaj cuando quiera que un pensamiento o emoción de deseo o temor llegue a su mente sencillamente apártese de ello suprimiendo mis pensamientos y sentimientos provocaré una reacción Maharaj no estoy hablando de suprimir solo niégueles atención ¿no debo hacer esfuerzo para detener los movimientos de la mente? Maharaj no tiene nada que ver con el esfuerzo solo apártese mire al espacio entre los pensamientos en lugar de a los pensamientos cuando usted anda entre la multitud no lucha con cada hombre con el que topa sencillamente pasa entre ellos si uso la voluntad para controlar la mente solo reforzará el ego Maharaj por supuesto cuando usted lucha invita a la lucha pero cuando no pone resistencia no encuentra resistencia cuando se niega a jugar el juego está usted fuera de él ¿cuánto tiempo me llevará a liberarme de la mente? Maharaj puede llevar mil años pero realmente no requiere tiempo todo lo que necesita es ansiarlo mortalmente aquí el querer es hacer si es usted sincero lo ha logrado al fin y al cabo es una cuestión de actitud nada le impide ser un nani aquí y ahora excepto el temor temer es impersonal teme al ser impersonal es todo muy simple apártese de sus deseos y temores y de los pensamientos que estos crean y de inmediato se encuentra usted en su estado natural ¿no hay que reacondicionar cambiar o eliminar la mente? Maharaj en absoluto deje su mente tranquila eso es todo no la siga al fin y al cabo la mente no existe como tal cosa aparte de los pensamientos que van y vienen obedeciendo a sus propias leyes no a las de usted los pensamientos le dominan porque está usted interesado en ellos es exactamente como dijo Jesucristo no resistas el mal resistiendo el mal meramente usted lo refuerza si ya veo todo cuanto debo hacer es negar existencia al mal entonces desaparece pero no viene a ser cierto tipo de autosugestión Maharaj la autosugestión está en plena marcha ahora cuando usted cree ser una persona atrapada entre el bien y el mal lo que yo le pido es que acabe con ello que se despierte y vea las cosas como son sobre su estancia en Suiza con ese extraño amigo suyo que ganó usted en su compañía absolutamente nada la experiencia de él no me afectó nada he comprendido una cosa no hay nada que buscar donde quiera que vaya nada me espera al final de la jornada el descubrimiento no es el resultado del transporte Maharaj sí está usted muy lejos de nada que pueda ser ganado o perdido lo llama usted vairagía abandono renunciación Maharaj no hay nada que renunciar basta con que deje de adquirir para dar debe usted tener y para tener debe usted tomar es mejor no tomar es más simple que practicar la renunciación que lleva una forma peligrosa de orgullo espiritual todo este sopesar seleccionar elegir intercambiar es como ir de compras a algún mercado espiritual que se le ha perdido allí que clase de trato va a fijar cuando la intención de usted no es hacer negocios de qué sirve esta interminable ansiedad por elegir el desasosiego no lo lleva a ninguna parte hay algo que le impide ver que no hay nada que usted necesite encuéntrelo y vea su falsedad es como haber tragado algún veneno y sufrir de un anhelo insaciable de agua en lugar de beber más allá de toda medida por qué no eliminar el veneno y liberarse de esta sed abrasadora tendría que eliminar el ego Maharaj el sentido yo soy una persona en tiempo y espacio es el veneno en cierto modo el tiempo mismo es el veneno en el tiempo todas las cosas acaban y nacen otras nuevas para ser a su vez devoradas no se identifique con el tiempo y véale devorar el mundo diga bueno la naturaleza del tiempo es acabar con todo dejémoslo estar no es de mi incumbencia yo no soy combustible ni necesito recolectar gasolina ¿puede existir el testigo sin cosas que atestiguar? Maharaj siempre hay algo que atestiguar sino una cosa su ausencia el atestiguar es natural y no un problema el problema es el excesivo interés que lleva a la autoidentificación usted toma por real cualquier cosa en la que está embebido es el yo soy real o irreal es el yo soy el testigo es el testigo real o irreal Maharaj lo que es puro sin mezcla desapegado es real lo que está manchado mezclado lo que es dependiente y transitorio es irreal no se deje engañar por las palabras una palabra puede transmitir varios significados e incluso contradictorios el yo soy que persigue lo placentero y huye de lo desagradable es falso el yo soy que ve el placer y el dolor como inseparables ve correctamente el testigo que está enredado en lo que percibe es la persona el testigo que permanece a distancia inamovible e intocado es el puesto de observación de lo real el punto en el que la conciencia inherente en lo inmanifiesto contacta a lo manifiesto no puede haber universo sin testigo no puede haber testigo sin el universo el tiempo consume el mundo ¿quién es el testigo del tiempo? Maharaj aquel que está más allá del tiempo el innombrable una asgua encendida movida lo bastante rápido parece un círculo cuando cesa el movimiento queda el asgua similarmente el yo soy en movimiento crea el mundo el yo soy en paz se convierte en lo absoluto es usted como un hombre con una linterna andando a través de una galería solo puede ver lo que está dentro del haz de luz el resto está en la oscuridad si yo proyecto el mundo debo ser capaz de cambiarlo Maharaj por supuesto que puede pero debe dejar de identificarse con él e ir más allá entonces usted tiene el poder de destruir y recrear todo lo que quiero es ser libre Maharaj debe conocer dos cosas de que se va a liberar y que lo mantiene atado ¿por qué quiere usted aniquilar el universo? Maharaj no estoy interesado en el universo dejemos que sea o no sea basta si me conozco a mí mismo si está más allá del mundo entonces usted no le sirve de nada al mundo Maharaj compadezca al ser que es no al mundo que no es embebido en un sueño usted ha olvidado su verdadero ser sin el mundo no hay lugar para el amor Maharaj así es todos estos atributos ser conciencia amor y belleza son reflejos de lo real en el mundo sin lo real no hay reflejo el mundo está lleno de cosas y gentes deseables como puedo imaginarlo no existente Maharaj déje lo deseable a aquellos que desean cambie la corriente de su deseo del tomar al dar la pasión de dar de compartir de modo natural limpiará la idea de un mundo externo fuera de su mente y también la idea del dar solo quedará el puro esplendor del amor más allá del dar y el recibir en el amor debe haber dualidad el amante y el amado Maharaj en el amor ni siquiera existe el uno como puede haber dos el amor es el rechazo a separar a hacer distinciones antes de pensar en la unidad primero debe crear la dualidad cuando ama verdaderamente usted no dice te amo cuando se nombra hay dualidad que me hace volver una y otra vez a la india no puede ser solo lo comparativamente barata que es la vida aquí ni el colorido y la variedad de las impresiones debe haber algún factor más importante Maharaj también está el aspecto espiritual en india la división entre lo externo y lo interno es menor aquí es más fácil expresar lo interno en lo externo la integración es más fácil la sociedad no es tan opresiva sí en occidente todo es tamas y rajas en india hay más sattva armonía y equilibrio Maharaj no puede ir más allá de las gunas ¿por qué elegir sattva? sea lo que usted es donde quiera que esté y no se preocupe de las gunas no tengo la fuerza Maharaj meramente muestra que ha ganado poco en india lo que usted tiene verdaderamente no puede perderlo si estuviera bien asentado en sí mismo el cambio de lugar no le afectaría en india la vida espiritual es fácil no así en occidente uno tiene que amoldarse al medio ambiente en mucha mayor medida Maharaj ¿por qué no crea su propio ambiente? el mundo solo tiene sobre usted tanto poder como usted le dé rebelese vaya más allá de la dualidad no haga diferencia entre oriente y occidente ¿qué puede hacer uno cuando se encuentra en un medio nada espiritual? Maharaj no haga nada sea usted mismo apártese mire más allá puede haber choques en casa los padres raramente comprenden Maharaj cuando conoce su verdadero ser no tiene problemas puede complacer a sus padres o no puede casarse o no ganar mucho dinero o no para usted es igual actúa según las circunstancias no obstante en íntimo contacto con los hechos con la realidad de cada situación ¿no es un estado muy alto? Maharaj o no es el estado normal usted lo llama alto porque lo teme primero libérese del temor vea que no hay nada que temer la valentía es la puerta hacia lo supremo ningún esfuerzo me puede hacer valeroso Maharaj la valentía llega por sí misma cuando usted ve que no hay nada que temer cuando camina por una calle abarrotada sencillamente sobrepasa a la gente a algunos los ve a otros solo les echa un vistazo pero usted no se detiene el detenerse es lo que crea el embotellamiento siga moviéndose desestime los nombres y las formas no se apegue a ellos su apego es la atadura ¿qué debo hacer cuando un hombre me abofetea? Maharaj reaccionará usted según su carácter innato o adquirido ¿es inevitable? ¿estoy yo? ¿está el mundo condenado a permanecer como somos? Maharaj un joyero que quiere remodelar un ornamento primero lo funde y lo hace oro informe de modo similar uno debe retornar al estado original antes de que puedan surgir un nombre y una forma nuevos la muerte es esencial para la renovación siempre está usted subrayando la necesidad de ir más allá del distanciamiento de la soledad apenas si usa los términos correcto e incorrecto ¿por qué es así? Maharaj ser uno mismo es correcto es incorrecto no serlo todo lo demás es condicional está usted ansioso por separar lo correcto de lo incorrecto porque necesita una base para la acción siempre anda detrás de hacer una cosa u otra pero la acción personalmente motivada basada en alguna escala de valores apuntando a algún resultado es peor que la inacción porque sus frutos son siempre amargos son la conciencia y el amor uno y lo mismo Maharaj por supuesto la conciencia es dinámica el amor es ser la conciencia es el amor en acción por sí misma la mente puede positivar cualquier número de posibilidades pero a menos que estén impulsadas por el amor no tienen valor el amor precede a la creación sin amor solo hay caos ¿dónde está la acción en la conciencia? Maharaj es usted tan incurablemente funcional a menos que haya movimiento desasosiego alboroto usted no lo llama acción el caos es el movimiento por el movimiento la verdadera acción no desplaza transforma un cambio en el corazón es acción solo recuerde nada percibible es real la actividad no es acción la acción es desconocida oculta incognoscible solo puede conocer su fruto ¿no es Dios el hacedor de todo? Maharaj ¿por qué introduce un hacedor externo? el mundo se recrea fuera de sí mismo es un proceso sin fin lo transitorio procreando lo transitorio el ego de usted es lo que le hace pensar que debe haber un creador crea usted un dios a su propia imagen por lúgubre que sea esa imagen a través del film de la mente proyecta usted un mundo y también un dios para darle causa y propósito todo es imaginación salga de ello qué difícil es ver el mundo como algo puramente mental su realidad tangible parece tan convincente Maharaj este es el misterio de la imaginación que parece tan real puede usted estar casado o ser célibe monje o padre de familia esa no es la cuestión es esclavo de su imaginación o no lo es sea cual sea la decisión que usted tome sea cual sea el trabajo que haga invariablemente estará basado en la imaginación en suposiciones pasando por hechos aquí estoy sentado frente a usted qué parte de imaginación hay en ello Maharaj todo incluso el espacio y el tiempo son imaginados ¿significa que yo no existo? Maharaj yo tampoco existo toda existencia es imaginaria ¿el ser es también imaginario? Maharaj el puro ser llenándolo todo y más allá de todo no es existencia la cual es limitada toda limitación es imaginaria solo lo ilimitado es real cuando me mira a mí ¿qué ve usted? Maharaj le veo imaginando que usted es hay muchos como yo sin embargo cada uno es diferente Maharaj la totalidad de todas las proyecciones es lo que llamamos Mahamaya la gran ilusión pero cuando se mira a sí mismo ¿qué ve usted? Maharaj depende de cómo mire cuando miro a través de la mente veo innumerables gentes cuando miro más allá de la mente veo al testigo más allá del testigo está la intensidad infinita del vacío y el silencio ¿cómo tratar con la gente? Maharaj ¿por qué hacer planes y para qué? tales preguntas muestran ansiedad la relación es una cosa viva esté en paz con su ser interior y estará en paz con todo el mundo dese cuenta que usted no es el dueño de lo que sucede no puede controlar el futuro excepto en asuntos puramente técnicos la relación humana no puede ser planeada tan rica y variada es sencillamente sea comprensivo y compasivo libre de toda mira egoísta claro que no soy el dueño de lo que sucede su esclavo más bien Maharaj no sea ni el dueño ni el esclavo permanezca a distancia ¿implica eso evitar la acción? Maharaj no puede evitar la acción sucede como todo lo demás sin duda mis acciones las puedo controlar Maharaj inténtelo pronto verá que hace usted lo que debe puedo actuar de acuerdo a mi voluntad Maharaj usted conoce su voluntad solo después de haber actuado recuerdo mis deseos las elecciones hechas las decisiones tomadas y realizadas según ello Maharaj entonces lo que deduce es su recuerdo no usted ¿dónde entro yo? Maharaj usted lo hace posible dándole atención ¿no existe el libre albedrío? ¿no soy libre para desear? Maharaj oh no está usted forzado a desear en India la propia idea del libre albedrío parece tan ridícula que no hay palabra para ello la voluntad es compromiso fijación cautiverio soy libre de elegir mis limitaciones Maharaj debe ser libre primero para ser libre en el mundo debe liberarse del mundo si no su pasado decide por usted y su futuro está usted atrapado entre lo que ha sucedido y lo que debe suceder llámelo destino o karma pero nunca libertad primero regrese a su verdadero ser y luego actúe desde el corazón del amor en lo manifestado ¿cuál es el sello de lo inmanifestado? Maharaj no lo hay en el momento que usted comienza a buscar el sello de lo inmanifestado lo manifestado se disuelve si trata de comprender lo inmanifestado con la mente de inmediato va más allá de la mente lo mismo que cuando remueve el fuego con un palo de madera quema usted el palo use la mente para investigar lo manifestado sea como el pollo que picotea la cáscara especular sobre la vida fuera de la cáscara le hubiera servido de muy poco pero picotear la cáscara la rompe desde dentro y libera al pollo similarmente rompa la mente desde dentro mediante la investigación y revelación de sus contradicciones y absurdos ¿de dónde viene el anhelo de romper la cáscara? Maharaj de lo inmanifestado la cáscara? ¿de dónde viene